Anónimo. El libro egipcio de los muertos. De todos los pueblos de la antigüedad, ninguno manifestó por el misterio de la muerte un interés tan apasionado y exclusivo como el egipcio. En la actualidad poseemos unos preceptos de los conjuros que los parientes del muerto colocaban en sus tumbas. Richard Lepcius, en, hizo la primera edición de estas invocaciones mortuorias con el nombre de libro de los muertos, que si bien inexacta ha perdurado hasta nuestros días y que hemos decidido mantener por una coherencia con el lector, que de otra manera se vería confundido. El título real de la obra sería, Salida del alma hacia la luz del día, que refleja de forma algo más completa el verdadero sentido de este texto imperecedero. Versión realizada a través de la revisión de las traducciones anteriores, comparadas con el texto jeroglífico de Wallis Budge. El ordenamiento poético es quizás arbitrario, pero el texto original no tiene ningún tipo de puntuación, tan solo la grave majestuosidad de las aguas del Nilo. El libro egipcio de los muertos. Audiolibro cortesía de la comunidad de audiolectores, búscanos en el canal de Youtube Filosofía y Letras. Director Arturo Garces. Ignoras, o Asclepios, que Egipto es la imagen del cielo, o mejor dicho, que es la proyección aquí todo el orden de las cosas celestes. A decir verdad, nuestra tierra es el centro del mundo. Sin embargo, como los sabios deben prevenir todo, hay una cosa que debéis saber, vendrá un tiempo en el que parecerá que los egipcios han observado en vano el culto a los dioses con tanta piedad y que todas sus santas invocaciones han sido estériles y desatendidas. La divinidad se retirará de la tierra y subirá al cielo, abandonando Egipto, su antigua morada, y dejándolo huérfano de religión, privado de la presencia de los dioses. El país y la tierra, se llenarán de extranjeros y no solamente se descuidarán las cosas santas, sino lo que es aún más duro, la religión, la piedad y el culto a los dioses serán proscriptos y castigados por las leyes. Entonces esta tierra, santificada con tantas capillas y templos, quedará cubierta de tumbas y muertos. O Egipto, Egipto. No quedarán de sus religiones más que vagos relatos en los que la posteridad ya no creerá, y palabras grabadas en piedra que cuenten tu piedad. Hermes Trimegisto Introducción De todos los pueblos de la antigüedad, ninguno ha manifestado por el misterio de la muerte un interés tan apasionado y exclusivo como el egipcio. El rito mortuorio, en las primeras épocas privilegio de los reyes o altos funcionarios, pronto se trasladó a todas las capas sociales, todo ser normal ambicionaba poseerlas, palabras de potencia, las fórmulas para devenir un dios, para sobrevivir en la tumba. Los parientes del muerto solicitaban a los escribas una selección de conjuros la más numerosa que poseemos es la del papiro de Turing, de unos 160 conjuros que, en forma de rollos, colocaban en su tumba. En la actualidad, poseemos unos fragmentos de dimensiones y valor innegables. Richard Lepcius hizo la primera edición en, con el nombre de Libro de los Muertos, que si bien inexacta el nombre correcto es salida del alma hacia la luz del día ha perdurado hasta nuestros días. El cuerpo del volumen consiste en un vasto monólogo del difunto, que dirige tanto a sí mismo como a los dioses y entidades del más allá. Como en todos los textos de origen oriental, la repetición es una de las claves para la transmisión oral de las ideas. La actitud del recitante el difunto es, en general, la de un visionario, las visiones suceden a las visiones, y una cierta incoherencia no está jamás ausente. De las preocupaciones prosaicas bienes, comida, bebida se pasa a sublimes elucubraciones sobre la eternidad y el absoluto. Algunos pasajes son dramáticos, otros patéticos, pero todos imbuidos de una profunda religiosidad. En general, todo depende de la sangre fría del espíritu, si no ha sido puro sobre la tierra, puede sin embargo invocar las palabras de potencia, llamar a los dioses por su nombre, penetrar los misterios del más allá. El antiguo Egipto estaba fascinado por el misterio de la muerte. El universo todo es un gran sarcófago, inmenso, cósmico. En el centro se encuentra Osiris, muerto y momificado, derrotado por las fuerzas del mal. Solo los otros dioses actúan, vengan a Osiris, pero son arrastrados por los peligros y a veces, mueren las diosas viven sollozando y lamentándose. Una atmósfera lúgubre, funeral se extiende sobre toda la vida egipcia. Las fuerzas del mal triunfan. Por cierto Isis y Neftis, a Thor y Neid protegen al mundo, pero Isis, la diosa principal, está viuda, y por ende todo iniciado, todo egipcio, está desprotegido, abandonado. Osiris está muerto, pero Osiris vive. Es el señor de la menti, rey del mundo inferior, juez supremo de los muertos. Existe, pero es un fantasma, un fantasma menos real que los muertos mismos. Y en esto consiste el carácter específico, único, del libro de los muertos, en esta conciliación singular y suprema de un Osiris a la vez presente y ausente. Es un dios símbolo, sus roles caen sobre los otros dioses, Radio, Tum, Horus. La falta de Osiris transforma a la existencia terrestre en irreal, en un crepúsculo para la vida póstuma, la única auténtica. La tragedia de Osiris baña a todo Egipto de una angustia indecible y, como resultado, tenemos una actitud espiritual única en todos los anales del espíritu humano. Toda la atención del hombre está sujeta a su vida futura, y son precisamente estos conjuros los que indican el camino a seguir. Todo es caótico allí, el triunfo al lado del terror, de la barca del radio a las tinieblas del Duat, de los campos de los bienaventurados a la constelación del Anca. Cronológicamente el desarrollo de la, odisea, tras la muerte es el siguiente. El alma franquea el, portal de la muerte, emerge en el más allá, y es deslumbrada por la plena luz del día. El corto fragmento, aparentemente mutilado del conjuro Clvidos nos relata las primeras impresiones. Después de haber recobrado la conciencia, el alma es irresistiblemente atraída hacia el cuerpo que acaba de abandonar, va y viene. Pero las entidades se encargan de guiarla, arrastrándola lejos del sarcófago. Así deberá atravesar una, región de tinieblas, descripta magníficamente en un fragmento realista intercalado en el conjuro ClXXV, que comienza con estas palabras, Otum. ¿A qué lugar llego ahora? Desesperación, lamentos y gritos llenan las tinieblas. El camino está obstruido. La etapa siguiente está constituida por la llegada del difunto ante Osiris, el, Dios bueno, el, Dios del corazón detenido, el rey del mundo inferior. Su morada es el Amenti país occidental, el resto del mundo inferior es el Duat, región sombría y desolada, que contiene el lago de fuego, los campos de fuego el infierno propiamente dicho y los demonios. Una vez delante de Osiris, el difunto glorifica al, Dios del corazón detenido con los brazos elevados en adoración frente al Dios inmóvil, a cuyo lado se encuentran Isis y Neftis, el difunto pronuncia las fórmulas sagradas. A partir de ese momento la unión mística está hecha, el difunto y Osiris son un solo ser. En la etapa siguiente, comparece ante el Tribunal de Justicia presidido, nominalmente, por Osiris, también está presente Maat, la diosa de la justicia, pero no toma parte en el debate. El difunto recita la célebre, confesión negativa, conjuro CXXV. Anubis pesa el corazón del difunto. Si no resiste esta prueba, deberá residir en el reino de Duat, en caso contrario se transformará en un espíritu santificado Yaku. A partir de ese momento una nueva vida comienza para él. Es libre de todos sus actos, de una libertad absoluta. Puede recorrer a su voluntad el cielo, la tierra y el mundo inferior, reconfortar a los condenados, visitar los campos de la paz y los campos de los bienaventurados el paraíso, tanto como la barca de radio o navegar con Kepra por el océano celeste. Él mismo se ha transformado en un dios. Está orgulloso, constata que es joven, vigoroso, que desborda vitalidad, en tanto. Que la mayor parte de los dioses que lo rodean muestran signos de decrepitud. Es por eso que no cesa de proclamarse, el heredero de los dioses. Así se identifica, entonces, con esos dioses, unido a Osiris por su muerte, se transforma en Tum, Ta, Tot. Los dioses saludan a su sucesor. En general, estos dioses son también personificaciones más profundas, la diosa Maat, además de presidir la justicia, es también la noción del orden divino, de orden en el caos, la diosa Ator, madre del mundo, representada con una vaca sagrada, es en sí la naturaleza elemental, en tanto que el dios Kepra preside el devenir universal. Los principales diez dioses, antiguos, mencionados en el libro son, Nunun, el océano cósmico primordial donde reposan los términos de los mundos por venir, Suitefiliut el aire y la humedad, Kevhev, dios de la tierra, Nut, diosa del cielo, Tumatum, el, único, el, solitario, el dios del sol nocturno. Radio ocupa, entre otras cosas, el lugar de Zeus en la teología griega. Y luego, Ta, Amoniknum, Dioses de Miurgos. Así es, brevemente, el, argumento, principal de este, libro. No hemos querido hacer de este trabajo un manual de erudición, si hemos querido preservar su valor poético, tan descuidado por las ediciones anteriores. Es por eso que nos limitamos y nos limitaremos, durante todo el texto, a efectuar sólo las aclaraciones que creamos necesarias para la comprensión de la lectura. La traducción de este volumen fue efectuada revisando las traducciones anteriores y comparándolas con el texto jeroglífico de Wallis Budge. Este texto no tiene ningún tipo de puntuación, tan sólo la grave majestuosidad de las aguas del Nilo. Es quizás una idea arbitraria otorgarle un ordenamiento poético, pero no menos cierto es que una versión, literal, sería imposible, casi diría absurda. La dificultad esencial de la traducción no reside en la literalidad del texto, sino en la comprensión de los sentidos. La traducción de Birch, por ejemplo, es totalmente ininteligible. Los egipcios pretendían que el, libro, estaba inspirado por el propio Thoth, y es este dios quien habla por la boca del difunto conjuro uno, quien revela la voluntad de los dioses. Así que, inspirado en Thoth, y por la esfinge, símbolo de lo enigmático, entregó esta versión que, sin sacrificar escrúpulos de orden gramatical, revela por primera vez el gran valor poético del texto. A.L. Conjuro 1. En los conjuros que aquí comienzan, se narra la salida del alma hacia la plena luz del día, su resurrección en el espíritu, su entrada y sus viajes en las regiones del más allá. Son estas las palabras que deben pronunciarse el día de la sepultura, cuando el alma, separada del cuerpo, ingresa en el mundo del más allá. Salve, Osiris, toro de la menti, he aquí que Thoth, príncipe de la eternidad, habla por mi boca. Ciertamente, soy el gran dios que acompaña a la barca celeste en su navegación. Vengo ahora para luchar junto a ti. Osiris. ¿Por qué soy una de esas antiguas divinidades que hacen triunfar a Osiris frente a sus enemigos en la pesada de las palabras? Osiris, estoy ahora en lo que te rodea, como los otros dioses, nacidos de la diosa Nut, ellos destruyen a tus enemigos y aprisionan a los demonios. Pues yo integro tu séquito, oh horas. En tu nombre, yo salgo al combate. Soy Thoth, que hace triunfar a Osiris frente a sus enemigos, cuando son pesadas las palabras en el gran santuario de Heliópolis. Ciertamente, soy Djedí, hijo de Djedí. Nut, mi madre, me gestó y trajo al mundo en la ciudad de Djedú. Yo soy de los que gimen y lloran por Osiris en las tierras de Rect y logran que Osiris triunfe sobre sus enemigos. Radio ha enviado a Thoth para que Osiris triunfe sobre sus enemigos. He aquí que Thoth me hace triunfar, a mí, sobre sus enemigos. Yo estoy junto a Horus el día en que la momia real de Osiris es vestida y hago brotar los manantiales del agua para purificar, el ser divino del corazón detenido. He aquí que deslizo el cerrojo de la puerta que se abre ante los misterios del mundo inferior. Abrid la vía a mi alma hacia la morada de Osiris. Que, pueda acceder a ella con seguridad. Que salga de ella en paz. Que, no sea repelida a la entrada e impulsada a retroceder. Que le, permitan entrar y salir a su voluntad y que la palabra de la potencia sea triunfadora. Que sus mandatos sean cumplidos en la morada de Osiris. Oh, espíritus divinos, observad. Mi alma marcha a vuestro lado. Ella os habla, está tan bien purificada como vosotros, pues la balanza del juicio se ha declarado a su favor. Que el veredicto de los jueces que me concierne no circule en boca de multitudes. Que sea reconocida como justa y pura mi forma de obrar en la tierra. Que pueda estar erguido, jubiloso, ante Osiris y que pueda aparecer delante de ti, oh príncipe de los dioses. Eh, aquí que arribo a la región de la verdad justicia y que soy coronado como divinidad viviente. Que emane la luz, oh dioses, como uno de vosotros. Que, pueda pisar con mis pies el sol sagrado de Herao y contemplar en su pareja travesía por el cielo a la barca sagrada de Seket. Que no sea rechazado ni impedido de contemplar vuestros rostros, oh dioses del mundo inferior. Que colocado al mismo nivel que los otros dioses, pueda respirar el agradable olor de los alimentos, cuando el sacerdote invoque a los dioses ante mi ataúd estoy en la ciudad de Sekem, junto a Horus, cuando éste arranque a los enemigos el brazo izquierdo de Osiris. Entro y paso, ileso, entre las divinidades resplandecientes el día en que son aniquilados los demonios de Sekem. Acompaño a Horus a las fiestas de Osiris. En el templo de Heliópolis hago ofrendas el sexto día de la fiesta de Denit. Ahora, soy sacerdote Endgedu, a cargo de las libaciones. Y este es el día en que la tierra está en culminación. Y he aquí que en mi presencia se realizan los misterios de Restau. Endgedu, pronuncio las fórmulas consagradas a Osiris. Pues, sacerdote de difuntos, me ocupo de ellos. Soy, igualmente, el gran amo de la sabiduría mágica, cuando se coloca sobre los trineos el barco del dios Sokari. Cuando en las ceremonias en Heracleópolis, hay que perforar la tierra, recibo una azada. Oh, espíritus divinos, que hacéis ingresar a las almas perfectas en la sagrada morada de Osiris. Dejadme marchar a vuestro lado, a mí, alma perfecta. Dejadme penetrar en el santuario de Osiris. Que escuche, como vosotros escucháis, que vea como vosotros veis, quede de pie o sentado, como vosotros, a mi voluntad. Oh vosotros que ofrendáis a las almas perfectas en la mansión sagrada de Osiris, entregad dones consagrados para que mi alma viva. Oh vosotros espíritus divinos, que libráis de obstáculos la vía, y delante de las ofrendas que me son destinadas. Que pueda aproximarme al barco Nesem sin que mi alma ni su amo sean rechazados. Salve, oh Osiris, señor de Amenti. Déjame penetrar en paz en tu reino. Que los señores de la Tierra Santa me reciban con gritos de alegría. Que me otorguen un lugar junto a ellos. Que encuentre a Isis y Neftis en el momento propicio. Que el ser bueno me reciba con favor. Que acompañe a Horus al mundo del restau y a Osiris adhedu. Que pueda pasar por todas las metamorfosis posibles y por todas las regiones del más allá, de acuerdo con los placeres de mi corazón. Rúbrica. Si durante su vida en la Tierra el muerto ha aprendido este conjuro y lo ha hecho escribir en las paredes de su sarcófago, podrá salir o entrar en su mansión a voluntad, sin encontrar a nadie que pueda oponérsele. También estarán a disposición suya pan, cerveza y carne, el altar de radio, vivirá en los campos Ektiarú y compartirá con él las cosechas de trigo y cebada, y allá lejos será fuerte y venturoso como lo fue en la Tierra. Conjuro 2. Para resucitar tras la muerte. Oh tú, Dios del disco lunar, que resplandeces en las soledades nocturnas. Yo, también estoy junto a ti, entre los moradores del cielo que te circundan. Yo, Osiris, muerto, accedo a mi voluntad hora en la región de los muertos, hora en la de los vivos en la Tierra, a cualquier lugar donde me guíe el deseo. Conjuro 3. Para llegar a la luz del día y para vivir tras la muerte. Salve, oh tú, tú que te eleva sobre las profundidades de los abismos cósmicos. Enorme es, ciertamente, tu fulgor. Ante mí, apareces en forma de un león con dos cabezas. Permíteme aprender tu palabra de potencia. Da tu fuerza a los que de pie, ante ti, la escuchan. Aquí estoy y me uno a los innumerables dioses que te circundan, oh, radio. He dado cumplimiento a los mandatos que en la tarde has dado a tus servidores, oh, radio. En verdad, como radio, tras la muerte vivo, día tras día, y como renace todos los días de la víspera, así yo renazco de la muerte. Todos los dioses del cielo se regocijan viéndome vivir, así como se regocijan viendo vivir a Ta, cuando se exhibe en todo su esplendor en el gran templo de Heliópolis. Conjuro 4. Paso por sobre la vía celeste en el restau. Aquí que cruzo los abismos de las aguas celestes que están entre los dos combatientes, y que arribo a los campos de Osiris. Que, pueda disfrutar de ellos a voluntad. Conjuro 5. Para no trabajar en el más allá. Vengo de Hermópolis para erguir el brazo de aquellos que están incapacitados y abatidos. Soy el espíritu vivo de los dioses. Fui instruido en el saber de los espíritus servidores de Thoth. Conjuro 6. Las figurillas mágicas. O tú, figurilla mágica, oyeme. Si he sido convocado si he sido sentenciado a realizar tareas de toda índole, las que obligan a ejecutar a los espíritus de los muertos del más allá, pues entonces, o figurilla mágica. Ahora que posees instrumentos, debes obedecer al hombre en su requerimiento. Debes saber que tú serás la condenada en mi lugar, por los vigilantes de Duat. A cultivar campos, a colmar de agua los canales, a transportar arena del este al oeste. La figurilla contesta. Aquí estoy. Espero tus órdenes. Conjuro 7. El paso por detrás del detestable Apopi. O tú, funesta criatura de cera, que vives para destruir a débiles y desamparados. Aprende que, no soy débil. Que, no soy un alma exhausta y desanimada. Que tus brebajes, no podrán penetrar en mis miembros. Porque el cuerpo de Thumb, es mi propio cuerpo. Y de no agonizar tú mismo. Tampoco los sufrimientos de la agonía podrán llegar a mis miembros. Porque, soy el Thumb en el medio del océano celeste. Y, verdaderamente todos los dioses me favorecen eternamente. Mi nombre es un misterio. Mi morada es sagrada para siempre. Ya no afrontaré más a los jueces del infierno, pues desde ahora acompaño al propio Thumb. Soy impotente. Soy impotente. Conjuro 8. El paso a través de la menti. Yo penetro en los misterios de Hermópolis, pues el mismo Tot ha puesto un sello sobre mi cabeza, y el ojo de Horus que he liberado me ampara, omnipotente. El reluce sobre la frente de radio, padre de los dioses. Ciertamente, yo soy Osiris y permanezco en el amenti. Osiris, que conoce la hora fasta, no vivirá sin que yo viva. Pues yo soy radio, entre los otros espíritus divinos, y no pereceré en toda la eternidad. Arriba pues, tú, Horus resucitado. Los dioses mismos te, consagraron Dios. Conjuro 9. Luego del paso por la tumba. Oh tu gran alma, potente y llena de vigor. M. Aquí. Llego. Te, admiro. He pasado las puertas del, más allá para admirar a Osiris, mi padre divino. Ahora esfumo las tinieblas que te rodean, pues te amo, Osiris, y vengo a admirar tu rostro. Yo he perforado el corazón de sed, he realizado los ritos fúnebres por Osiris, padre mío. Yo despejo los senderos en el cielo y en la tierra, pues soy Osiris, tu hijo, que te ama. He vuelto aquí, con espíritu puro y santificado. Estoy fortificado por palabras de potencia. Dios es del, gran cielo. Espíritus divinos. Todos, vosotros, contempladme. Verdaderamente, habiendo concluido mi viaje llego aquí ante nosotros. Conjuro X. Un encantamiento contra los enemigos. He violado la entrada del cielo. Derribo ahora las puertas del horizonte. Voy por la tierra toda entera. Espíritus superiores están bajo mis órdenes, pues mis poderes mágicos son incontables. Mi boca y mis mandíbulas tienen gran fuerza. Ciertamente, para toda la eternidad, soy el señor del duat, pero los medios de mi ascensión no os serán desvelados. Conjuro XI. Un encantamiento contra los enemigos. Oh tú, espíritu, que devoras tu propio brazo, aléjate de mi senda. Pues yo, soy radio que se eleva en el cielo frente a sus enemigos. Ya no podrán huir de mí, este Dios poderoso los ha dejado entre mis manos. Mi brazo está restaurado como el del amo de la corona. A medida que las diosas serpientes se elevan, yo aligero mis pasos. Ya no seré entregado a mis enemigos, pues colocados en mis manos ya no podrán huir de mí. Estoy de pie como Horus, estoy sentado igual que Ta, soy tan fuerte como Tot, soy imbatible como Tum. Mis piernas me llevan en su correr, de mi boca se oyen palabras de potencia. He aquí que busco por todo el cielo a mis enemigos, que me serán entregados y no podrán ya huir de mí. Conjuro XII. Para entrar y salir a voluntad. Bendito sea tu nombre. Oh radio, guardián de las puertas misteriosas de las que sale un camino hacia que vi la balanza que contiene la verdad y la justicia. Observa. Yo trazo mi camino a través de la tierra. Dios, quiera que pueda, como un niño, renacer a la vida. Conjuro XIII. La entrada a la menti. Entro al cielo como un halcón. Exploro las regiones del cielo como un fénix. Los dioses idolatran a radio y él libera los caminos. Y ya penetro en paz en la bella menti. Estoy aquí, al lado del estanque sagrado de Horus, tengo cautivos a sus perros. Liberada sea la senda para mí. Que penetra en ella y puede idolatrar a Osiris, señor de la vida eterna. Rúbrica. Declamar este conjuro sobre un brazalete de flores a cam, puesto en la oreja derecha del muerto, declamar del mismo modo, sobre otro brazalete, liado con un paño de tinte púrpura, en el que se inscribirá el nombre del difunto en el día de sus funerales. Conjuro XIV. Para finalizar con el sentimiento de vergüenza que aqueja. Al corazón de los dioses. O dioses, reguladores de los ritmos sagrados, vosotros que dirigís el desarrollo de los misterios. Que vuestros nombres sean glorificados. Oíd mis palabras. Ciertamente, los dioses se avergüenzan y confunden cuando descubren mis maldades, pero con los golpes que hará caer sobre mis pecados el Dios de la verdad y de la justicia mis culpas y defectos se esfumarán. Oh, Dios de la verdad y de la justicia, aniquila el mal que habita en mí. Borra mi maldad y mis crímenes, expulsa de mi corazón todo el mal que podría alejarme de ti, para que la paz sea entre nosotros. Y tú, oh Señor de las ofrendas, te traigo aquí lo que te dará vida, con el fin de que yo también pueda tenerla. Y el sentimiento vergonzosamente que anida en tu corazón, por mi causa. Destrúyelo para toda la eternidad. Conjuro 15. Un himno a la gloria de radio. Salve, oh, radio. Como tú te elevas sobre el horizonte, y como Orucuti culminas en el cielo. Tu belleza alegra mis ojos y tus rayos dan luz a mi cuerpo en la tierra. La paz se expande por los vastos cielos, cuando navegas en tu barca celeste. He aquí que el viento impulsa las velas y regocija tu corazón, cruzas al cielo con ligera marcha. Son abatidos tus enemigos y la paz te rodea. Los genios planetarios recorren sus órbitas cantando tu gloria. Cuando detrás de las montañas del oeste, bajas en el horizonte, los genios de las estrellas fijas te adoran hincándose ante ti. Al alba y por la tarde, es grande tu hermosura. Oh tú, Señor de la vida y del orden de los mundos. Gloria a ti, oh radio, cuando te elevas en el horizonte, y cuando como Tum, por la tarde te acuestas. Pues ciertamente, tus rayos son bellos cuando desde la cumbre de la bóveda celeste te dejas ver en todo tu esplendores allí donde vive Nut que te trajo al mundo. He aquí que eres coronado rey de los dioses. Nut, tu madre, diosa del océano celeste, se prosterna, adorándote a ti. El orden y equilibrio de los mundos, de ti fluyen. Cuando partes, desde la mañana hasta la tarde, al llegar, culminas por el cielo a grandes pasos. Tu corazón se regocija y el lago celeste queda en paz. Abatido en el demonio. Sus miembros y vértebras son cercenadas. Favorables vientos impulsan tu barca hacia el puerto. Eres adorado por las cuatro regiones del espacio. Oh tú divina sustancia de la que fluyen todos los seres y las formas. He aquí que has emitido una palabra, y callada, la tierra te escucha. Tú, única divinidad, reinabas ya en el cielo, cuando no era aún la tierra con sus montañas. Tú, el Señor. Tú, el rápido. Tú, el único. Tú, el creador de lo existente. Tú has modelado la lengua de las jerarquía divinas, tú has quitado los seres del primer océano y los has salvado en una isla del lago de Horus. Que, pueda yo respirar el aire cerca de tu nariz y el viento del norte que envía Nut, tu madre. Oh, radio, dígnate a consagrar mi espíritu. Oh, Osiris. Reintegra a mi alma su naturaleza divina. Gloria a ti, oh Señor de los dioses. Sea alabado tu nombre. Oh artífice de obras admirables. Esclarece con tus rayos mi cuerpo que descansa en la tierra por toda la eternidad. Conjuro 16. Solo contiene una viñeta. Conjuro 17. Para entrar en el mundo inferior y para salir de él. Comienzan aquí los himnos de adoración que deben pronunciarse cuando el difunto fuera ya del cuerpo entre en el glorioso mundo inferior y en la bella mente y o sea, cuando asomando a la plena luz del día, puede expresarse a voluntad en todas las formas de la existencia. Entonces, alojado en una sala, podrá jugar a las damas o quizá realizará, por su cualidad de alma viviente, extensos viajes. Y dirá. Yo soy el dios Tum, solitario de los amplios espacios del cielo, soy el dios radio elevándose al alba de los tiempos antiguos, similar al dios Nu. Soy la gran divinidad que procrea a sí misma. Los poderes misteriosos de mis nombres crean las jerarquías celestes Los dioses no se oponen a mi progresión, pues yo soy el ayer y conozco el mañana, el cruel combate que libran los dioses, unos contra otros, es de acuerdo a mis voluntades. Sé el nombre misterioso de la gran divinidad que está en el cielo, soy el gran Fénix de Heliópolis, soy el que guarda el libro del destino, donde se escribe todo lo que fue y todo lo que será. Soy el dios Amsú en el momento en que se hace presente, y las dos plumas de la diosa Maat engalanan mi cabeza. He aquí que arribo a mi patria de origen, y aguardo el lugar de mi morada definitiva. El mal que habitaba en mí ha sido estirpado con sus raíces. Mis defectos y mis vicios han sido barridos. Yo recorro las sendas del más allá. Ciertamente, me son conocidas. Mi marcha sigue al dirección de la ordenación de los mundos. Ahora, arribo al país del horizonte, cruzo el portal sagrado. ¡Oh dioses! Vosotros que os dirigís a mi encuentro, extended vuestros brazos hacia mí. Pues, conseguí ser un dios, vuestro igual. Cuando el ojo divino, en la batalla de Horus Konset estaba por extinguirse, yo restituí su vigor. Y ordené los circuitos celestes. Luego de un gran desmoronamiento de los mundos. Ayer seis nacerá radio, cuando emergía de las profundidades del cielo. Entonces su fuerza es mi fuerza, pues, realmente, soy un espíritu poderoso entre los que circundan a Horus. Oh guardianes del orden de los mundos, salve. Vosotros, jerarquías divinas que circundáis a Siris, que destruís el espíritu del mal. Y vosotros, servidores de la diosa Otepsecus. Permitime alcanzaros. Destruid el mal que se aferra a mi alma. Como purificasteis a los siete espíritus obedientes a su señor, sepa. He aquí a Anubis que ordena sitios para ellos durante este gran día cuyo nombre es. Por aquí, ven. Yo soy aquel cuya alma mora en la doble deidad de Jafi. Yo soy ese gran gato divino, que cortó el árbol sagrado de Heliópolis en la noche de la destrucción de los demonios, esos enemigos de Neverger, o radio. Tú que resides en el huevo cósmico, que resplandeces como oro puro en tu disco solar, que asciendes por sobre el horizonte. Y navegas por un cielo de bronce. Tú, inigualable, único entre los dioses. El cielo sostenido por los pilares del dios Su, tú lo recorres en toda su extensión. Un hálito de fuego emerge de tu boca y tus gloriosos espíritus alumbran las dos tierras. O radio. Presérvame de ese demonio. Que tiene su faz oculta tras un velo los brazos de la balanza son tus dos cejas, cuando en la noche fatal mis pecados antes de ser destruidos serán computados. Presérvame de esos espíritus guardianes provistos de largos cuchillos y cuyos dedos hacen tanto mal. Yo sé, la mortandad de los servidores de Osiris es su placer. Que, carezcan de fuerza para conmigo. Que no me lleven hacia sus calderas, pues yo sé vuestros nombres, o dioses, como sé quién es el ser divino oculto en los dominios de Osiris, cuyo ojo. Bien que él mismo se mantenga invisible y velado reluce en el cielo. Rodeado por una envoltura de fuego que emerge de su boca anda por el cielo dando órdenes al dios del nilo celeste, y no obstante se mantiene invisible. Logre yo ser fuerte en la tierra, junto al radio. Logre arribar en paz hacia mi puerto de amarte, junto a Osiris. Logre, oh dioses, hallar puras en vuestros altares las ofrendas que me son destinadas. Porque yo soy de los que van tras Osiris. Y él, libro de las metamorfosis, dice. Yo vuelo como un halcón. Grito como un ganso salvaje, como Nebkau, nunca pereceré. Hortum, príncipe de los dioses. Tú que siempre contemplas la inmensidad del espacio, guárdame de este demonio cuyo rostro se parece al de un can, pero cuyas cejas se asemejan a las de un hombre. Él monta guardia en los canales del lago del fuego, él devora los cadáveres. Él acuchilla los corazones y arroja inmundicias. Y sin embargo, él permanece invisible. Oh tú, poderoso señor de las dos tierras, amo de los demonios rojos, sé que dominas los sitios de las ejecuciones y que los intestinos de los difuntos son tu comida preferida. Aléjate. Ahora, la corona real acaba de colocarse en la cabeza de cierta deidad de Heracleópolis, primera entre los dioses, el día de la reunión de las dos tierras ante Osiris. Oh Dios de la cabeza de Camero, señor de Heracleópolis, destruye el mal que se prende a mi alma. Guíame por los senderos de la vida eterna. Presérvame de este espíritu demoníaco que atisba en las tinieblas, porque se adueña de las almas y engulle los corazones. Se alimenta de inmundicias y de todo lo putrefacto. Las almas cálidas e indefensas le temen. Oh Kepra, tú que remas en la barca celeste. Las jerarquías divinas que forman tu cuerpo se descubren ante mis ofuscados ojos. Oh Kepra. Presérvame de los espíritus que ejercen custodia en la proximidad de los condenados. ¿Por qué éstos le fueron dejados por Osiris con mandato de velar sobre sus enemigos? De atarlos y matarlos en sus dominios. No es fácil, ciertamente, huir de esos vigilantes. Que no me atrapen sus cuchillos, que no sea entregado indefenso a sus cavernas de tortura, pues ciertamente nada hice de lo que los dioses abominan, y fui lavado de todos mis pecados cuando penetré en Mesket. En el Tenet, ya en la tarde, gozo con mi cena, tú me erige mi morada. Y quien dibuja los planos es el dios de doble cabeza de león. Es así que me alcanzan perfumes sagrados, Horus es purificado, sed cubierto de incienso, yo soy aceptado en esta tierra y tomo posesión de ella con mis propios pies. Yo soy el dios Tum. Llego a mi patria de origen. Retrocede, pues. Retrocede, oh león Reú. Llamas, emergen de tu boca, tu cabeza la circunda el fuego, pero por la fuerza de mi palabra serás repelido. Sabe que estoy alertado, que soy invisible. Y si se dirige a mi encuentro. Derrama su densa cabellera sobre mi rostro. Ahora percibo mi concepción por Isis y mi engendramiento por Neftis. Estas dos diosas acosan a mis enemigos. Me sigue mi potencia acompañada del terror. Mis fuertes brazos siembran el pánico. Incontables seres plenos de amor y de esperanza me rodean por todas partes. Separo las multitudes de los espíritus enemigos y me adueño de las armas de los demonios. Isis y Neftis dan a mi vida dulzura y dicha. Enquerá y en Iunu. Dirijo el acaecer de las cosas a mi capricho. Doy miedo a todas las deidades, porque yo soy, muy grande, mi autoridad es enorme. Arrojo mis flechas contra todos los que blasfeman, vivo como me parece. Pues yo soy la diosa Wadgit, dueña de la llama, hay de los que se subleven contra mí. Conjuro 18. El sacerdote dice, o vosotras, soberanas jerarquías del cielo, de la tierra y del mundo de los muertos. Es aquí que secundado por el difunto, llegó a vosotras. Que me quede, pues, para, siempre, con vosotras. El muerto dice, salve oh señor del más allá, Osiris, amo del restau, Dios bueno del santuario de ávidos. Es aquí que llego ante ti. Siempre ha sido fiel mi corazón al camino del bien. Mis ideas nunca fueron habitadas por el mal. En mi pecho ningún, pecado. Nunca mentí premeditadamente, ni actué con falsedad. Que las ofrendas, pues, fluyan hacia mí, que pueda presentarme ante el altar del Señor, de él el dueño de la verdad y la justicia. Pueda, sí, entrar en la región de los muertos, salir de ella según mi voluntad. Que mi alma no sea rechazada. Que pueda contemplar eternamente los espíritus divinos de la luna y el sol. Yo te saludo, oh rey de la región de los muertos, príncipe del reino del silencio. Estoy aquí, ante ti. Sé cuáles son tus deseos y conozco las normas de tu reino, poseo el saber de las formas y de las metamorfosis realizadas en la región de los muertos. Dadme un sitio en tu reino, junto al amo de la verdad y la justicia. Ojalá pueda habitar en la región de los bienaventurados y aceptar ante ti ofrendas sepulcrales. Oh tot, tú que logras que Osiris triunfe sobre sus enemigos protégeme de mis enemigos. En esta noche siniestra. En esta noche de batallas en la que serán destruidos. Los enemigos del señor de los mundos. Aboga por mí ante los tribunales, de Heliópolis. Debusiris de Sekem de Peidep. Detecti de Dgedu de Nairerf de Resatu. Rúbrica. Recitando el conjuro precedente, el difunto, después de su arribo al más allá, podrá salir a la plena luz del día logrará a voluntad revestir las formas de todos los seres. Todo el que lo haya recitado será fuerte en la tierra. Cuando tenga que atravesar las regiones de fuego en el más allá no será apresado por los malos actos cometidos en su vida en la tierra, éstos no lo tendrán prisionero por toda la eternidad. Conjuro 19. La corona de la victoria. Tú preparó para poner en tu frente una corona de victoria, para que, fiel a los dioses puedas vivir eternamente, porque Osiris, señor de la región de los muertos, hace que triunfes sobre tus enemigos, que te ha elegido como su legatario universal. Ven, pues, y canta la gloria de Horus, hijo de Isis y de Osiris, que hace que asciendas por sobre el trono de radio, tu padre divino. Y te otorga el poder sobre las dos tierras. Tú también lo ha resuelto, y esta orden ha sido ejecutada por la jerarquía divina de su séquito, pues todo el poder de Horus, hijo de Isis y de Osiris, ha surgido de la victoria. Del mismo modo que yo seré victorioso, si por siempre. Al triunfo de Horus, hijo de Isis y Osiris, asisten todas las regiones, todos los dioses y todas las diosas, las del cielo y las de la tierra. Este triunfo conseguido ante Osiris era indispensable para que lograse yo triunfar sobre mis enemigos el día en que Horus consigue vencer a Set y sus demonios, yo, difunto, triunfo sobre mis enemigos, en la noche de la fiesta en que el dios Djed es ascendido en Djedu. Ante las divinidades que moran sobre las vías de la muerte. Esto acontece en la noche de los misterios de Letópolis, ante los poderosos seres de Peiredeb, la noche en que Horus se constituye en heredero, la noche de la palabra pesada ante los grandes jueces, la noche en que Horus toma posesión del lugar de nacimiento de los dioses, la noche en que Isis, yacente, vela y llora a su hermano bienamado, la noche en que Osiris triunfa sobre sus enemigos. Es aquí que Horus pronuncia cuatro veces. Las palabras de potencia, y sus adversarios yacen aplastados ya por tierra. Yo, difunto, digo iguales palabras cuatro veces. Ojalá mis adversarios sean abatidos y destrozados. He aquí que Horus, hijo de Isis y Osiris, es alabado en millones de fiestas, en tanto sus enemigos entregados a la gran destrucción del abismo y la nada. Nunca podrán evadir la terrible vigilancia de Kev. Rúbrica. Este conjuro se recitará sobre una corona debidamente consagrada y colocada sobre el rostro del muerto, en este tiempo el celebrante, pronunciando el nombre del difunto, arrojará incienso sobre el fuego. Esto asegurará la victoria del muerto sobre sus enemigos durante el, pasaje, hacia la muerte, y cuando sienta su resurrección, se hallará en las proximidades de Osiris, y allí, mientras contempla la figura del dios, surgirán dos brazos ante él, llevando uno pan, el otro la bebida consagrada. Recitar este conjuro al alba, dos veces seguidas. Este texto es de un poder infalible. Conjuro XX. Otot, tú que das a Osiris la victoria sobre sus enemigos, prende también con tus lazos a mis enemigos. En presencia de todos los dioses y de todas las diosas, en presencia de los grandes dioses de Heliópolis, en la noche de las batallas de Dgedu y de la derrota de los demonios, en la noche en que se pone de pie el Dged en Letópolis, en la noche de las catástrofes entre las tinieblas, que tendrán lugar en Letópolis, en Pei en Dep, en la noche en que Horus adquiere sus derechos de heredero sobre las posesiones de Osiris, su padre, en Recti, en la noche en que Isis se lamenta en avidos ante él. Féretro de su hermano, Osiris, en la noche de las ceremonias de Aker donde se separan a los condenados de los elegidos para cruzar las vías de la muerte, en la noche de la ejecución de las almas condenadas, cuando se realiza en Arerutfien restau la gran ceremonia del cultivo de la tierra. En la noche, por fin, en que Horus vence a sus enemigos. Ciertamente, Horus es grande. Plenos de alegría están los dos horizontes del cielo, y lleno de contento el corazón de Osiris. Otot. Permíteme, pues, triunfar sobre mis enemigos en presencia de las jerarquías de los dioses y de las diosas que juzgan a los difuntos en nombre de Osiris, reunidos detrás de la cámara mortuoria de este dios. Rúbrica. Si un hombre ritualmente puro recita este conjuro, el muerto saldrá, después de su arribo a puerto, al campo luminoso del día, y podrá tomar a su capricho todas de los seres y atravesar sin riesgo la zona del fuego. Conjuro XXI. Para restituir a un muerto los poderes de su boca. Salve, o príncipe de la luz, tú que alumbras la mansión de las tinieblas. Mira. Me presento ante ti santificado y purificado. Más que veo. Tus brazos dirigidos hacia atrás rechazan todo lo que te llega de tus antepasados. Dada mi boca los poderes de la palabra, a fin de que cuando reinen la noche y las nieblas, pueda guiar mi corazón. Conjuro XXI. Para restituir a un muerto los poderes de su boca. He aquí que subo ahora al cielo del universo misterioso, que asemeja al huevo cósmico circundado por sus rayos. Que me sea devuelto el poder de mi boca, que pueda pronunciar ante el Señor del más allá las palabras de potencia. Que no sea rechazado por las jerarquías divinas el ruego de mis dos brazos tendidos con fe, porque en verdad, yo soy Osiris, Señor del restau. Pueda, pues, compartir la aventura de aquellos que se hallan en la cumbre de la escalera celeste. He llegado aquí por voluntad de mi corazón, he cruzado el lago de fuego. Y mi presencia ha extinguido sus llamas. Conjuro XXIII. La apertura de la boca del difunto. Ojalá ta pueda abrir mi boca. Ojalá pueda el Dios de mi ciudad desatar las ataduras que cubren mi rostro. Ojalá tot armado con las palabras de la potencia quite estas funestas vendillas, heredadas de Seth. Ojalá tú pueda arrojarlas a la cara de aquellos enemigos que quieran usarlas para volverme impotente para siempre. Ojalá su, con el arma de hierro que abre la boca de los dioses, pueda abrir mi boca. Pues yo soy Sekhmet, la diosa que mora en la región de los grandes vientos del cielo. Soy el genio de la constelación Shaú. En medio de los espíritus divinos de Heliópolis. Ojalá los dioses y espíritus que escuchen los hechizos en mi contra permanezcan seguros e indiferentes ante ellos. Conjuro XXIV. Un encantamiento para el difunto. Soy el dios Tum. Soy Kepra, el dios del eterno devenir, que escondido en el seno de su madre celeste, Nut, talla y modela su propia forma. Los que residen en el océano celeste vuélvense malos como lobos, los espíritus de las jerarquías vuélvense furiosos como hienas oyendo mis palabras de potencia. Pues a éstas las busco y recojo por doquier con más rapidez que la luz, con más habilidad que un perro de caza o tú que haces navegar la barca de radio, mira. Las velas y vergas de tu barca dilatada son por el soplo del viento, mientras fluye por el lago del fuego en la región de los muertos. He aquí que reúno todas las palabras de poder de todas las regiones en donde se hallaban, así como en el corazón de todo hombre que las haya contenido. Yo las busco y las unifico con más rapidez que la luz, con más habilidad que un perro de caza. Soy aquel que hace nacer los dioses del abismo, y cuando es cumplido su ciclo, los ve bajar hacia la nada y el exterminio mediante el fuego. He aquí que yo unifico todas las palabras de poder que trataba de hallar con más rapidez que la luz, con más habilidad que un perro de caza. Conjuro XXV. Para restituir al difunto su memoria. Que sea restituido mi nombre en el templo del, más allá. Que pueda atesorar el recuerdo de mi nombre cercado por las murallas encendidas del mundo inferior, en el transcurso de la noche en que se contarán los años y enumerarán los meses. Pues yo perduro junto al gran Dios del Oriente Celeste. Todas las divinidades se jalonan detrás de mí, mientras cada una de ellas pasa yo puedo pronunciar sus nombres. Conjuro XXV. Para restituir al difunto su corazón. Que mi corazón, IV, pueda encontrar su lugar. Que mi corazón, a ti, pueda encontrar su lugar. Que mi corazón repose en paz conmigo. Que me comunique con Osiris al este de la pradera en flor. Que pueda subir y descender con mi barca el nilo celeste. Que los poderes de mi boca me sean devueltos, de modo que pueda pronunciar las palabras de potencia. Que los poderes de mis dos piernas me sean restituidos, de modo que pueda caminar. Y de mis brazos, de modo que pueda derrotar a mis enemigos. Que las puertas del cielo permanezcan abiertas para mí. Que pueda que, príncipe de los dioses, abrir mis dos mandíbulas. Que pueda él abrir las pesadas vendas que cubren mis dos ojos. Que, pueda él separar mis dos piernas. Que Anubis, fortalezca mis piernas de modo que pueda mantenerme erguido. Que, pueda la diosa Sekhmet conducirme al cielo. Que los secretos me sean revelados en Memphis. Mi saber visionario lo doy a mi corazón, IV, mi poder mágico lo doy a mi corazón, a ti. Yo dirijo a mis dos brazos y mis dos piernas me obedecen. En verdad, puedo cumplir con la voluntad de Mica. Mi alma no será aprisionada en mi cadáver ante las puertas del más allá, así podré entrar y salir en paz. Conjuro 27. Salve, oh divinidades terribles, que aferran y destruyen los corazones. Vosotros, señores de la duración, príncipes de la eternidad. No aferren nunca mi corazón, IV, ni mi corazón, a ti, que las palabras de acusación no sean pronunciadas en mi contra. Oh vosotros, que hacéis pasar por las metamorfosis, en conformidad con los actos pasados, el corazón del hombre, pueda mi conducta sobre la tierra impedir que me culpen ante vosotros en el más allá. Pues este corazón pertenece al de un Dios, Señor de los nombres mágicos, en el cual las palabras son potentes en su cuerpo. Él ha dirigido su corazón hacia estas entrañas y las ha renovado delante de los dioses. Nadie le habla mucho a este poderoso de lo que ha hecho sobre la tierra. Su corazón, como sus miembros obedecen sus órdenes. Su corazón no lo abandonará jamás. Así que, victoriosos, yo te ordeno que me obedezcas en el mundo inferior y en la región de la eternidad. Conjuro 28. Salve, oh Dios de la doble cabeza de león, mírame. Yo, soy una planta en flor. Por tal, causa el cadalso me horroriza. Ojalá que mi corazón no sea desgajado de mis entrañas por los dioses de Heliópolis que luchan avidamente. Oh tú, espíritu benefactor que hornaste con vendillas la momia de Osiris, tú que enfrentaste, heriste y abatiste a Seth. Obsérvame. Mi corazón que llora ante Osiris rogando está por mí. He aquí que, en el templo del dios del rostro terrorífico, le he ofrendado todo lo que anhelaba, y en qué menú me he apoderado de ofrendas para él. Oh espíritus. No me arrebatéis ya más mi corazón, pues permito tu acceso a mi morada con el fin de que pronto podáis llevar este corazón con vosotros. Hacia los campos de los bienaventurados. Hacedle vigoroso, libradle de todos cuantos puedan horrorizarle. No le quitéis el alimento espiritual que está en vuestro poder, pues mi corazón ha respondido a los signios de tú mi masacrado a sus adversarios en las guaridas de Seth. Que este corazón, a ti, que está aquí no reemplace al corazón, y, ante los dioses del mundo inferior. Y el que halle una de mis piernas o vendillas que hayan sido de mi momia. Que le sea permitido enterrarlas con esmero. Conjuro Xix. Partid. Alejaos de aquí, mensajeros del señor del más allá. Llegáis para quitarme mi corazón, poseedor de la vida eterna. Ciertamente, no, no os será entregado. Los dioses pronto se percatarán, cuando yo avance, pues por doquier hay ofrendas y plegarias en mi honra. Sobre y debajo de ellos, cada una en su sitio. Yo velo en verdad el dominio de mi corazón, y nunca, no, me será arrebatado. Pues yo soy el señor de los corazones y otorgo una nueva duración a los corazones que viven en la justicia, yo soy Horus que vive en los corazones, en el medio de los cuerpos. Yo vivo por mi palabra de potencia. Que mi corazón, Iv, no me sea arrebatado. Que mi corazón, a ti, no sufra transformación alguna. Que no se ejerza violencia alguna contra mí. Pues yo habito en el cuerpo de Kev, mi padre, y en el de Nut, mi madre divina. Y, no habiendo cometido acción que los dioses abominen, pueda una victoria glorificar esta prueba. Conjuro XXX. Para que el corazón del difunto no sea rechazado. Mi corazón, Iv, llega a mí de mi madre celeste. Mi corazón, a ti, me llega de mi vida sobre la tierra. Que no se digan falsos testimonios en mi contra. Que los heces divinos no me rechacen. Que sean certeros los testimonios. De mi conducta en la tierra ante el vigilante de la balanza y el divino Señor de la menti. Salve, oh mi corazón, Iv. Salve, oh mi corazón, a ti. Salve, oh entrañas mías. Salve, oh dioses majestuosos de cetros brillantes, señores, señores de sagrada cabellera. Que vuestras palabras de potencia me protejan ante radio. Hacedme fuerte ante Nehevcau. Ciertamente, aunque mi cuerpo permanezca atado a la tierra no falleceré, pues seré santificado en el amenti. Oh, tu espíritu encargado de la balanza del juicio, apréndelo, tú eres mi ca. Pues, habitas en los límites de mi cuerpo. Tú, emanación del Dios Knum, das la forma y la vida a mis miembros. Ven pues hacia el origen de la felicidad hacia donde juntos nos dirigimos. Que mi nombre no sea corrompido ni repugne ante los señores todopoderosos que rigen los destinos de los hombres. Que la oreja de los dioses se alegre y estén plenos sus corazones cuando mis palabras sean pesadas en la balanza del juicio. Que, no se digan falsas palabras ante el Dios poderoso, Señor de la menti. Es verdad, grande será el día de la victoria. Rúbrica. Decid las oraciones sobre un escarabajo de piedra hornado de cobre y decorado con un anillo de plata, que luego sea colocado en el cuello del difunto. El conjuro precedente fue hallado en la ciudad de Quemenú Heliópolis Magna, a los pies de una efigie que simbolizaba al Dios sacrosanto Tot. La inscripción, grabada en un bloque de hierro en la propia escritura de Dios o sea en jeroglífico, fue descubierta en épocas del rey Mencaura Menquera, años a calle por el príncipe real Erutataf, en ocasión de su viaje de reconocimiento de los templos. Conjuro XXXI. Para rechazar a los espíritus con cabeza de cocodrilo. Vuelve, retrocede, Otusui, demonio con cabeza de cocodrilo. Verdaderamente no tienes poder sobre mí ya que, Espíritu consagrado, yo existo gracias a la potencia maravillosa que vive en mí. Escucha cómo pronuncio ante ti el nombre de la gran divinidad, para que ella te deposite en manos de sus mensajeros uno de los cuales es llamado, Señor de los cuernos. Y otro tiene por nombre, tu cara se vuelve hacia la verdad y la justicia, las revoluciones de los cielos se adaptan a los ritmos de los tiempos. Así también, mi verbo de potencia circunda y guarda mis dominios. La magia, aquella que fluye de mi boca, crea una red impenetrable y mis dientes semejan a un cuchillo de sílex. Tú, demonio que reposas acechante y recorres todo con tu ojo inmóvil, aprende que mi palabra de potencia no te será posible, no, arrancármela. Tú, demonio de cabeza de cocodrilo, cuyo único sustento son las palabras de potencia quitadas a la fuerza, palabras que mantienen y sostienen la vida, las mías apréndelo, no podrás arrancármelas. Conjuro 32. Estancamiento para rechazar a los espíritus con rostro de cocodrilo. Ha sido abatida la gran divinidad antigua, derribada. Sobre un costado descansa, el rostro contra la tierra. Sin embargo las jerarquías celestes la elevan. Y ahora mi alma arriba, habla con su Padre Divino. Y le libra de las trampas de ocho demonios con cabeza de cocodrilo. Ciertamente, conozco sus nombres y sé cómo se sustentan, libero yo a mi Padre Celeste de los actos de estos demonios. Aléjate demonio con rostro de cocodrilo, tú cuya morada está en el oeste. Sé que los signos del Zodíaco te sustentan. Sabe, pues, que yo traigo en mi corazón lo que más tú odias. Te vuelves implacable frente a Osiris. Pues escucha, yo soy radio. Aléjate, diablo con rostro de cocodrilo, tú que moras en el oeste. Aprende que el espíritu serpiente nao mora en mi pecho. Lo voy a arrojar contra ti. Para que tu fulgor no pueda dañarme. Aléjate demonio con rostro de cocodrilo, tú que moras en el este. Te nutres de los que devoran las basuras. Lo que traigo en mi corazón es lo que tú más aborreces. Observa. Mira cómo, camino. Sí, yo soy Osiris. Aléjate demonio con rostro de cocodrilo, tú que moras en el este. La diosa serpiente Pientenau habita en mi pecho. Lo arrojo hacia ti, míralo. Tu fuego no podrá perjudicarme. Huye, demonio con rostro de cocodrilo, tú cuya morada está en el sur. Tú que persistes entre desperdicios y excrementos. Porto en mi corazón lo que más odias. Que no esté en tu mano la fulgurante llama. Soy Septu, la divinidad del sol, obsérvame. Aléjate demonio con rostro de cocodrilo, que moras en el sur. Mírame, estoy sano y salvo, andando entre flores, plenamente abiertas. Sabe, pues, que no seré entregado a ti, no. Aléjate demonio con rostro de cocodrilo, que moras en el norte. Tú que vives de las violencias que utilizas hora tras hora. En mi pecho traigo lo que más tú aborreces. Que tu veneno no llegue a mí que verdaderamente soy Tum. Aléjate demonio con rostro de cocodrilo, tú que moras en el norte. Observa. La diosa Serket, reside en mi pecho. Ciertamente yo soy la diosa de ojos de esmeralda. Todo lo creado, bajo el designio de mi brazo está. Respecto a los mundos futuros, las posibilidades que crecen, oprimidas están aquí en mi pecho. Acorazado estoy con verbos mágicos de gran poder. Han sido sacados del cosmos, de la parte inferior a mí. Respecto a mi ser, sublimado y engrandecido ha sido. Mi laringe descansa junto a mi Padre Celestial, el Dios Antiguo, el Grande, que situó cerca de mi poder al bello Amenti, país de los muertos. Con todos los que están condenados y los que vivirán. En lo que dañe a él mismo, este Dios, en épocas de gran poder, reside allí también, eternamente inerte y quieto. Observa, ha quedado descubierto mi rostro, mi corazón está en el sitio debido y mi cabeza es adornada con la corona de serpientes. ¿Por qué yo soy radio y sabré defenderme? Ciertamente ningún influjo negativo me alcanzará. Conjuro 33. Para rechazar a los demonios serpientes. Espera, Rerek. Huye, demonio de cabeza de serpiente. Mira, ahí tienes a su y a Kev que despejan tu camino. No te muevas. Quieto, ahí mismo. Pues te nutres de ratas, que radio detesta, y roes los huesos del gato putrefacto. Conjuro 34. Para evitar las mordeduras de los demonios serpientes. Oh tu diosa de cabeza de serpiente. Observa, soy la luz que ilumina los incontables años futuros y aquí la leyenda inscripta en mi estandarte, lo futuro florece rumbo a mi encuentro, pues yo soy la diosa con cabeza de lince. Conjuro XXXV. Para no ser devorado por los demonios serpientes. Observa, su. Aquí está Djedu. Observa Djedu. Aquí está su. Uno y otro tienen en su poder la corona de Ator. Amorosamente ellos tienen a su cuidado la momia de Osiris. Aquí dos demonios se aproximan para devorarme. Pero sin que lo advierta el diablo Seksek, camino entre ellos. Ese ser que ruega, cuidad de mi sepulcro, es Osiris, o sea yo mismo. El príncipe de los dioses mira hacia él y con su ojo lo purifica, según el juicio dictado, le otorga su porción de verdad justicia. Conjuro 36. Para rechazar a los demonios. Retrocede, aléjate, demonio de las fauces abiertas. Pues yo soy Knum, señor de Semu, yo traigo a radio las palabras de los dioses, un mensaje del amo de esta casa. Conjuro 37. Invocación a Isis y Neftis. Salve, oh diosas hermanas Isis y Neftis. Os anuncio mis palabras de potencia. He aquí que en medio de destellos navego en mi barca celeste. Ciertamente, yo soy Horus, hijo de Osiris, vengo aquí para admirar a Osiris, mi padre. Conjuro 38. Para vivir por la respiración Papironu. Yo soy el dios Rerti, primer hijo de radio y de Tum. Los espíritus que viven ocultos preparan para mí los senderos en medio de los abismos del cielo. Estoy aquí cumpliendo los circuitos signados yendo por la senda que recorre la barca de Tum. Elevado en medio de la barca de radio recito las palabras de los iniciados y oro por aquellos cuya laringe no ha salido ilesa de la prueba de muerte. Y ahora la tarde llega. Mi padre celeste pesa mis actos y me juzga. Sellados están los labios de mi boca, pues se me ha alimentado con la vida eterna. Ciertamente, yo resido de Gedú, existo nuevamente después de la muerte, tal como radio, renaciendo todos los días. Conjuro 38. Para vivir por la respiración Papiro Nebseni. Yo soy el dios Tum surgiendo del océano de antes y surcando los abismos del cielo. Me ha sido asignado un lugar en la región de los muertos. He ordenado a los espíritus sagrados cuyas moradas son secretas y a los servidores de la divinidad de la doble cabeza de león. He surcado el cielo cantando los himnos en la barca de Kepra. Un flujo vivificante ha sido mi alimento. Merced a él, poseo los poderes mágicos, sentado en la barca de radio. Radio prepara para mí los caminos y abre las puertas de Kev. Yo impulso tras de mí a quienes habitan en la cercanía de la poderosa divinidad. Yo enseño el camino a los que residen en sus cámaras mortuorias. Los dioses Horus y Set. Yo guío a jefes de los hombres. Yo entro y salgo a voluntad en la región de los muertos. Mi laringe está sana y salva, navego en la barca de la diosa Maat, y enseguida paso a la barca de radio. Estoy junto a Dios en sus moradas celestiales, entre el séquito que rodea a este Dios. Estoy aquí existiendo tras la muerte cotidiana de mi vida. Me siento poderoso y semejante al dios de la doble cabeza de león. Ciertamente, existo tras la muerte y liberado estoy, me esparzo por la tierra y la lleno. Como la azucena de esmeralda, me abro, yo, diosot, de dos países. Conjuro 39. Para rechazar al demonio a Poppy. Retrocede. Aléjate de aquí, o a Poppy, o serás asfixiado en las honduras del lago del cielo, allí donde tu padre celestial había ordenado que murieses. Aléjate del sitio donde vio la luz radio. Ciertamente, sientes un gran temor. Obsérvame, yo, soy radio, siembro el terror. Retrocede pues, demonio, ante los rayos de mi luz que te lastima. Los dioses destrozan tu pecho, la diosa de cabeza de lince te impide todo movimiento, la diosa de cabeza de escorpión vuelca sobre ti su copa destructora, la diosa Mahat te impulsa lejos de su senda. Desaparece, pues, a Poppy, tú, adversario de radio. Desearías surcar las regiones orientales del cielo esparciendo la destrucción entre truenos. Pero de pronto radio abre las puertas del horizonte, en el instante mismo en que a Poppy aparece, y éste se hunde al verse atacado y destrozado. Oh radio, yo ejecuto tus designios. Yo actúo con el objeto de lograr la futura paz de radio, yo preparo tus cuerdas, o radio. Y he aquí que las tiendo. A Poppy ha sido derribado. Es atado y encadenado por las divinidades del sur, del norte, del este y del oeste. Todas ellas lo encadenan. Radio está conforme ahora. En paz cumple sus revoluciones celestes. A Poppy ha sido abatido. Se aleja el enemigo de radio. El dolor que ha infligido la diosa escorpión, mucho ha sentido. Sufres mucho, ahora. Ciertamente, ha actuado poderosamente contra ti. Serás eternamente emasculado, o, tú, a Poppy, adversario de radio. No gozarás ya de los placeres del amor. Radio te lleva a retroceder. Te detesta. Ahora te observa, retrocede pues a Poppy. Corta mil veces tu cara, te golpea la cabeza, fractura tus huesos, secciona tus miembros, pues, ciertamente, esta región es su propio dominio. Tú, a Poppy, enemigo de radio, has sido condenado por el dios Aker. Los espíritus divinos de tu séquito, o radio. Calculan y sepultan tu ruta y al avanzar, logran que exista paz cerca de ti. Ora te detienes, ora reemprendes tu viaje, y tu ojo avanza también irresistiblemente. Que no escuche yo de tu boca solo juicio negativo. Que me sea favorable tu ojo divino. Pues hoy sed, el que desencadena las tempestades del cielo, tal como lo hace Nedgebif. Heme aquí, Tun dice. Recomponed vuestro calor, o soldados de radio. Observad cómo yo destruyo al demonio Nedja. Cómo lo he arrojado de la vista de los dioses. Kev, dice, manteníos quietos en vuestros tronos en la barca de Kepra. Empuñando la lanza, forzad el paso. Ator dice, empuñad vuestros cuchillos. Nut, dice, venid conmigo. Rechacemos al demonio Nedja que ha penetrado en los santuarios del Señor del Universo, ese viajero solitario. En tanto las jerarquías celestes sus circuitos rodeando al lago de Esmeralda. Venid, adoremos a la gran divinidad. Liberemosla. Todas las jerarquías celestes se salieron de su santuario adorémoslas. Veneremoslas. Venid todos juntos a mis preces. Aquí Anut que dice de mí al más dulce de los dioses, observa cómo avanza. Cómo busca y haya su vía. Entonces los dioses me toman y estrechan en sus brazos. He aquí a Kepke avanza con todo su todopoder. Las jerarquías también se adelantan para unirse a Ator que al mismo tiempo esparce el terror. Ciertamente, radio ha batido a Poppy. Conjuro XL. Para rechazar al demonio a Mahau. Aléjate, oh demonio hay, espanto de Osiris. Tu cabeza fue cortada por Tot. Las crueldades que yo he hecho en tu persona me fueron ordenadas por las jerarquías del cielo. Retrocede pues, oh demonio hay, tú, hacia quien Osiris siente espanto. Sepárate de mi barca impulsada por vientos propicios. Dioses del cielo que habéis vencido a los enemigos de Osiris, vigilad. Los dioses de la vasta tierra están atraillados. Aléjate, demonio a Mahau, el dios, señor de la región de los muertos, te aborrece. Te, conozco, te conozco, te conozco. Aléjate, demonio, no me ataques, pues soy inmaculado y me adapto a los ritmos cósmicos. No te aproximes, tú que vienes sin ser llamado. No me conoces a mí, demonio y no sabes que yo guardo el demonio sobre los encantamientos de tu boca. Pues bien, sábelo, estoy a resguardo de tus garras. En cuanto a ti, oh demonio, asas, he aquí a Horus que corta tus uñas. Ciertamente, fuiste destruido en Peyendep con tus filas de demonios en orden de combate. Conjuro xli. Te, ha vencido el ojo de Horus. Mientras avanzas, demonio, yo te rechazo. Con el aliento de mi boca. Te, he vencido a ti que devoras y torturas a los pecadores. Sabe, pues, que en mí no hay mal. Devuélveme mi tabla de escritura con todas las acusaciones que contiene. Yo, no he pecado contra los dioses. Por lo tanto, no me ataques. Toma solo lo que yo mismo te doy. No me lleves contigo. No me devores, pues soy el señor de la vida, soberano del horizonte. Para rechazar las matanzas. Otum. He arribado cerca de la divinidad de la doble cabeza de león, ojalá seas santificado. Que este dios grandioso abra para mí las puertas de Kev. He aquí que me inclino ante el gran dios de la región de los muertos. Se me guía hacia las jerarquías divinas de la menti. Otú, espíritu guardián de la puerta, deja que el hálito vitalizador me nutra. Que un espíritu poderoso me guíe junto a la barca de Kepra. He aquí que ha llegado la tarde. Déjame hablar a los espíritus sentados en esta barca para que me sea posible entrar y salir de ella a voluntad. Que pueda admirar los misterios en el interior de la barca y elevar el pie a esta divinidad inerte. He aquí que le hablo así. Dios poderoso, heme aquí. Habiendo atravesado el portal de la muerte existo y vivo. En cuanto a vosotros, hombres de la tierra. Que portáis las ofrendas y que abrís la boca de mi cadáver, mostrad la lista de tus ofrendas. Colocad a Maat, la diosa, en su trono. Mostradme la tabla de mis acciones pasadas. Ubicad a Maat delante de Osiris, príncipe de la eternidad, que inmóvil cuenta los años que pasan. He aquí que habiendo oído las palabras provenientes de las islas, alza el aire su brazo izquierdo dando órdenes a los antiguos dioses. Ciertamente, es el quien me envía junto a mis jueces del mundo inferior. Conjuro xlii. Para rechazar las matanzas. He aquí la región en la que con la corona blanca sobre la cabeza, el cetro de mando en la mano, permaneces en taldo el ser divino. Una vez más ante él, detengo mi barca y pronuncio estas palabras. Oh Dios poderoso. Señor de la sed. Mírame, acabo de nacer. Acabo de nacer. Acabo de nacer. Él responde. Sobre la huella de los castigos que ves aquí vence a plena luz tus malas acciones. Tú las conoces como nadie. Sin embargo, haré recordar tus faltas. Yo replico. Yo soy radio que hace fuertes aquí en Esama. Soy el nudo del destino cósmico oculto en el bello árbol sagrado. Si yo prospero también radio lo hace. Ciertamente, observa. Los cabellos de mi cabeza son los propios del dios Nú. Mi rostro es el disco solar de radio. En mis ojos vive la fuerza de la diosa Ator. En mis dos orejas resuena el alma de Upuaut. En mi nariz las fuerzas del dios Kenticas. Mis dos labios son los labios de Anubis. Mis dientes son los propios de la diosa Serkit. Mi cuello es el cuello de la diosa Isis. Mis dos manos son las propias del poderoso Seftor de Djedu. Es Neit, soberano de Saiz, quien vive en mis dos brazos. Mi columna vertebral es la de Set. Mi falo es el falo de Osiris. Mi hígado es el propio del señor de Kerá. Mi pecho, es del señor de los terrores. Mi vientre, mi espalda, los de la diosa Sekhmet. La fuerza del ojo de Horus circula por la parte baja de mi espalda. Mis piernas son las piernas de Nut. Mis pies son los pies de Ta. Mis dedos son los del doble halcón divino que vive eternamente. Por cierto, ni uno solo de los miembros de mi cuerpo deja de ser sitial de una divinidad. Respecto a Tot, él protege mi cuerpo entero. Como a radio, cada día me renuevo. Nadie podría paralizar mis brazos ni tomar mis manos. Ni los dioses, ni los espíritus santificados, ni las almas condenadas, ni las almas de los antepasados, ni los iniciados, ni los ángeles del cielo. Yo soy el que va hacia adelante cuyo nombre es un misterio. Yo soy el ayer. El que contempla millones de años, ese es mi nombre. Yo recorro los caminos del cielo. He aquí que me ha sido otorgado el título de señor de la eternidad. Soy proclamado el dios del devenir el amo de la corona real. Yo resido en el ojo divino de Horus y en el huevo cósmico el ojo de Horus me otorga la vida eterna y al cerrarse me protege. En medio de radiaciones avanzo por mi camino y entro a todas partes, a gusto de mi corazón. Yo existo y vivo. Yo soy Horus que recorre los incontables años. La palabra y el silencio equilibrados están en mi boca. Sentado en mi trono yo practico el mando. Ciertamente, mis formas están transformadas. Yo soy un Nefer, el ser perfecto, Dios que se adapta a los ritmos de los tiempos. Mi esencia está oculta en mi ser. Sólo existo, sólo, sólo. Sólo recorre las soledades cósmicas. Ciertamente, yo resido en el ojo de Horus. Y ningún mal puede alcanzarme. He aquí que abro las puertas del cielo y que envío nacimientos a la Tierra. Y el niño que nacerá. No será atacado en el camino que conduce a la Tierra. Yo soy el ayer. Yo soy el hoy de las generaciones incontables. Yo soy el que os protege todos los días de nuestra vida. O vosotros, residentes de la Tierra y del cielo. Los del norte, del sur, del este y del oeste. Ciertamente, el horror ante mí oprime vuestro corazón. Pues yo me he modelado y formado por mí mismo. Y no pereceré por segunda vez. Algunos rayos de mi ser llegan a vuestros pechos, pero mis formas las oculto en mí, pues yo soy aquel a quien nadie conoce. O vosotros, demonios rojos. En vano volvéis vuestras caras hacia mí, un triple velo me esconde. No es posible regresar a la época lejana en que el cielo fue creado por mí, en que la Tierra fue separada, en que fueron ubicados en lugares distintos los seres nacidos del cielo y los nacidos de la Tierra. Una vez divididos ya no volverán a unirse en la fuente primera. Mi nombre extraño es a la mácula del mal. Poderosas son las palabras mágicas que mi boca os pronuncia. Una radiación de luz fluye de todo mi ser. Yo soy un ser circundado de murallas, en medio de un universo también rodeado de murallas. Yo soy un solitario inmerso en mi soledad. No pasa un día sin mi saludable intervención. Pasan. Pasan. Pasan ante mí. Ciertamente yo soy un ser pleno de sabia nacido del océano celeste. Mi madre es la diosa del cielo, Nut. Ella es quien ha modelado mi forma. Yo estoy inmóvil, soy el gran nudo del destino que descansa en el ayer, en mi mano reposa el destino del presente. Por nadie soy conocido pero yo, os conozco. Nadie puede tomarme, pero yo puedo tomaros. Oh huevo cósmico. Oyeme. Yo, soy el Horus de incontables años. Dirijo hacia vosotros el fuego de mis rayos para que vuestros corazones se vuelvan hacia mí. Soy el amo del trono. Libre de todo mal, recorro los tiempos y los espacios. Soy el cinocéfalo de oro sin piernas ni brazos, tonante en el templo de Memphis. Sabedlo, si me perfecciono, también lo hace él, el cinocéfalo de oro en Memphis. Conjuro 43. Para impedir que sea cortada la cabeza del difunto. Príncipe yo mismo, hijo de un príncipe soy. Soy el dios del fuego surgido del fuego divino. Así como la cabeza de Osiris no le ha sido quitada, también mi cabeza tras las matanzas, me será restituida. Siendo otra vez joven, renovándome, mantengo íntegro mi ser múltiple pues soy Osiris, señor de la eternidad. Conjuro Sliv. Para no morir por segunda vez en el más allá. Mis recintos misteriosos fueron profanados, mis escondites han sido revelados, los espíritus santificados han sido arrojados en las tinieblas, pero he sido santificado por el ojo divino de Horus, y Upwaut me ha alimentado con la leche de sus tetas. Ahora me oculto entre vosotras o estrellas fijas. Ciertamente, mi frente es la propia de radio. Mi rostro se quita el velo, mi corazón está en su justo lugar. Yo soy el amo del saber sagrado y del verbo mágico. Como radio, me protejo a mí mismo. Nadie podrá ignorarme ni dañarme. Ciertamente, tu padre celestial vive para ti, o tú, hijo de la diosa Nut. He aquí o príncipe de los dioses, que llego junto a ti. Soy tu hijo y he presentado tus misterios. Coronado rey de los dioses no pereceré por segunda vez en el mundo inferior. Conjuro XLV. Para impedir la descomposición del cuerpo en el mundo inferior. O tú inmóvil e inerte como Osiris, tú, inerte e inmóvil como Osiris cuyos miembros están helados. Sal de tu quietud, para que ellos no se pudran. Que no se aparten de tu cuerpo y te abandonen. Que mi cuerpo no se pudra. Pues yo soy Osiris. Conjuro XLV. Para revivir en el mundo inferior. Salve, o hijos de su. Salve, o hijos de su. Es por las generaciones venideras por quien lo hace. Ciertamente, si yo revivo, Osiris revive. Conjuro XLV. Para que su trono no le sea arrebatado al difunto. He aquí mi lugar en el mundo inferior y he aquí mi trono. Viajando por los circuitos me acerco a él y digo estas palabras. Yo soy vuestro señor, oh dioses. Acercaos a mí. Seguid mis pasos, pues yo soy el hijo de vuestro señor. Mi Padre Celestial los ha creado, por mí vivís. Oh dioses. Conjuro 48. Repetición del conjuro X. Conjuro Slicks. Repetición del 14. Conjuro L. Para no sufrir el castigo papironú. En el cielo, como en la tierra he ajustado las vértebras de mi cuello. Tras el día de la matanza y de la confusión, radio coloca y ajusta a los retrasados la columna vertebral sobre sus piernas. Y set ayudado por las jerarquías da a las vértebras de mi cuello su antiguo vigor. Que nada, pueda conmoverlas. Vigorizad, pues mi ser para que pueda defenderse de los asesinos de mi Padre Celestial. He aquí que tomo posesión de mis dos tierras. Y la propia Nut es quien fortifica las vértebras de mi cuello. Tienen el aspecto de toro tiempo, de cuando la diosa Mahat era invisible y cuando los dioses, que flotaban en los espacios celestes no habían nacido. En verdad, soy heredero de los grandes dioses. Conjuro Litio. Variación del conjuro L. Conjuro L. Un encantamiento contra las basuras. Espanto. Repugnancia. Yo no comeré de ellas, no, pues esas basuras son para mí un espanto y una repugnancia y no ofrendas para mi espíritu. Que nunca sea tentado. Que no las toque con mis manos. Que no las oye con mis sandalias. Entonces de qué vivirás. Veo a los dioses llegar hacia mí. Traen los siete panes que me son asignados, aquellos que me harán vivir, los mismos que en otra época le fueran llevados a Horus y a Tot. ¿Qué quieres comer?, interrogan los dioses. Yo respondo, ojalá pueda comer bajo el árbol sagrado de Ator, mi diosa, ojalá llegue mi hora. Entre esos espíritus que, revoloteando, bajan sobre las ofrendas. Ojalá me sean asignados los campos de Djedu. Ojalá puedan prosperar en Heliópolis. Mi alimento. Son los panes hechos con trigo blanco. Mi bebida. La cerveza extraída del trigo rojo. O guardianes de mi puerta. Que me sean traídas aquí las formas de mi padre y de mi madre. He aquí que por el verbo de poder de mi boca fuerzo mi camino, ensancho mi sendero y permanezco allí donde aguarada a mi corazón. Conjuro el EII. Otro encantamiento contra las basuras. Yo soy el toro sagrado, señor del cielo, amo de la luz que surge de la llama. Yo ordeno los ritmos del cielo y el curso de los años. Gracias al Dios de la doble cabeza de león puedo vivir como espíritu santificado. Espanto. Repugnancia. Yo, no como basuras. Yo, no bebo orines. Ojalá no lleve la cabeza hacia abajo. Pues poseo panes de las ofrendas de Heliópolis. Mis panes están el cielo delante de radio. En la tierra mis panes están delante de Kev. Las dos barcas me los traen al templo del gran Dios de Heliópolis. Feliz, recorro el cielo junto a los espíritus. Como lo que ellos comen, vivo de lo que ellos viven. Yo como pan consagrado procedente del templo del Señor de las ofrendas. Conjuro L.I.V. Otum, permíteme respirar el vivificante aire tan dulce a las ventanas de tu nariz. Pues yo soy el huevo del océano cósmico. Puedan mis formas variables quedar bajo la buena vigía de los dioses. Pues yo soy un mediador entre que vi la tierra. Si yo vivo, ella vive. Pues yo soy joven, yo existo y respiro. Yo soy la fuente del equilibrio de los mundos. Yo giro alrededor del huevo cósmico, mis rayos le iluminan. No obstante, Horus está en guerra con Set. Oh vosotros, espíritus divinos que alegráis las dos regiones, a una con néctar y a la otra con lapislázuli, guardad atentamente el huevo cósmico que descansa en el fondo del nilo celeste. Mirad, yo joven Dios voy a vuestro encuentro. Conjuro L.I.V. Entre los purificados soy un purificado. Soy el Dios su que, en las regiones de los dioses luminosos, atrae hacia él el aire del océano celeste hasta los límites del cielo, los límites de la tierra, los límites de la luz divina. Que el aire anime, pues, a este joven Dios, que despierte. Conjuro L.I. Que el aire dulce de respirar llegue a las ventanas de mi nariz como llega a las tuyas, Otum. Bendito sea tu santuario de Unnu. He aquí que, volando en medio del océano celeste, yo permanezco en guardia ante el huevo cósmico de Gengenur. Si yo ofrendo, este huevo también ofrenda. Si yo revivo, este huevo también revive. Pues el aire que yo respiro y me vivifica es el mismo aire que lo vivifica él. Conjuro L.I.I. Para obtener poderes sobre las aguas en el más allá. Onilo celeste, tú, gran divinidad del cielo. Por tu nombre que es. Aquel que atraviesa el cielo en su totalidad, yo te, conjuro, otórgame sobre tus aguas celestes un poder similar al que posee la diosa Sekhmet. Cuando la terrible noche de las tempestades y de las inundaciones, ella es la que hace guardia ante Osiris. Permítaseme llegar hasta los espíritus divinos que residen en las fuentes de las aguas celestiales, así como estos espíritus anhelan arribar hasta la sacrosanta divinidad cuyo nombre es misterio. He aquí que llego a Dgedu y que los orificios de mi nariz son abiertos. Después descanso en Heliópolis. En la diosa Seseta quien ha levantado para mí una morada. He sido ayudada por el propio Dios Knum. Cuando el viento sopla del norte me siento al sur. Cuando el viento sopla del sur me siento al norte. Cuando el viento sopla del este me siento al oeste. Cuando el viento sopla del oeste me siento al este. Vuelo con los huecos de mi nariz el viento que se aproxima, accedo a todas partes según agrade a mi corazón, y allí fijo mi morada. Conjuro Olvidos. Otro encantamiento para tener poderes sobre las aguas. Ábreme la puerta. ¿Quién eres? ¿A dónde vas? ¿Cómo te llamas? Yo soy un espíritu divino como vosotros. ¿Quiénes son tus acompañantes? Son las dos diosas serpientes. Aléjate de ellas si, ¿quieres avanzar? No. Ellas me ayudarán a llegar hasta el santuario donde hallaré a los dioses superiores. El alma que se concentra, es el nombre de mi barca. El espanto, es el nombre de mis remos. La que estimula, es el nombre de mi cala. Navega derecho delante de ti, es el nombre de mi timón. Asimismo, sábelo, es modelado mi ataúd durante la travesía. Que mis ofrendas sean. Leche, pan y carne del templo de Anubis. Conjuro L.I.X. Los poderes sobre la respiración y sobre las aguas. Salve, oh árbol sagrado de la diosa Nut. Otorga a los orificios de mi nariz tu soplo vivificador. Sea alabado tu santuario de Unnu. He aquí que hago la guardia del huevo cósmico de gen-gen, urbanización. Si respira, yo respiro, si crece, yo crezco, si vive, yo vivo. Conjuro L.I.X. Para abrir las puertas del cielo. Que las puertas del amplio cielo se abran ante mí. Que las puertas de la tierra húmeda sean cerradas con cerrojo ante mí. He aquí que ese gran dios del nilo celeste. Que se adapta a los ritmos de radio. Otorgadme, oh dioses, poder sobre las aguas del cielo. Pues ciertamente, el día de las tempestades en la tierra yo sabré dominar a Seth, mi adversario. He aquí que, yendo por el costado del camino adelanto a esos poderosos dioses de vigorosos brazos alineados a mi paso, así como ellos adelantan a ese dios fulgurante acorazado de fórmulas mágicas cuyo nombre no será revelado. Ciertamente, ya he adelantado a los dioses de los poderosos brazos. Conjuro L.I. Los poderes sobre las aguas del cielo. M.A.Q.I. Yo que, dilatando y desbordando los abismos, hice fluir las aguas del cielo. Ellas me hicieron mantener sobre su espacios líquidos. Por ello en mí, poder quedaron las aguas del cielo. Conjuro L.I. X.I. Para beber agua en el mundo inferior. Puedan los abismos de las aguas, morada de Osiris, abrirse ante mí y permitirme atravesarlas. Puedan abrirse ante mí. Osefior de los dos horizontes. El océano celeste del Tot y las aguas del Nilo Celestial, pues mi nombre es, aquel que penetra victorioso. ¿Qué me se ha otorgado el poder sobre las aguas? Pues yo poseo, ya el de los miembros de Set. He aquí que atravieso el cielo. Soy el dios de la cabeza de León y soy radio, yo soy el dios Esmam. Dentro de mí resplandece la constelación de Kpes. Recorriendo los lagos y los caminos de los campos de los bienaventurados, tomo posesión de mi herencia celestial. La eternidad infinita me ha sido otorgada, y la duración sin límites es mi bien. Ciertamente, yo soy el heredero de la eternidad. Conjuro L.I. II. Para no ser escaldado bebiendo el agua. Salve, oh toro de la menti. Ante ti me presento, yo, el remo de radio. Fue por mi ayuda que este dios logró tomar a bordo a las antiguas divinidades debilitadas por su edad y hacerlas cruzar ilesas al abismo de las aguas. Que el fuego celeste destructor sea impotente ante mí. Ciertamente, yo soy el primer hijo de Osiris y resido en el ojo divino. Toda divinidad que en Heliópolis se presente ante él soportará mi mirada. Pues soy yo el heredero de los dioses, inmenso es mi poder. Tan pronto estoy inmerso en un profundo sueño, tan pronto me despierto y desbordo de vigor. Mi nombre es, yo te libro del mal y tú vives en mi etemamente. Conjuro L.I.V. La salida del alma hacia la luz del día. Yo soy el hoy. Yo soy el ayer. Yo soy el mañana. Desde mis repetidos nacimientos permanezco joven y vigoroso. Yo soy el alma divina y misteriosa que, en otra época, creó a los dioses y cuya esencia secreta nutre a las divinidades del Duat, de la mente y del cielo. Yo soy el timón del Oriente, Señor de los dos rostros divinos. Mi fulgor ilumina a todo ser resucitado que, no obstante pasar, en el reino de los muertos, por transformaciones sucesivas busca su senda afanosamente a través de la región de las tinieblas. O vosotros, espíritus con cabeza de gavilanes, de ojos imperturbables, vosotros que como suspendidos allá en lo alto escucháis con atención las palabras mágicas hechas verso por los acompañan a mi ataudiendo hacia su morada secreta. Y vosotros, que anteponéis, y vosotros que seguís a radio en su camino hacia el punto culminante del cielo. Mientras que radio mismo, el Señor del Santuario, de pie en su barca, hace, por su fulgor, fructificar la tierra, vosotros todos, aprended. Que en verdad, soy yo quien es radio. Y que radio es, por el contrario, yo. Que soy yo quien con cristal ha cincelado el firmamento de ta. O radio. Está pleno tu espíritu y tu corazón contento, cuando admiras la hermosa ordenación de este día, cuando entras en esta ciudad celeste de Kemenu y pronto la dejas por la puerta del este. Los primogénitos de los dioses que habían antecedido. Se adelantan a tu encuentro y te saludan con gritos de alegría. O radio. Hazme dulces y placenteros los caminos recorridos por tus rayos solares. Agranda para mí tus senderos luminosos, el día en que empiece mi vuelo desde la tierra hacia las regiones celestiales. Expande tu luz sobre mí, oh alma misteriosa. He aquí, que llego ante ti. Oh Dios, cuya voz resuena como un trueno en la vasta región de los muertos. Que, no me sean imputados los pecados de mis padres. Líbrame de ese espíritu destructor y falso cuyos dos ojos parecen cerrados al caer la tarde y que, durante la noche, asesina a los mortales. Ciertamente, mis posibilidades son infinitas y mi nombre es, el Gran Negro. Yo expreso lo que en mí se oculta entre las variaciones de mis formas fluctuantes. Oh príncipe de los dioses Etisef, escuchas aullar a los demonios calvos a la hora que el brazo de Osiris está fijado. Tú, dirás, ven, atraviesa el abismo, mira, ante ti, reducido a la impotencia, yace, tu adversario. Sus muslos atados al cuello, su parte inferior agarrotada a la cabeza. O vosotros, príncipes divinos de la región de los muertos. Queisys y Neftys puedan. Hacer aquietar el manantial de mis lágrimas, cuando desde la orilla admire a mi otro yo, obligado por los mandatos de mi destino, a recorrer los circuitos de la vidos celeste. Y los cuatro pilares de las cuatro regiones del espacio, con sus puertas y los cerrojos de sus puertas sea en el mundo al interior o al exterior de mí queden entregados a la potencia de mi brazo. Ágiles y similares a las de un perro son mis piernas cuando recorro los santuarios del más allá. El dios de la doble cabeza de león ha nutrido mi cuerpo, y Gao mismo ha colocado mi cuerpo en el sarcófago, vigorosa es mi alma. Forzando las puertas del más allá, yo paso. Para mí, atraviesa las regiones más alejadas del cielo, la luz que emana en rayos mi corazón, pues mi nombre es. El que conoce los abismos. Es para asegurar vuestra salvación, o vosotros espíritus desencamados que incontables residías en el más allá. Por quienes obro ahora calculando y considerando días y horas propicias, para las estrellas de Orión y las doce divinidades que las gobiernan. He aquí que juntan sus manos, cada una con cada una, pero entre ellas, la sexta. Al borde del abismo está cuando el demonio es derrotado. Vedme aquí llegando victorioso ante un vasto lugar del mundo inferior. Traigo mis ofrendas al dios Su. Cuando tras la matanza la sangre de los impuros se haya helado y la tierra totalmente reunida de nuevo, reflorezca y fructifique otra vez, yo me expresaré en calidad de señor de la vida. Mi esplendor será enorme en medio del magnífico ordenamiento del renacimiento día. Ciertamente, yo destruiré la resistencia de aquellos que ocultándose se unen contra mí. Imaginando planes para rechazarme. Ah, vosotros demonios que os arrastráis sobre vuestros vientres. Sabedlo. Yo llego, aquí como ministro del señor de los señores para vengar a Osiris. Mi ojo sabe reprimir sus lágrimas. Soy el enviado por aquel cuyo brazo es sólido y que es dueño de sus posesiones. Yo recorreré todos los caminos de Sequema Heliópolis, para enseñar al Fénix Divino las cosas del mundo inferior. Salve a ti, oh reino del silencio, y a los misterios que encierras. Oh tú, creador de las formas de la existencia, semejante al Dios que pra mismo, déjame contemplar al disco de radio. Que el gran Dios su de quien la infinita duración es su mansión, me haga presentar ante él. Que mis viajes a través de él más allá puedan proseguir en paz. Que, pueda cruzar el firmamento y contemplar los fulgores de la radiación que deslumbra. Pueda asimismo como un pájaro, planear por los aires y admirar día tras día a los espíritus santificados reunidos junto a radio. Pueda en este instante ser ayudado por los rezos de los iniciados, cuando sobre sus ligeras sandalias apoyadas en la arena, caminan en silencio. Y tú, ser poderoso de movimientos ágiles, que guías a las regiones inferiores las sombras de los espíritus santificados, permíteme, como favorito de los dioses, recorrer en paz la región de los muertos. Ten piedad de mí, pues, debilitado como estoy, solo dificultosamente mantengo la unidad de las almas múltiples. En cuanto a ti, demonio, que te ocultas lejos y calladamente devoras las almas, ¿quién eres? Apartete. No me toques. Yo, soy, entérate, el príncipe del restau. Yo soy aquel cuyo nombre es suficientemente poderoso como para abrir las puertas del mundo inferior. En el momento en que salga, mi nombre será, divinidad que busqué y que aspira, señora de la etemidad de la tierra. Apenas la diosa encinta hubo colocado, tras dar a luz, su carga, cuando la puerta del medio de la muralla fue empujada, y echado el cerrojo. Yo me complazco por haberlo cerrado. El ojo, al alba, devolvió a la gran divinidad fulgor y rostro. Aparte se de mí todo lo que es inmundicia. Pues yo me he transformado en todo semejante al dios león adornado con las flores consagradas a su. Yo, no temo las aguas del abismo. Bienaventurados los que, desde él, más allá, contemplan en paz sus despojos mortales el día en que Osiris, dios del corazón detenido, baja planeando sobre los restos. Ciertamente, yo soy aquel que camina hacia la plena luz del día. En presencia de Osiris, llego a ser dueño de la vida. Mi ser es ya eternamente infinito e inmutable, heme aquí rodeando con mis brazos el psicomoro sagrado, él, a su tiempo, me abre sus brazos graciosos. Llegado ante el ojo de Horus, tomo posesión de él. Que, reine en paz sobre los mundos. Yo contemplo a radio cuando se acuesta, cuando al amanecer se presenta me uno a su soplo reanimante. Cuando le rindo homenaje, puras son mis manos. Puedan pues, todas las porciones de mi ser, contener enteramente su cohesión. Que, no sean dispersadas. He aquí que vuelo como un pájaro. Y que desciendo planeando en dirección a la tierra. A medida que avanzo, debo seguir la huella de mis actos anteriores, pues yo soy el hijo del ayer. Las dos divinidades Akeru presiden mi futuro. Que la poderosa tierra me, preste, cuando se presente el peligro, su robusto vigor propio. Que el poderoso Dios que va detrás de mí cuando marcho al más allá, guarde y cuide siempre de mí. Para que mi carne sea cada vez más fuerte y sana, que mi espíritu, santificado, permanezca en guardia sobre mis miembros, que mi alma los cubra y proteja con sus alas. Y les hable dulcemente, como una amiga. Ojalá las jerarquías divinas escuchen mis palabras. Ojalá, sí, comprendan mis palabras. Rúbrica Si el difunto conoce el conjuro que precede, podrá, tras la muerte, salir hacia la plena luz del día, no hallará obstáculos, en las puertas del mundo inferior, sea entrando por ellas, o al abandonarlas. Podrá pasar a voluntad por todas las metamorfosis. No morirá. Su alma como una flor se abrirá. También, si conoce este conjuro, será triunfador tanto en la tierra como en el más allá y podrá ejecutar todo acto de que es capaz un ser humano que resida en la tierra. Ciertamente, es ello un gran don de los dioses. Este conjuro fue encontrado en tiempos del rey Menkaura, en la ciudad de Kemenú, bajo los pies de la estatua del dios Tot. Estaba grabado en un bloque de hierro y la leyenda estaba incrustada con el verdadero lápiz lazuli. El hallazgo fue obra del príncipe real Erutatav con motivo de su viaje de inspección a los templos. Un cierto nekt, que le acompañaba, consiguió descifrar su sentido oculto. Enseguida el príncipe sabiendo el misterio que contenía la leyenda, que ningún ojo humano había visto antes, la hizo conocer al rey. Todo el que recite este conjuro debe hallarse en estado de pureza. Sin haber comido carne de animales de los campos, ni pescado, como tampoco haber tenido comercio carnal con mujeres. Debéis hacer un escarabajo de piedra bordeado de oro y colocarlo en el interior del difunto, este amuleto efectuará en él la apertura de la boca. Un girle con pomada de anti pronunciando al mismo tiempo la fórmula mágica. Conjuro LXV. Para tener en su poder a los enemigos. Radio está sentado en su trono en la mansión de los incontables afios. Delante de él, de pie, están las jerarquías divinas y los espíritus de los rostros velados que actúan en la región del eterno devenir. Ellos regulan el orden de las cosas absorbiendo todo lo que es superfluo, bebiendo las ofrendas líquidas. Ellos hacen girar a los cielos con su disco de fuego, tomados a su vez en el propio movimiento. Ojalá pueda poseer a los cautivos de Osiris y no caer nunca en manos de los demonios de Seth. En cuanto a vosotros que gozáis del descanso en los bancos cubiertos de verde de los ríos celestiales en la región de aquel que conduce las almas. Ojalá pueda yo estar sentado en el puesto de radio cuando mi cuerpo sea confiado al Dios de la Tierra. Ojalá pueda vencer a Seth y sus acechadores nocturnos de cara de cocodrilo. Como de los acechadores de rostros ocultos, cuando con apariencia de dioses, se disimulan, el séptimo día de las fiestas en el templo del Dios del Norte. Ciertamente, parece que sus lazos están calculados para toda la eternidad y sus cuerdas para aguantar por siempre. Desde aquí percibo a un demonio, su sombra etérea, sedienta y peligrosa, maniobra en el valle de las tumbas. Yo sé, que los que renacen de la muerte se arriesgan a morir en los lazos de este demonio. Pero yo he nacido para el mundo del más allá con la forma de un espíritu santificado lleno de vida. Salve, o iniciados que moráis bajo la Tierra. Aniquilad y estirpad el mal que se apega a mi persona. O radio, déjame admirar tu disco de fuego. Ayúdame en mi lucha contra mis enemigos. Déjame justificarme ante el Tribunal Divino presidido por la Gran Divinidad. Pero si te niegas y me impides que triunfe de mis enemigos y de que me justifique delante del Tribunal Divino, entonces. Que el orden natural sea trastornado. Que el Nilo pueda escalar el cielo y vivir de la sustancia de la verdad justicia y que radio sea quien haga vivir a los peces del Nilo. Pero si yo venzo a mis enemigos, entonces. Pueda radio elevarse al cielo, vivir de la sustancia de la verdad justicia y que el Nilo sea quien haga vivir a los peces. Ciertamente, cuando yo haya destruido a mis enemigos, será un gran día en la Tierra. He aquí, pues, que preparo una campaña contra mis enemigos. Han sido entregados a mi poder, y yo los deshago ante las jerarquías divinas. Conjuro LXVI. La ciencia oculta, yo la he apagado. Sé que la diosa Sekhmet me ha llevado en sus flancos, que la diosa Neit me ha traído al mundo, que soy a la vez, Wadjit, el de cabeza de serpiente y una emanación del Ojo Divino de Horus. He aquí que planeo como un pájaro del cielo. Yo desciendo sobre la frente de radio navego sobre el océano celestial sentado en paz en la proa de su barca. Conjuro LXVI. Para abrir las puertas hacia el más allá. He aquí que los diques del océano celeste son violentados y los pasos de los hijos de la Divina Luz, liberados. Se entreabren las puertas del santuario oculto de su... verdaderamente. Y como este dios sale con libertad también puedo yo salir con libertad. Me dirijo hacia mis dominios, recibo ofrendas y tomo los tributos del Príncipe de los Muertos, voy hacia mi trono construido en medio de la barca de radio. Protegido de las fuerzas del mal. Ojalá pueda navegar en paz. Oh radiación, divina del lago celeste. Conjuro LXVI II. Las puertas del cielo se abren para mí y las puertas de la tierra no impiden ya mi paso. Quita los cerrojos del portal de Kev. Dejadme entrar en la primera región. Ciertamente, los brazos invisibles que me rodeaban y me protegían en la tierra y que guiaban mis pasos, se han alejado de mí. La región de los canales y de las corrientes se muestra a mi mirada y puedo recorrerla a mi agrado. Ciertamente, soy el amo de mi corazón, y de mi corazón, a ti, el amo de mis brazos, de mis piernas, de mi boca, el amo de todo mi cuerpo, el amo de las ofrendas sepulcrales, el amo del agua, del aire, de los canales, de los ríos, el amo de la tierra y de sus surcos, el amo de los seres mágicos que obrarán para mí en el mundo inferior. Yo tengo total poder sobre todo cuanto podía serme ordenado en la tierra. Oh vosotros, espíritus divinos, habéis pronunciado ante mí estas palabras. Que participe en la vida eterna comulgando con el pan consagrado de Kev. Apartad de mí las cosas que detesto. Mi pan de comunión será hecho con trigo blanco, mi bebida de comunión será sacada del trigo rojo, viviré en el lugar puro y santificado, bajo las ramas de la palmera árbol sagrado de Ator, princesa del disco solar. El aquí que se dirige a Heliópolis con el libro de las divinas palabras de Thoth, en sus brazos. Ciertamente, yo soy el amo de mi corazón, y de mi corazón, a ti, el amo de mis brazos, de mis piernas y de mi boca, el amo del agua, de los canales y de los ríos, el amo de los seres mágicos que obran para mí en el mundo inferior. Tengo yo total poder sobre todo cuanto podría serme ordenado tanto en la tierra como en el mundo inferior. Si se me coloca a la derecha, me dirijo hacia la izquierda, si se me coloca a la izquierda, me dirijo a la derecha. Sentado o de pie, suspiro mediante el hálito vivificante del aire. Ciertamente, mi boca y mi lengua y aquí mis guías. Rúbrica. Si las palabras anteriores son conocidas por el difunto, podrá salir hacia la plena luz del día, podrá recorrer la tierra mezclándose con los vivos y sus fuerzas físicas no sufrirán disminución, eternamente. Conjuro el 6. Soy un espíritu de fuego, hermano de todos los espíritus de fuego. Yo soy Osiris, hermano de Isis. Mi hijo, Horus, y mi padre, Isis, para vengarme encadenan los brazos de mis enemigos que han cometido contra mi crímenes innombrables. Yo soy Osiris, el primogénito de los dioses, heredero legítimo de Kev, su padre divino. Yo soy Osiris, amo de los manantiales primeros de vida. Mi espalda y mi pecho tienen el gran poder, mi fuerza generatriz entra a todos los lugares habitados por hombres. Yo soy Orión que, ante los incontables ejércitos de estrellas, recorre la región del cielo. Ciertamente, el cielo es el seno de Nut, mi madre divina, que me ha concebido y traído al mundo según su voluntad. Yo soy Anubis, el día en que llega a ser Sepa. Yo soy el toro sagrado en medio de su pradera. Ciertamente, yo soy Osiris. El día de la gran catástrofe ocultado fui por mi padre y mi madre. El dios Kev es mi padre, mi madre la diosa Nut, yo soy Horus, el primogénito de radio, el día de su triunfo. Yo soy Anubis el día en que llega a ser Sepa. Yo soy Tum, Seftor de los mundos, yo soy Osiris. Salve, oh tu divinidad muy antigua. He aquí que entras y hablas a Thoth, el escriba divino, guardián de la puerta de la morada de Osiris. Déjame recorrer tus regiones, visitarlas en paz, lograr ser un espíritu santificado, ser juzgado y justificado, llegar a ser Dios y volver a voluntad a la tierra para proteger mi cuerpo. Ahora sentado cerca de donde en otros tiempos nació Osiris me apresto a aniquilar el mal que le contamina. Ciertamente, poderoso soy. Habiendo llegado al mundo con Osiris, en el mismo lugar donde él nació en otros tiempos, me transformo en Dios. Rejuvenezco. Rejuvenezco. Y tomo este muslo que es mío y es también el de Osiris, y con él abro la boca de los dioses. Entonces Tot aparece y yo voy junto a él. Logre mi corazón ser vigorizado por las ofrendas en el altar de mi Padre Divino, pan, cerveza, carne y aves. He aquí que traigo ofrendas a Horus, a Tot y a Enerier Titsa. Conjuro LXX. He aquí que arribo a buen puerto. Por designio de Enerier Titsa mi corazón se fortifica. Mis ofrendas decoran los altares de mi Padre Osiris. Yo soy el amo de Busiris y sobre su región vuelo. Yo aspiro por sus cabelleras los vientos del Este, yo tomo por sus bucles a los vientos del Oeste. Por las cejas tomo bien a los vientos del Sur. Recorro el cielo, las cuatro regiones del espacio me obedecen. Traigo el soplo vigorizante a los espíritus santificados para que lo aspiren como ofrenda sepulcral. Conjuro LXXY. Salve, oh Dios de Cabeza de Halcón, amo de la diosa Meur. He aquí que resplandeces en medio del océano celeste. Ciertamente, si tú eres vigoroso yo lo soy también. Muestra pues a la Tierra tu rostro esplendente, oh tú, que consecuentemente apareces y te eclipsas. Que tu voluntad se realice. Y, observa. He aquí que él, dios de cara única, está junto a mí. El dios de Cabeza de Halcón reside en su santuario. De un movimiento brusco corro la cortina que le oculta. ¿Qué veo? Ante mí aparece Horus, hijo de Isis. Oh Horus. Devuelve la potencia a mis miembros, como yo devuelvo el vigor a tus miembros. Oh tú que sucesivamente apareces y te eclipsas, que tu voluntad se realice. Observa. Mira, como él, dios de la cara única, está junto a mí. Horusé allá en el horizonte del sur y tot en el horizonte del norte. Yo apaciguo el incendio que destruye los mundos, yo conduzco a la diosa de la verdad justicia hacia los dioses que la veneran. Oh tot, tot, escucha mi voz. Hazme vigoroso así como te haces vigoroso tú mismo. Muestra a la Tierra tu rostro esplendente. Oh tú que sucesivamente te elevas y te eclipsas, que tu voluntad se realice. Mira. El, dios de la cara única, está junto a mí. Ciertamente, yo soy una planta de las zonas desérticas. Una flor de los horizontes misteriosos. He aquí a Osiris, oh Osiris, escucha mi voz. Tómame, vigoroso, como te tomas vigoroso a ti mismo. Muestra a la Tierra tu rostro esplendente, oh tú que sucesivamente te elevas y te eclipsas, y que tu voluntad se realice. Mira. El, dios de la cara única, está junto a mí. Oh tú, ser que te levantas sobre tus dos poderosas piernas y que sabes aprovechar el momento propicio, tú a quien obedecen los dos espíritus de Jafi, tómame vigoroso como te tomas tú mismo. Muestra a la Tierra tu rostro esplendente, tú que sucesivamente te elevas y te eclipsas, que tu voluntad se realice. Mira que él, dios de la cara única, está junto a mí. Oh tú, dios Nequén, que resides en el nuevo cósmico, señor de la diosa Meur, tómame vigoroso como eres tú mismo. Muestra a la Tierra tu rostro esplendente, tú, que sucesivamente te elevas y te eclipsas, que tu voluntad se realice. Mira que él, dios de la cara única, está junto a mí. He aquí a Sebek, el dios de la cabeza de cocodrilo que recorre sus dominios, he aquí a Neid señora de Saiz. Que recorra sus canales y sus plantaciones. Tú, que sucesivamente te elevas y te eclipsas, que tu voluntad se realice. Mira. El, dios de la cara única, está conmigo. Oh vosotros, los siete jueces que lleváis a hombros la balanza, cuando la gran noche del juicio. El ojo divino, por orden vuestra, selecciona las cabezas, corta los cuellos, destroza los corazones y destruye a los condenados en el lago de fuego. Ciertamente, yo os conozco y conozco vuestros nombres y de la misma forma que yo conozco vuestros nombres vosotros me conocéis a mí. He aquí que avanzo hacia vosotros, oh dioses. Así como vosotros lo hacéis hacia mí. Vosotros, vivís en mí, y de la misma forma yo vivo en vosotros. Tomadme vigoroso mediante la fuerza de los cetros mágicos esos cetros que lleváis en vuestros brazos. Otorgadme una larga vida gracias al verbo mágico de vuestra boca. Una larga vida. Que los años de mi vida se sumen a los años, que los meses de mi vida se sumen a los meses, que los días de mi vida se sumen a los días, que las noches de mi vida se sumen a los noches, para que pueda aparecer ante mi estatua funeraria y la ilumine con mis rayos. Otorgad a los orificios de mi nariz el aliento de vida para que mis ojos vean con claridad y puedan distinguir cada uno de los dioses del horizonte el día esperado, en que serán pesadas y juzgadas las faltas cometidas en la tierra. Rúbrica. Si este conjuro es pronunciado, el difunto podrá recorrer la tierra bajo la mirada complaciente de radio, su permanencia junto a Osiris será placentera y, en general, la recitación será satisfactoria para el difunto que se halle en el mundo inferior. Las ofrendas sepulcrales no le faltarán y podrá presentarse ante radio todos los días, eternamente. Conjurolxii. Para abrirse camino en el mundo inferior. Salve, oh señores de la ordenación de los mundos, vosotros que, libres del mal y de castigos, permanecéis en la eternidad de la infinita duración. Yo sigo la vía que me llevará a vosotros. Yo, espíritu santificado, transito todas las formas del devenir. Mi verbo mágico me da el poder, y fui juzgado y santificado. Libradme pues de los demonios de cabeza de cocodrilo que se esconden en estas regiones y frecuentan la comarca de la verdad y la justicia. Dada mi boca la palabra de potencia. Que las ofrendas sean colocadas en mis manos. Delante de vosotros, porque yo os conozco y conozco a vuestros nombres, conozco, sí, el nombre de ese Dios grande. Dad una ofrenda a ese espíritu que abre la vía en el horizonte oriental del cielo y baja planeando hacia el horizonte occidental. Viene hacia mí resuelto a volverme vigoroso, para que los demonios no se adueñen de mí. Que no sea rechazado de vuestra puerta, dioses. Que no esté cerrada con cerrojo. Porque mis ofrendas sólidas están en P, y mis ofrendas líquidas se encuentran en Dep. Allí es donde junto con mis dos brazos. Ojalá me sea posible contemplar a Tum, mi padre, establecido en sus dominios del cielo y de la tierra. Mis ofrendas en realidad no tienen límites. Porque es mi hijo, salido de mi cuerpo, quien me alimenta. Dadme, pues, comidas sepulcrales, el incienso, la cera y todas las cosas buenas y puras, necesarias eterna y, realmente, para la vida de un Dios. Que me sea posible pasar a voluntad por todas las metamorfosis y bajar y volver a subir en mi barca los canales de Sectianru, pues yo soy el Dios de la Doble Cabeza de León. Rúbrica. Si el difunto, durante su permanencia en la tierra, ha aprendido este conjuro o lo ha hecho inscribir en su ataúd saldrá hacia la plena luz del día y recorrerá a voluntad toda la gama de la metamorfosis, además, no lo expulsarán del lugar que corresponde. No le faltarán ofrendas en el altar de Osiris. Penetrará en el Sectianru y podrá conocer el decreto del Dios Osiris que habita en el Dhedú. Encontrará allí trigo y cebada. Allí prosperará de la misma forma que había prosperado en la Tierra. Y realizará allí su voluntad, igual a uno de los dioses del Duat, millares de veces. Conjuro Lxxi 2. Repetición del Conjuro 9. Conjuro Lxxi. Para servirse de las piernas. Todo lo que debes realizar en tu mansión del mundo inferior, debes hacerlo de pie, o Dios Okari. Sostenido por tus dos piernas. Con respecto a mí, yo irradio por encima de la constelación de la cadera. Transito el cielo y me siento en medio de los espíritus santificados. ¡Ay qué débil soy! ¡Ay qué débil soy! Me obedecen mis piernas. Pero me siento desfallecer. Me siento desamparado en medio de las fuerzas brutales desencadenadas que reinan en el mundo inferior. Conjuro Lxxv. Para dirigirse hacia Heliópolis y para obtener allí un lugar. Está hecho. He transitado por todos los ocultos rincones de la inmensa Tierra. Los espíritus servidores de Tot que con las manos juntas saludan al Sol. Me han dado la ciencia misteriosa de los órdenes internos. Con la ayuda de esta ciencia penetro en la morada en donde se purifican los habitantes de los ataudes. Es así que fuerzo un paso muy temible. Y llego a las mansiones de los dioses Remremias Xesef, después entro en la región de los misterios sagrados y me hallo ante el dios Kemkem. Por encima mío me protege en sus manos tendidas, su hermana Kevent y su madre Sekset tienen orden de ayudarme. Me colocan al oriente, allí por donde radio se levanta todos los días. Como él, yo me elevo en el cielo y lo recorro en todos los sentidos. Yo, espíritu con atributos divinos. He aquí que llego hasta el santo lugar ubicado en el sendero que Tot recorre cuando va a pacificar a los dos adversarios entregados a la gran batalla. Entonces paso por P y por Dep. Conjuro el Xxvi. Para cambiar de forma a voluntad. He aquí que yo me dirijo hacia la morada del rey de los dioses. Me guía un espíritu alado. Salve, o tú que planeas por las extensiones del cielo, e iluminas a los hijos de la corona blanca. Ojalá mi corona blanca pueda estar bajo tu protección. Ojalá pueda vivir al lado de ti. He recogido y reunido. Los dispersos miembros del gran dios. Ahora he creado enteramente un camino celeste, y avanzo por este camino. Conjuro el Xxvi. Metamorfosis del difunto en halcón de oro. Yo inicio mi vuelo hacia el cielo de la misma manera que un gran halcón de oro que sale de su huevo. Planeo en el cielo igual a un gran halcón cuya espada mide cuatro codos. Y cuyas alas brillan como esmeraldas del sur. Vuelo desde el ataúd colocado en la barca, Sectet, y llevo mi corazón hacia las montañas del este. Después bajo planeando hacia la barca, Manjit. Las jerarquías divinas se presentan delante de mí. Se inclinan profundamente y me saludan con gritos de alegría. Entonces, como un gran halcón de oro con cabeza de Fénix, inicio mi vuelo hacia el cielo. Ante mí, en verdad, radio está presente todos los días y escucha mis palabras. Vosotros, antiguos dioses o primogénitos de Nut, observad cómo ocupo mi lugar entre vosotros. Firme y estable, soy. Los campos de los bienaventurados se extienden ante mi vista hasta perderse, ellos me nutrirán. Espíritus santificados en medio de la abundancia de estos campos, vivo según le place a mi corazón. El Dios Nepra me ha devuelto el uso de mi laringe guardo, poderoso, el dominio de todas las fuerzas de mi cabeza. Conjuro el Xxvidos. El halcón de oro. Salve, oh Dios poderoso. Me dirijo hacia Adhedu y tú santificas mis caminos. Mientras transito las etapas de mi viaje y visito mis tronos. Acompáñame, renueva y exalta mi ser. Haz que el espanto y el miedo acompañen mi nombre para que los dioses de la región de los muertos me tengan miedo. Que por mí, causa luchen entre ellos mismos. Que quien quiera perjudicarme no pueda llegar hasta mí en la región de las tinieblas en donde las almas débiles buscan un refugio para esconderse. Los dioses, señores del séquito de Osiris, oyen con atención mis palabras. Hablando entre vosotros, oh dioses. Guardad silencio sobre lo que oísteis. Cuidado. A nadie reveléis mis palabras, pues podría oiros Maat. Es el mismo Osiris quien habla por mi boca. Yo cumplo mis viajes. Entro y salgo, según la potencia de mi verbo. Observo mis formas sucesivas creadas por la fuerza de mi alma. Por el dominio que tengo sobre mis piernas les transmito la fuerza y rapidez de sus movimientos, pues yo soy, yo, igual que Osiris, se fior de los mundos. Los dioses de la región de los muertos me tienen miedo y a causa de mí luchan entre ellos en sus moradas. Yo puedo circular por ellas, junto con los seres que por ellas circulan, y gracias a mi poder de señor de la vida, en mi sitio habitual descanso. Isis me protege, gracias a su ayuda reformo el gran todo de mi ser, mientras que los demonios invisibles se oponen. Ora descanso, ora estoy en movimiento. Transito los límites extremos del cielo y hablo con el dios Kev. El señor de los mundos me concede el néctar divino. Los dioses de la región de los muertos, en verdad, tienen miedo de mí. Entre ellos luchan en sus moradas, por mi causa. A causa de mí renuevan el alimento de pescado y ave. Yo soy un espíritu, en verdad, del número de los espíritus santificados, y del número de los cuerpos gloriosos he aquí que recorro a voluntad el ciclo de las metamorfosis. Sin embargo este dios llega y penetra en Dgedu, imprimiendo un sello a mi alma la ha hecho divina e inmortal, y te cuenta de mis viajes en el más allá y de mis proyectos. En verdad, mi presencia en la región de los muertos siembra el miedo y la confusión. Los dioses tienen miedo y luchan en sus moradas por mi causa. Pues yo soy un espíritu santificado, uno de los seres divinos creados por Tum al principio de los mundos, uno de los seres que en su ojo divino se vuelven plantas florecientes. Tum les hace transitar los ciclos de las metamorfosis y les toma perfectos y poderosos a causa de su vida en él. Mirad. Está solo en el océano celeste, mientras que recorre el horizonte. Retumban himnos alrededor de él. La veneración y el terror se apoderan de los dioses y de los espíritus santificados que están alrededor de él. Yo soy, en verdad, una de las serpientes. De los tiempos antiguos creadas por el ojo divino del Maestro único. Isis, ella, que dio vida a Horus, no estaba allí todavía, cuando yo ya existía. Después he crecido, he envejecido entre los seres luminosos del cielo que, en el cielo de Tum junto conmigo evolucionan. Soy coronado como halcón divino. Me vuelvo cuerpo glorioso, un saú, de la misma manera que Horus lo es en su alma, con objeto de que pueda entrar en la región de los muertos y poseer el domino de Osiris. He aquí que el dios propuesto para el templo de la corona de Neés, el dios de la doble cabeza de león, pero que se encuentra en lugar oculto me dice. Puedes irte. Transita los límites más lejanos del cielo. Así como siendo Horus, has adquirido un cuerpo glorioso, saú, de la misma manera la corona de Neés te ha sido concedida. Tu palabra de potencia, en verdad, llega hasta los límites extremos del cielo. Tomo posesión pues de los atributos divinos de Horus que son los de Osiris en la región de los muertos. Así es que Horus repite para mí las palabras consagradas pronunciadas por su padre el día de los funerales, haz que el dios de la doble cabeza de león te conceda la corona Neés que él guarda. A fin de que puedas transitar los caminos del cielo y observar lo que existe. Hasta los límites extremos del horizonte. Que los dioses del Duacte tengan miedo y que por tu causa combatan en su morada. Todas las divinidades que pertenecen al santuario del dios único, cuando oyen estas palabras, se inclinan ampliamente. Salve, o tú que planeas muy alto por encima de tu tumba mientras avanzas hacia mí. A causa de mí, yo sé que el dios león te ha consagrado la corona. Aprende, pues, que también yo planeo sobre la tumba muy alto, y que el dios yad preparó para mí todos los caminos que el dios león puso en mi cabeza la corona. Concédeme un vestido de plumas. Así es que hace vigoroso mi corazón por medio de mi espina dorsal y de su gran poder. En verdad, cuando llegue ante su «no seré rechazado» y haré las paces con mi hermano, con el ser bueno, señor de los dos Urareí, bendito seas. Yo, conozco, en verdad las rutas del cielo. En los ritmos de mi pecho viven sus alientos. No podrá detenerme el demonio rabioso de cabeza de toro. No. No podrá detenerme. Me dirijo, pues, hacia los lugares donde en los espacios eternos por todas partes se ven las huellas del hundimiento de los mundos. Me conducen rápidamente hacia la región de las tinieblas, en el lugar donde reinan los sufrimientos de la menti. Salve, Osiris. Todos los días yo atravieso la morada del dios león y de allí me dirijo a la morada de Isis. Estoy preparado y soy digno para asistir a la consagración de los misterios como maestro. Ojalá sea admitido en el culto secreto y me sea posible contemplar el misterio del nacimiento de la divinidad. Es así que con su cuerpo glorioso Horus viste mis miembros. Y mi alma comunicando con su alma veré lo que ocurre en el interior de él. Cuando ante el portal resplandeciente del sol, yo pronuncio las palabras sagradas, éste vibra y resuena y produce un gran eco. ¿Por qué yo estoy designado para suceder a Osiris, su heredero en la región de los muertos? En realidad, yo soy Horus entre los espíritus santificados, dueño de su diadema, dueño de su luz. Es así que yo alcanzo los límites mismos del cielo, es así que Horus en su palacio está sentado en su trono. Mi rostro en verdad es el del halcón divino. Y mi espalda es la del halcón divino. Yo tengo todas las cualidades mágicas del dios mi amo. Así avanzo hacia Dgedu, miro a Osiris y me inclino ante él, a derecha e izquierda. Me inclino ante Nut, ella me observa fijamente. Todos los dioses dejan caer lentamente sus ojos sobre mí. Inmóvil en medio de su frente el tercer ojo de Horus me mira fijamente. En silencio, los dioses tienden sus brazos hacia mí. Adquiero impulso y rechazo, en la plenitud de mis fuerzas, a los demonios que se me oponen. Los dioses, entonces, me abren la entrada a la vía sagrada. Observan silenciosamente mi variedad de formas y oyen con benevolencia las palabras de mi boca, o vosotras, divinidades de la región de los muertos, que hacia mí inclináis vuestras frentes y vuestros rostros, vosotras, que como guías de las estrellas fijas del horizonte creáis la vía sagrada para el Señor del Terror, he aquí que una orden de Horus ha llegado. Alzad vuestros rostros. Observadme, para que yo a mi vez pueda observaros cara a cara. Pues yo, yo, he sido coronado al con divino. Mi cuerpo glorioso, no es el de Horus. Vengo aquí a tomar posesión de la herencia de mi padre, Osiris, en la región de los muertos. Disperso los demonios cabelludos que se me opondrán, cruzo sus filas y llego a una región en que los espíritus están en guardia. Acechan a la entrada de sus moradas, inmóviles, a ambos lados del camino. Pero yo paso sin detenerme, mi viaje me conduce entonces a los espíritus escondidos en sus cavernas, guardianes de las mansiones de Osiris. Enérgicamente les hablo para que se den cuenta de mi terrible poder, de mi que, enemigo de Seth, poseo los dos cuernos. Les manifiesto que me he apoderado del néctar de los dioses, que me he adueñado de los mágicos poderes de Tum. Y en consecuencia, tienen que otorgarme, ellos, los dioses, guardianes de los dominios de Osiris, el paso del Duat, para que me sea posible llegar hasta él. Yo me adueño de los nefastos poderes de los demonios de Xemiu y yo santifico mediante mi verbo las rutas del más allá y a los que garantizan su seguridad cuando llego tomo estables y seguros los demonios de Osiris. Y santifico las rutas del más allá para él. Así, cumplida mi misión, arribo a Dehedu. Observo a Osiris y le hablo, le hablo de su hijo primogénito al que ama. El que ha atravesado el corazón de Seth. Observo esta inerte divinidad, le cuento las hazañas realizadas por Horus en tu ausencia, Osiris, mi padre divino. Salve, señor de las almas, que siembras el terror. Ante ti he llegado. Deja caer una mirada benévola sobre mí. Ojalá me glorifique. Ábreme las puertas del Duat, de la tierra y del cielo. Osiris, tu trono es grande y sublime. Las noticias que te traigo, Osiris, te son gratas de oír. Osiris, tu poder es inmenso. Tu cabeza, Osiris, está implantada sólidamente. Tu frente es inatacable, Osiris. Satisfecho está tu corazón, Osiris. Tu laringe es fuerte y sana, Osiris. Estás colmado de dioses que te rodean, Osiris. Y proclamado eres toro de la menti, Osiris. En tu trono está tu hijo Horus, Osiris. En tus manos está la vida de los mundos, Osiris. No dejan de trabajar para él incontables años, tiemblan ante él multitudes de almas. Le temen las jerarquías divinas y obedecen sus órdenes. Así lo decidió Tum, Dios poderoso, Dios único en los tiempos antiguos. Y para mí es siempre eterna tu palabra. Horus es al mismo tiempo néctar de los dioses y sacrificio divino. Él recoge y reúne los miembros de su padre. ¿Por qué Horus es su Redentor, su Redentor? Mientras el cuerpo de su padre se descompone él recorre el océano celeste. Horus es en verdad, el amo y señor de Egipto. Él fija el curso de las cosas para incontables años. Los dioses trabajan para el día y noche. Su ojo divino es fuente de vida para millones de seres. Él es el único, el señor de los mundos. Conjuro Lxix. Para ser transformado en príncipe de los dioses. Yo soy Tum que ha creado el cielo y ha hecho nacer la vida en los seres de la tierra. Así es que camino, engendrando seres, dando vida a mis hijos, los dioses, y engendrándome yo mismo. Salve, oh Señor de la vida, seres puros, formas misteriosas de santuarios ocultos. Salve, oh dioses de Tenait. Y, vosotros, dioses del circuito de las regiones frías. Salve, oh dioses de la menti, y vosotros que vivís en las lejanas profundidades de los cielos. Observad, estoy llegando hasta vosotros, vueltos, vuelto alma y espíritu puro. En verdad, soy un dios en todo su vigor. Un dios entre los dioses que me rodean. Os he traído perfumes e inciensos y destruyo el nefasto influjo de vuestras bocas. Llego aquí para destruir y hacerme dueño del mal que habita en nuestros corazones y para dejaros libre de los pecados que os sorprenden. Observad, os traigo los supremos bienes, la verdad y la justicia. Yo os conozco y conozco vuestros nombres ocultos, vuestras formas misteriosas que nadie conoce. Es así, oh dioses, que yo soy un dios entre vosotros, y que soy coronado dios entre los hombres. Izado sobre un pavés, soy vigoroso y poderoso entre vosotros, lanzando gritos de alegría los dioses vienen a mi encuentro y me dirigen súplicas las diosas. Camino hacia vosotros, oh dioses, coronado como vuestras dos hijas, y ocupo mi puesto en la casa de los dos horizontes. Recibo en mi altar, hacia la tarde, ofrendas sepulcrales y con vosotros comulgo a través de los sacrificios líquidos. Así es que, caminando en medio de los gritos de alegría saludo a los dioses del horizonte y los adoro. Porque yo soy el señor de los seres perfectos. Me saludan los dioses con sus gritos igual que a una divinidad sagrada del gran santuario que dejando libre mi ser de las entrañas del cielo, aparezco ante sus ojos cuando Nut, mi madre celestial, me da vida para otra existencia, en los mundos del más allá. Conjuro LXXX. Para ser transformado en un dios que ilumina las tinieblas. Yo soy la criatura luminosa que irradia en el pecho de Nui que aleja las tinieblas de la noche. A través de las invocaciones de mi boca, muy poderosas, apaciguo la cólera del combate que las dos diosas, sin par, libran en mi corazón. Es así que levanto a mi padre, que ha caído. Y junto con él a todos los que han caído en el valle de ávidos. Estoy en paz. Estoy en paz. Yo soy, en verdad, el recuerdo de mi padre Osiris. Me apodero del néctar de los dioses que hallé en mi ciudad. Y las tinieblas, las llevo conmigo cautivas. Yo he liberado al ojo de los mundos cuando ya se apagaba en las fiestas del quinceavo día del mes, yo le he libertado a Set de su enemigo, ese dios antiguo, he provisto de armas mágicas a Tot en la casa de la luna. Durante las fiestas del quinceavo día del mes, y me he apoderado de la corona de Ureret. En mi corazón habita la diosa Maat, cuyos labios son de cristal y de esmeralda. Aquí están mis campos, que se extienden entre los canales de la pislazulí. Yo, soy, en verdad, la diosa Nut, ella, la que aleja las tinieblas. Avanzo, la luz es ahora deslumbrante. Yo enfrento y venzo a los demonios de cabeza de cocodrilo. Adoro las divinidades silenciosas escondidas en las tinieblas. Protejo y levanto a los que lloran, ocultándose las caras con las manos, entregados a la desesperación. Miradme. Yo, soy, en verdad, la diosa Nut que entre vosotros llega. He oído vuestros lamentos. Abro la ruta de la luz. Yo soy Nut, que aleja las tinieblas. Conjuro el Xxi. Para transformarse en loto sagrado. Yo soy el loto misterioso, resplandezco en la pureza. Yo avanzo hacia las ventanas de la nariz de radio a través de los espíritus santificados. Avanzo y busco. Mirad. Yo, soy puro. Yo, llego a los campos de los bienaventurados. Salve, loto, tú que bajo los rasgos del dios Nefertum, te muestras. Yo sé tu nombre, oculto en realidad, tus múltiples nombres solamente conocidos por los dioses. ¿Por qué yo soy un dios como vosotros? Oh, dioses. Oh. Dejadme pasar hacia los dioses guías de la región de los muertos. Dejadme permanecer junto al príncipe de la mente y poder ser ciudadano de la Tierra Santa. Oh, dioses, dejadme entrar, todos vosotros, en presencia del amo de la eternidad. Que mi alma pueda recorrer, como le agrade, él, más allá. Y que no sea rechazada delante de la jerarquía de los dioses. Conjuro el Xxi. Para ser transformado en diosta y poder vivir en IUNU. Como el halcón de Horus yo planeo en el cielo, mis gritos son tan agudos, semejantes a los de un ganso salvaje. Revoloteando, bajo hasta la región de los muertos en el día de la gran fiesta. Horror. Horror. No. No. Esas basuras repugnantes yo no las como. Mi doble etérico se horroriza de ellas. No permitiré que penetren en mi cuerpo. Yo me nutro con alimentos puros que me dan los espíritus divinos. Potente, vivo de ofrendas sepulcrales y pruebo las hojas de la palmera de la diosa Ator. Pan, cerveza, vestidos y vasos son mis ofrendas. Me aproximo, me siento cómodo, mi cabeza es la cabeza de radio. Mis extremidades son las de Tum. Ante mis ojos, la tierra se extiende y crece, se extiende, crece. Es así que tomo impulso. Mientras vibran en mi lengua y mi garganta las mágicas fuerzas de Tai de Ator, surgen de mi memoria las palabras sagradas que mi padre, el dios Tum, puso en mi boca. Así es que, violentamente rechazo a esta diablesa nefasta a la que el dios Kev acuchilló la cabeza, la cara y los labios, para que tuviese miedo. Mi boca deja oír himnos poderosos. He sido proclamado heredero de Kev, el señor de la tierra. Surge y me da su corona. Ante mí se inclinan los dioses de Heliópolis, yo soy más poderoso que su señor. Mi potencia masculina se extiende a través de incontables años. Conjuro el Xxidos. Para ser transformado en Fénix Real. He aquí que yo buceo en la materia primordial y llego a ser Kepra, el dios de las metamorfosis. Me renuevo gracias a la fuerza universal de reverdecimiento. Me cubro con un caparazón igual que el de una tortuga. Yo llevo, en verdad, dentro de mí. Los gérmenes y posibilidades de todos los dioses. Soy los cuatro ayeres de las diosas serpientes. Llevo dentro de mí a las siete etapas de la menti. Yo soy Horus, el del cuerpo reluciente, mientras combate con Seth. Yo soy Thoth, hago surgir un torrente para separar a los dos combatientes y pronuncio su veredicto, en las profundidades de su santuario, conforme con los dioses de Antiópolis. Igual a Thoth, hago surgir un torrente que separa a los dos combatientes. Así es que me dirijo hacia la plena luz del día y soy coronado dios, porque yo soy el dios con su, el irresistible. Rúbrica. El difunto será purificado si conoce este conjuro. Después de su llegada al puerto de los muertos, saldrá hacia la plena luz del día, pasará por todas las metamorfosis que desee, entre los que lo rodean hallará al dios Unnefer, quedará satisfecho de las ofrendas sepulcrales de Osiris, luego de la muerte será el disco del sol, prosperará en la tierra, bajo los rayos de radio, junto a Osiris será justificado una vez. Y nunca, nunca jamás, las fuerzas del mal triunfarán sobre él. Conjuro Lxxiv. Para ser transformado en Garza Real. Yo controlo y someto las fuerzas animales. Yo he cortado las cabezas de las esmeraldas centelleantes, las de las largas cabelleras ensortijadas. Oh vosotros, viejas divinidades, vosotros, espíritus antiguos, dueños de los ritmos del universo. Comprended que mi poder es tan inmenso como el cielo. Que del mismo modo que en otro tiempo derroté a mis enemigos en la tierra, así los derrotaré en el cielo. Yo soy puro, ahora. De un paso recorro el cielo, marcho hacia Auquert y hacia Hermópolis, dejó atrás, lejos. A los dioses que recorren los caminos. Yo doy ánimo a la vigilancia de las divinidades que velan en el fondo de sus santuarios. ¿Acaso el dios Núme es desconocido? ¿Acaso no conozco al dios Tatúnen? Me son desconocidos los demonios rojos, esos que de pronto salen de sus refugios y se oponen con violencia a los dioses. Desconozco las palabras mágicas que les he oído pronunciar. Yo soy aquel que ha degollado al toro sagrado, del que las escrituras hablan. Los dioses al verme exclaman. Sea bienvenido este ser poderoso. ¿Cómo oponemos a su avance? Verdaderamente, en mi ser están ocultos los ritmos sagrados del universo. No podría repetírselo al diosu. Al pasado pertenecen mis acciones malas, a medida que voy hacia adelante, la verdad justicia brilla en mi frente. Aquí llega la noche. Y el héroe de la fiesta. Está ahora inerte, tendido sobre la tierra, muerto. Es, el antiguo de los días. El que la tierra guarda en sus entrañas. Conjuro LXXXV. Para ser transformado en alma viva. Yo soy el alma de radio nacido del océano celeste. Yo soy el diosu, néctar de los dioses. La visión del mal me llena de espanto. Mi pensamiento está en el bien y vivo sólo para la verdad y la justicia. Mi sagrado nombre, el nombre del alma divina está puro de toda mancha. Por mi poder como dios Kepra, he creado mi ser y el ser del océano celeste. Yo soy el amo de la luz. La muerte me repugna, me llena de espanto y no intento entrar en las cuevas de tortura del Duat. Alabando a Osiris yo tranquilizo los corazones de esos espíritus que, irradiando terror a su paso, acompañan a este dios en sus periplos, y he aquí que subo más alto, más alto. En este lugar, hasta donde he subido, al sitio que me fue concedido, llegó a ser Nú, Señor del cielo. Los perversos no podrían hacerme mal. Verdaderamente, yo soy el primogénito entre los dioses. Contempladme. Esta alma es el alma del dios eterno. Conjuro LXXXV. Este cuerpo es la eternidad misma. Mi llegar a ser ilimitado me vuelve el Señor de los años infinitos, el príncipe de la eterna duración. He sido yo quien creo las tinieblas y las he colocado a modo de vallas infranqueables en los confines del cielo. Ya, obedeciéndome las piernas, recorro el cielo a mi antojo, ya, sosteniendo con fuerza el cetro entre mis manos y atento para rechazar cualquier ataque de los espíritus serpientes que acechan en sus guaridas. Vagabundeo a través de las extensiones del firmamento, cumpliendo los celestes circuitos. Voy, ahora, hacia el Señor de los dos brazos. Verdaderamente, yo sé que mi alma eterna es un dios. Sé, también, que mi cuerpo es la eternidad misma. Yo soy una divinidad muy alta, Señor del país Tebu. Este es mi nombre. Yo llego a ser el joven de las praderas y o llego a ser el adolescente de las ciudades. Verdaderamente, mi nombre no morirá nunca. Yo soy el alma divina que, tiempo atrás, creó el océano celeste. Mi hogar en la región de los muertos es inalcanzable, la envoltura que me guarda es imposible de violar. El mal no puede penetrar ya en mi persona. He aquí a mi Padre Divino, Señor del Crepúsculo, cuyo cuerpo descansa en Heliópolis. Su poder llega a todos los seres de la región de los muertos. Conjuro Lxxxvi. Para ser transformado en golondrina. Soy una golondrina, una golondrina. También soy diosa escorpión, la hija de radio. Oh dioses. Qué placentero y dulce es para mí vuestro perfume, que arde y se eleva hacia el horizonte. Vosotros, que moráis en la ciudad celeste. Mirad cómo llevo conmigo a los guardianes de los celestes circuitos. Extended hacia mí vuestras manos protectoras para que, sin ningún peligro, me sea posible habitar en el Lago de Fuego. Y para que pueda avanzar de acuerdo a los mandatos recibidos y desplazarme según los decretos. He aquí que abro la puerta. ¿Qué veo? Repito las palabras de potencia. Digo. Observad bien. Soy Horus, yo que tomo por la fuerza la barca celeste y devuelvo a Osiris, mi padre, su trono. Con respecto a Seth, hijo de Nut, aquí lo tenéis sin poderse mover, atado con cuerdas que había preparado para mí. Yo conozco lo que pasa en los misterios de Sekem, y aquí estoy y extiendo mis brazos a Osiris. Todo mi accionar se cumple de acuerdo con los mandatos de los jueces. Aquí llego para deciros, dejadme pasar. Para que así el juicio pueda llevarse a cabo en mi presencia. Después de pronunciadas estas palabras, entro. Y, después de haber sido pronunciado el veredicto, traspaso el portal de la Divinidad Todopoderosa. Ciertamente, después de haber sido purificado, me encuentro en el curso del largo viaje. He conseguido dominar el mal que manchaba mi corazón. He desterrado mis vicios y arrancado los pecados que mi carne he cometido en la vida terrenal. Permitime, pues, entrar, o vosotros, guardianes de las puertas. Pues de ahora en más soy uno de los vuestros. Me dirijo hacia la luz del día eterno. Marcho dueño de mis actos. Vosotros, espíritus de luz, sabed. Que los caminos misteriosos de la región de los muertos me son familiares y también lo son los senderos de los campos de los bienaventurados. Arribo, después de haber vencido la resistencia de mis enemigos. No obstante, veo, allá en la tierra, mi cadáver, descansa en su ataúd, inmóvil. Rúbrica. Si el difunto conociera este conjuro, podría salir hacia la plena luz del día, no será así echado en las puertas del mundo inferior, podrá convertirse en golondrina un sin número de veces. Conjuro Lxxxvii. Para ser transformado en serpiente. Soy un hijo de la tierra. Mis afios fueron largos. Por la tarde yo me acuesto por la mañana vuelvo a nacer a la vida, de acuerdo a los ritmos milenarios de los tiempos. Soy un hijo de la tierra. Yo le soy fiel. Ora muero, ahora vuelvo a la vida. M aquí que florezco nuevamente y que me renuevo, de acuerdo a los ritmos milenarios del tiempo. Conjuro Lxxxvii. Para ser transformado en diósebek. Soy el diósebek en todo su vigor, brutal y violento. Soy también el gran pez de Horus que mora en Kemur. Yo soy el maestro de los que van a orar en el santuario oculto. Conjuro Lxxxix. Para unir el alma al cuerpo en el más allá. Oh vosotros espíritus divinos, que os movéis y transportáis las ofrendas al templo de la gran divinidad, dad a mi alma el poder de penetrar en todos los lugares que desee. Y nutrida mi alma en cualquier parte que se halle. Observad. Es el ojo de Horus, que se eleva ante ti, centelleante. Verdaderamente, del mismo modo que los espíritus divinos del séquito de Osiris, que están siempre en movimiento, nunca reposan en la tumba, del mismo modo a mí jamás me obligarán a acostarme en la tumba, al contrario de lo que les ocurre a los millares que, en Heliópolis, revolcados por la tierra, se juntan con su carne putrefacta. Yo tengo, pues, poder sobre mi alma, yo, espíritu santificado que se haya en todos los lugares donde ella se encuentra. Oh vosotros, guardianes del cielo, ciudad de mi alma. Restauradla. Alimentadla. Dejadle que vuelva a ver mi cuerpo. Observad. Es el ojo de Horus que se eleva, ante ti, centelleante. Oh vosotros, espíritus divinos que tiráis de la barca del amo de la eternidad, que hacéis más corta la distancia entre el cielo y la región de los muertos, haced que mi alma se acerque a mi cuerpo glorioso. Que vuestros brazos se hallen bien equilibrados. Tomad con vuestros dedos las armas de combate. Eliminad al enemigo, el dragón. Mirad. Arriba, en el cielo, va la barca de radio. Avanza el gran Dios pacíficamente hacia el horizonte oriental, del presente hacia el pasado. Permitime que prosiga, pacíficamente, mi camino hacia el lado opuesto, al horizonte occidental. Ahora veo, allá en la tierra. Mi cadáver que, unido a su cuerpo glorioso, reposa en paz. Verdaderamente, no serán ultrajados ni destruidos, en toda la eternidad. Rúbrica. Todas estas palabras son para ser pronunciadas sobre un amuleto de oro con piedras preciosas incrustadas y colocado sobre el pecho del difunto. Conjuro XC. Para conservar la memoria en el más allá. O demonio, tú que cortas las cabezas que acuchillas las sienes. O tú, que anulas la memoria haces que la boca de los espíritus santificados no puedan pronunciar la palabra mágica que habita en su corazón. Verdaderamente, tú no verás, no, yo con mis ojos no veré cómo tú los ves. Heme aquí que yo camino y de repente me doy vuelta miro hacia atrás. Pero, oh. ¿Qué veo? Demonios inmóviles que me siguen con los ojos. Esos enemigos del dios su se preparan para degollarme, para acuchillarme la frente para atacarme con violencia, siguiendo las órdenes de su amo. Entonces diré. ¿A quieres degollarme y acuchillar mi frente? ¿Quieres anular mi memoria? ¿Quieres enmudecer mi boca no dejarla pronunciar las palabras de poder que habitan en mi corazón, como has hecho con los otros espíritus santificados? Fuera, demonio. Vuélvete. Yo te lo mando en virtud del poder mágico de la palabra que Isis ha pronunciado, cuando venías hacia mí siguiendo las órdenes de Seth, su enemigo. Con el fin de anular la palabra poderosa en los labios de Osiris. Entonces Isis dijo. Fuera, demonio. Que tu rostro se vuelva hacia tus partes impúdicas. Mira mejor ese rostro, rodeado de llamas. Observa. Es el ojo de Horus en llamas en medio del ojo de Tum. Verdaderamente, demonio, no tienes escapatoria, o tú, catástrofe de esta noche. Del mismo modo que Osiris te había echado. Para que tu maldad no se introdujera en él, así yo te echo, pues para mí eres también una abominación. Te mando, pues. No te acerques. Te repito una vez más. Atrás, demonio, enemigo de su conjuro xci. Para que el alma no sea capturada en el más allá. O tú, muy alto, cuya alma todopoderosa es adorada en todos los lugares, tú que infundes miedo derramas una parte de tu poder en las almas de los dioses, inmensas sobre sus tronos. Mira. M. Aquí que voy por los caminos de los espíritus bienaventurados. La protección mágica planea sobre mi alma. Ella cuida mi espíritu y mi sombra me protege contra todo ataque. Verdaderamente, yo soy un espíritu que ha llegado a la perfección que va al encuentro de radio y a Thor. Rúbrica. El difunto, si conoce este conjuro será capaz de convertirse, en el mundo inferior, en un espíritu santificado invulnerable contra todo ataque, jamás podrá caer prisionero en ninguna de las puertas de la menti, ni al entrar, ni al salir de ellas. Conjuro xci. Para abrir al alma y a la sombra acceso a la tierra. Yo me dirijo hacia la plena luz del día. He aquí que los sellos de la muerte son levantados que mi alma ha roto los sellos por mandato del ojo de Horus. Ahora, me convierto en la diadema radiante que adorna las sienes de radio. Mis pies obedecen lo que les ordeno, verdaderamente, grandes son mis zancadas, mis piernas poderosas. Yo soy Horus que venga a su Padre Divino. Mis palabras de poder son ofrendas hacia mi Padre Divino y hacia mi Madre Divina. Yo transpongo el camino gracias a mis piernas poderosas contemplo la gran divinidad sentada en la barca de radio. Mientras tanto, en la proa de la barca, las almas sufren el juicio, de acuerdo al número de los años. ¡Oh ojo de Horus! Pon en libertad a mi alma. Ponía en la frente de radio como si fuera una joya. Con respecto a vosotros, demonios que tenéis prisioneros a Osiris, ojalá seáis hundidos en las tinieblas. Que mi sombra no sea hecha prisionera por vosotros, uno que mi alma no sea capturada por vosotros. Que se abra el camino para mi alma y mi sombra, para que ambas puedan, el día le juicio, entonces pronunciaré las palabras mágicas de Osiris contemplar al Dios grande en su santuario. Cuya morada es misteriosa y está oculta. ¡Oh vosotros, demonios que tenéis prisioneros los miembros dispersos de Osiris, que capturáis a los espíritus santificados! Sabed. Sabed que, verdaderamente, el cielo no me tendrá cautivo, ni la Tierra podrá aprisionarme en sus entrañas. No me someterá el poder de los demonio verdugos. Mis piernas me obedecen, aquí voy hacia mi cadáver que está en la Tierra. Ojalá pueda salvarme de los demonios que han aprisionado los miembros de Osiris. Conjuros cidos. Para navegar hacia el este en el más allá. O potencia masculina de radiogenerador. En el tiempo en que se apagó la tempestad cósmica la inercia del mundo duró millones de años. No obstante yo, yo he llegado a ser más poderoso que los poderosos, más fuerte que los fuertes. Pero si, contra mi voluntad fuese hecho prisionero y llevado hacia Oriente, a través del pasaje temible de los dos cuernos, si los demonios me torturaran y se burlasen de mi alma, si devorasen el órgano creador de radio, también la cabeza de Osiris. Pueda yo, por consiguiente, ser llevado hacia los campos donde las formas mágicas ciegan para los dioses. Si por lo menos los cuernos de Kepra no me rechazaran. Si por lo menos no me volviese igual al pus en el ojo de Tum. Que no sea atrapado por los demonios, ni que éstos me lleven hacia el Oriente, donde gozarían divirtiéndose a costa de mi alma. Que no me hagan mal. Que no me maten. Conjuros Ziv. Para poseer un tintero y un pincel. O tú, poderoso espíritu de quien habla el libro sagrado de Thoth que miráis silenciosamente a tu Padre Divino, m aquí que llego ante ti convertido en espíritu santificado. Yo, alma viva, que poseo los poderes mágicos extraídos de los libros sagrados de Thoth. Yo poseo, aquí entre mis manos, estos libros, con el fin de pasar entre Setiaker. Conmigo traigo el tintero y el pincel los deposito en manos de Thoth, el escriba divino, verdaderamente, es un gran misterio. He aquí que yo llego a ser escriba de Thoth, traigo conmigo los despojos de Osiris, el polvo de su cuerpo, con el cual trazó los signos sagrados, yo recito, todos los días, las palabras de la gran divinidad bienhechora. Tus mandatos, Oorus, me colman de bienestar, mi accionar está de acuerdo con los decretos de Maat. Verdaderamente, todos los días de mi vida, yo respetaba en la Tierra las leyes del Dios Sol. Conjuro XCV. Para acercarse a Thoth. Yo soy el poderosísimo Señor de las tempestades que protege la corona divina contra sus enemigos. Con mi espada de hierro que aquí veis. Set es muerto. Los buenos espíritus, reconfortados. Esgrimo la espada fuerte e irresistible de los dioses al proteger la corona. Mirad cómo, en medio de las tempestades, el brazo de Thoth yere a sus enemigos. Conjuros XCV y XCV. Para acercarse a Thoth. Yo soy aquel que habita en el ojo de Horus. He aquí que llego y pongo a Maat bajo la custodia de radio. Apaciguo a Set haciendo ofrendas a Aker, apaciguo a los demonios rojos adorando a Kev. Palabras pronunciadas en la barca celestial, o, cetro de Anubis. Sabed. Yo apaciguo los cuatro espíritus, vasallos del amo del universo, a través de su mandato llego a ser dueño de los campos, padre de las inundaciones, guardián de los estanques y exterminador de la sed. Yo os contemplo, oh dioses antiguos, también a vosotros, los grandes espíritus de Heliópolis. Sabed, todos vosotros, que mi rango es más elevado que el vuestro. Que yo alcanzo la perfección al compararme con vosotros. Miradme. No soy, acaso, tan inmaculado como el alma del Dios, el grande, el antiguo. No intentéis impedir mi avance soltando a los demonios mediante la palabra de vuestra boca. Aquí veis al impuro que merodea en tomo de mí se presta a atacarme. Verdaderamente yo he sido purificado en el lago de la balanza del juicio. Me he lavado en los rayos del ojo divino. Heme aquí listo para reconfortar las almas de los muertos, después de haber reposado bajo la palmera de la diosa del cielo. En todas partes donde yo esté presente aparece la verdad y la justicia. Soy, en la tierra, su testigo, ellas hablan por mi boca. Yo, tengo el poder del Señor grande y único, Radio. Yo habito en el seno de la diosa Maat. No seré contaminado por ninguna mancha de pecado. No importa lo que haga, estoy todo envuelto por la luz del día eterno. Conjuros vidos. Para poder conducir una barca en el más allá. Salve, oh estrellas de la cadera, vosotras que resplandecéis en el cielo boreal, en medio del gran lago. Vosotras que sois testigo de mi muerte, mirad. Me presento ante vosotras con la corona de un dios sobre mi cabeza. He aquí que, después de haber traspasado el portal de la muerte, me incorporo ante vosotras coronado lo mismo que un dios. Mis poderosas alas me llevan más lejos. De mi pecho sale un grito agudo, similar al grito de un ganso salvaje. Igual que un halcón planeo por encima de las nubes. Yo vago por los inmensos espacios de la tierra y del cielo. Ya que habiéndome entrenado su, me dotó de un vigor nuevo. He aquí que los espíritus luminosos, en hilera a los costados de la escalera del cielo, me marcan el camino, y los planetas, en su curso me transportan lejos de los lugares de las matanzas. Los ataques del mal son rechazados por mí con las fuerzas que tengo ocultas. Yo voy hacia ti. Oh dios cuyo nombre es, es él. Tu imagen va creciendo ante mí a medida que tú vienes a mi encuentro. He aquí que arribo ante el lago del fuego, entre los campos de fuego. Verdaderamente, este lago de fuego, estos campos de fuego son los dos manantiales de tu vida. Con respecto a mí, me siento vivir, estando cerca de este dios venerable. Ah, he aquí al dios Ka. Viene en su barca, trayendo cosas necesarias, estoy parado en el puente de la barca, al timón laguio a lo largo de la superficie límpida de las aguas. Así como mi verbo de potencia no queda sin fruto, así navego en esta barca siguiendo las órdenes de este dios. Heme aquí que recorro los caminos celestes con mi barca abro las puertas de los santuarios. Verdaderamente, me han sido concedidos los campos de la celeste Hermópolis a título de herencia. Conjuros Cix. Para conducir una barca en el mundo inferior. Oh vosotros, espíritus que vais navegando sobre las impuras vértebras de la espalda de Apopi. Ojalá yo pueda también navegar en mi barca. En paz, en paz. Envolviendo y desenvolviendo su cordaje. Acercaos, pues. Daos prisa. Pues, aquí vengo para ver a mi padre Osiris. Oh vosotros, dueños del vestido, ansí. Observad. Tomo posesión de él con alegría. Oh vosotros, señores de las tempestades y también vosotros, navegantes masculinos sobre las vértebras de Apopi. Vosotros que después de haber escapado del cuchillo, atáis de nuevo la cabeza, consolidáis el cuello, vosotros compañeros de la barca misteriosa que domináis y atáis a Apopi, miradme. Enrollando mis cuerdas yo navego en mi barca, a medida que voy hacia la zona maldita. Donde las estrellas han caído, precipitándose hacia el abismo. Las llamas de radio obstruyeron su camino. Por lo tanto ellas no han podido volver a encontrar sus antiguas órbitas. Andebu, es el nombre del guía de las dos tierras, que maneja el timón, su fuerza mágica descubre la ruta al disco solar que planea sobre los demonios rojos. He aquí que yo sigo adelante en mi barca. Ojalá mi doble y mi espíritu puedan dirigirse hacia el lugar conocido sólo por ti. Adivina mi nombre, dice el poste de anclaje. Señor de las dos tierras reinando en su santuario, he aquí tu nombre. Adivina mi nombre, dice el martillo de madera. El pie del toro Apis, este es tu nombre. Adivina mi nombre, dice la cuerda para tirar, en la orilla, de la barca. Las vendillas onduladas de las que se sirve a nubis inclinado sobre las momias, este es tu nombre. Adivina nuestro nombre, dicen los toletes para los remos. Los pilares del mundo inferior, este es vuestro nombre. Adivina mi nombre, dice la cala. El dios Aker, este es tu nombre. Adivina mi nombre, dice el mástil. El que trae a la soberana después de una larga ausencia, este es tu nombre. Adivina mi nombre, dice el puente interior. La bandera de Upuaut, este es tu nombre. Adivina mi nombre, dice la barra de adelante. La garganta de Mesta, este es tu nombre. Adivina mi nombre, dice la vela. La diosa Nut, este es tu nombre. Adivina nuestros nombres, dicen las correas. Piel de Thor Omnevis vuelta por Set, este es vuestro nombre. Adivina nuestros nombres, dicen los remos. Los dedos de Horus primogénito de los dioses, este es vuestro nombre. Adivina mi nombre, dice el achicador. La mano de Isis enjugando la sangre que chorrea del ojo arrancado de Horus, este es tu nombre. Adivina nuestros nombres, dicen las clavijas. Mesta, Api, Duamutf, Kebsennuf, Acau, Tetemewa, Maantef, Irnefgest, este es vuestro nombre. Adivina mi nombre, dice la proa. El jefe del distrito, este es tu nombre. Adivina nuestros nombres, dicen los costados del buque. Las diosas Merti, este es vuestro nombre. Adivina mi nombre, dice el timón. Rectoile al visiblí en el agua en el límite de los flancos, este es tu nombre. Adivina mi nombre, dice la quilla. El muslo de Isis que rayere con su cuchillo afm de llenar de sangre su barco sequet, este es tu nombre. Adivina mi nombre, dice el marinero que se ocupa de las velas. El proscripto, este es tu nombre. Adivina mi nombre, dice el viento que sopla. El viento del norte que te envía hacia la nariz del Kentiamenti, este es tu nombre. Adivina mi nombre, dice el río, si quieres seguir mi corriente. Cuidado, ellos te miran, este es tu nombre. Adivina nuestros nombres, dicen las deslizantes orillas. Destructoras de la divinidad de brazos poderosos en la casa de las purificaciones, este es vuestro nombre. Adivina mi nombre, dice la tierra firme, ya que deseas pisarme. La serpiente del cielo que se dirige hacia el espíritu guardián del. Embalsamamiento morando en medio de los campos de los bienaventurados y que salen felices de ellos, este es tu nombre. En este momento recitarás, frente a todas las divinidades, las siguientes palabras. Salve, oh dioses de la naturaleza, resplandecientes como K, que existís y vivís eternamente, vosotros, cuyo límite es el infinito. Me he trazado una senda y marcho hacia vosotros, oh dioses. Dad a mi boca las cenas sepulcrales, a fin de que me sea posible servirme de ellas y pueda pronunciar las palabras del poder. Dadme el consagrado pan de Isis cuando me halle frente al gran dios. Yo conozco, en realidad a este gran dios frente al cual ahora colocáis las ofrendas. Tequem es su nombre. Se dirige de oriente a occidente. Concededme que su viaje sea mi viaje y su periplo mi periplo. Para que no sea destruido en el mesquet. Y que los demonios no se apoderen de mis miembros. Ojalá encuentre el pan sagrado en pe y la sagrada bebida en dep. Que vuestras ofrendas me sirvan cada día. Que pueda recibir trigo, cebada, pomada, anti, vestidos, que contribuyan estas ofrendas a mi vida, a mi salud, a mi fuerza, para que me sea posible salir a la luz del día, que pueda pasar según mi voluntad, por numerosas metamorfosis alcanzar finalmente los campos de los bienaventurados. Rúbrica. Si el difunto aprendió este conjuro, podrá alcanzar los campos de los bienaventurados, podrá encontrar sobre el altar de la gran divinidad el pan y la bebida consagrados, poseerá campos de trigo y de cebada que segarán para él los servidores de Horus, se hartará de ellos, se frotará los miembros y su cuerpo será como el de un dios, después de haber revestido todas las formas que quiera alcanzará los campos de los bienaventurados, y podrá al fin caminar por ellos en todo momento, real. Eternamente. Conjuro C. Para hacer perfecto el Espíritu santificado. Parecido al Fénix divino yo navego, hacia el oriente se dirige mi barca. Igual que Osiris avanzó hacia Djedu. Yo abro las cisternas del Nilo, desembarazo los caminos del disco solar. Igual que el dios Ocari, avanzo en mi trineo. Igual que la gran diosa en su culminación, yo soy poderoso. Glorifico al disco solar y me uno a los espíritus que en el alba adoran al sol. Yo soy, en verdad, el igual de esos espíritus. Como ellos yo soy una emanación de Isis. El mágico poder de Isis me vuelve vigoroso. Es así que he enrollado mis cuerdas y habiendo rechazado a Poppy, le hago volver atrás en su camino. Radio tiende sus brazos hacia mí y no me rechazan sus navegantes. Porque yo soy fuerte gracias al poder del ojo de Radio, y él es fuerte gracias a mi poder. Si no soy admitido a bordo de la barca, Radio será separado del huevo cósmico. Rúbrica. Este conjuro será recitado sobre un dibujo realizado en papiro virgen, puro de toda anterior escritura, será escrito con tinta hecha con granos de, abut, mezclado con líquido de, anti, el manuscrito será puesto sobre el pecho del difunto, sin embargo, no tendrá que tocar sus miembros, después de la recitación del conjuro el difunto podrá subir en la barca de radio, en forma regular y todos los días, el dios Thoth se cuidará de él a su llegada y también en sus desplazamientos posteriores, todos. Los días en forma regular, real y eternamente, el difunto llegará a ser espíritu santificado en toda su perfección, le será posible erigir el símbolo del djed y consolidar el de la hebilla sagrada, y navegará en la barca de radio por todas las partes que desee. Conjuro curio. Para proteger la barca de radio. O radio. Sentado en tu barca y hundiendo las olas, navegas por arriba de los abismos. Te diriges hacia tu pasado y lo recorres hacia atrás, aquí te has unido a mí que soy el reflejo de Osiris, yo, espíritu santificado entre tus servidores. O radio, en verdad, si tú prosperas, yo también prospero. O radio, por la virtud de tu nombre místico, radio. Mientras tú atraviesas el ojo cósmico de siete varas de largo y cuya pupila es larga de tres. Vuelveme, poderoso. En verdad, si tú prosperas, yo, también prospero. O radio. Por la virtud de tu nombre místico, radio. Cuando por encima de los que han llegado a ser luego de la muerte, sus propios antípodas, tú pasas. Ten piedad de mí. Enderezame. Colócame nuevamente sobre mis piernas. Porque en verdad, o radio. Si tú prosperas yo, también prospero. O radio, en virtud de tu nombre mágico, radio. Cuando tú revelas los misterios de los mundos del más allá para iniciar los corazones de tus dioses servidores, revela esos secretos a mi corazón porque si tú prosperas, yo también prospero. Rúbrica. Gracias a las poderosas palabras de este conjuro, tus miembros no se alterarán y serán sólidos como los del propio radio. Pronunciad estas palabras frente a una vendilla de lino real sobre la cual se habrán trazado anteriormente dichas palabras con pomada, anti. Esta vendilla será puesta en el cuello de la momia cuando llegue el día de los funerales. Realizado esto el cuello del difunto se volverá fuerte y resistente e, igual que un dios, podrá realizar todo lo que desee su corazón. Podrá reunirse con los servidores de Horus. Igual a una estrella, ocupará un lugar en el cielo frente a Sotis. Igual que una divinidad, su momia será venerada por sus allegados, eternamente. La diosa Menqueta hará crecer plantas en su tumba y su majestad el dios Tot verterá, a profusión, la paz eterna y la luz increada sobre sus mortales restos, de la misma manera que en otro tiempo lo hizo para su majestado Siris, rey del norte y del sur. Conjuro C.I.I. Para subir a la barca de radio. Salve, oh gran divinidad, que en tu barca navegas. Ante ti aparezco, transportado, hasta aquí. Permitime subir al puente de mando dirigir la maniobra de la barca, de la misma forma que lo hacen tus servidores, los arcontes de los planetas. No. 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 Yo, no como de esas basuras. Él, solo tocarlas con mis manos o pisarlas con mis sandalias me produce asco y horror. ¿Por qué las ofrendas sepulcrales no me faltan? Mis panes están hechos de blanco trigo, mi bebida está sacada del trigo rojo. Ah. Los barcos traen mis ofrendas, aquí están. Esas ofrendas son colocadas en el altar de Heliópolis. Gloria al ojo divino, el que recorre el cielo. Es así que avanzo y arranco a ese dios de manos de mis enemigos que hieren su torso, sus brazos y sus piernas. Yo me dirijo hacia él, sujeto sus brazos y fortalezco sus piernas. Yo circulo en la barca de radio. Mi única ley son los decretos de este dios. Conjuro C.I.I. Para permanecer junto a la diosa Ator. He aquí que llego purificado. Observad, oh diosa Sai. Observad. Me encuentro, en verdad en este momento entre los servidores de Ator. Conjuro C.I.I.B. Para habitar entre los grandes dioses. Ya sentado entre los grandes dioses, ya me dirijo a la región de la barca Sectet, después, igual que una mariposa que ha echado a volar, llego junto a las grandes divinidades del mundo inferior las contemplo en silencio. Contempladme. Estoy, aquí, ante vosotros, entre las almas purificadas de los bienaventurados. Conjuro caballos de vapor. Para hacer ofrendas al doble etérico. Salve, oh mi doble etérico. Observa. Todavía duro. Vivo. Vengo hacia ti lleno de poder y de vigor mágico. Me levanto igual que el sol en posesión de un alma inmortal y de una invencible voluntad, te traigo incienso para que purifique tus emanaciones. No me reproches lo que he dicho y lo que he hecho de malo porque yo soy, en verdad, esa tableta de esmeralda que está suspendida al cuello de radio, colocada por los espíritus que habitan la casa de los dos horizontes. Si ellos prosperan, yo también prospero, porque mi doble se asemeja a su doble, son iguales los alimentos de nuestros dobles. Oh vosotros, espíritus divinos que hacia las ventanas de la nariz de radio levantáis muy alta la balanza de la justicia, no permitáis que mi cabeza caiga sobre mi hombro. No soy yo, en verdad, un ojo que ve, una oreja que oye. No soy un poderoso guerrero de Osiris que combate y rechaza a sus enemigos. Las sepulcrales ofrendas, no fueron preparadas para mí por espíritus muy elevados. Permitime, pues, oh Dios poderoso, que me acerque a ti. ¿Por qué yo estoy purificado y hago triunfar a Osiris de sus enemigos? Conjuro cvi. Para recibir ofrendas. Oh vosotros, espíritus, dueños de las sepulcrales ofrendas, vosotros, jefes de las moradas celestes. Igual que vosotros, que lleváis ofrendas al palacio de Ta, así traedme a mí sólidas y líquidas ofrendas. Pueda yo ser purificado por el contacto de la anca sagrada, y a través de una ofrenda de vestiduras de lino. Y vosotros que navegáis entre los campos de los bienaventurados, sabed que las ofrendas destinadas a mí deben serme traídas a través de este canal, mientras que vuestro Padre Divino pasa en su barca celeste. Conjuro cvi. Variante del conjuro cix. Conjuro cvi2. Para conocer las almas del occidente. He aquí la montaña vacó, sobre ella reposa al cielo oriental. Es de 30.000 varas de altura de 15.000 varas de ancho. Se halla en el horizonte oriental del cielo, en la parte oriental se encuentra el templo de Sebek, señor de la montaña. En el flanco de la montaña, extendida, está acostada de gran serpiente. Es de 30 varas de largo y 8 de ancho. Su pecho está adornado de silex y de placas centelleantes. Pero yo conozco el nombre de la serpiente de la montaña. Oídle, la que vive en las llamas. Es así que después de haber navegado en silencio, Radio mira a la serpiente. Su navegación se detiene bruscamente, porque está en acecho aquel que se oculta en su barca. Es así que se zambulle en el agua. Nada siete varas bajo el agua. Ataca a Seth y lanza contra él su jabalina de metal. De este modo, alcanzado en pleno pecho, Seth devuelve por la garganta lo que ha tragado. Después, ahí está adentro de una celda, sujeto, atado. Recitar durante este tiempo la siguiente fórmula mágica, yo te golpeo, o Seth, con la lanza. Mírala aquí en mis manos. Me acerco para apoderarme de ti lentamente. Hago maniobrar la barca con prudencia. Yo elijo con cuidado las cuerdas para enlazar la cabeza. De esta forma avanzo. Tú, al contrario retrocedes. Yo soy, en verdad, un macho invencible. Mi vigor es grande. Hago palidecer tus labios, enlazo tu cabeza. En verdad, soy poderoso, soy poderoso. Soy el gran maestro de la magia, hijo de la diosa Nut. Libero de tu dominio a los espíritus santificados, o Seth. ¿Qué es eso? ¿Qué espíritu es ese que va arrastrándose sobre su cola, su vientre y sus vértebras? Espera un momento. M. Aquí. Salgo a tu encuentro. Si tú, quieres, mide tu poder con el mío. Demonio, aprende. Mi poder ha llegado al punto más alto. Avanzo luchando contra los enemigos de radio. Ya está todo terminado. Los he dominado. La tarde se oculta. Ahora puedo descansar. Más tarde, mientras tú, o Seth. Permaneces inmóvil, estático, yo recorreré el cielo. Verdaderamente ya está ejecutada la orden que he recibido en su horizonte. Radio, permanece intocable. Yo tengo en mi poder todos los medios para rechazar a Poppy. Conozco por igual a los espíritus del Occidente. Este es Tum, más allá está Sebek, dueño de la montaña Bacó, Ator, la soberana de la tarde, bien al fondo. Conjuro C. I. X. Para conocer las almas de Occidente. Salve, o portal del cielo septentrional yo te conozco, en el país Karu está tu parte meridional, tu parte septentrional está compuesta por el canal Ersa, allí por donde radio entra en el cielo en su barca guiada por los vientos. He aquí que alzo las velas. De pie sobre mi barca que sigue su curso sin detenerse. Verdaderamente, yo conozco a los espíritus que viven en las ramas de los psicómoros de Esmeraldas, adorno de los ríos que pasan silenciosos. He aquí que consiguen enderezar a su en el portal del Soberano del Oriente, por allí es donde pasa, en su barca, radio. Yo conozco, verdaderamente, los campos de los bienaventurados, el patrimonio de radio. De hierro es la muralla que los rodea, el trigo mide en el campo cinco varas, dos por la espiga por el tallo tres. La cebada tiene siete varas, tres por la espiga por el tallo cuatro. Los espíritus que trabajan en los campos miden nueve varas. Cosechan al lado de las almas divinas de la región oriental. Yo conozco a todos muy bien, tú, tú eres Erucuit, tú, tú eres Esqueri, hijo de la viuda, tú eres Neterduay, señor de la estrella de la mañana. Conjuro CX. Aquí comienza el conjuro que trata de los campos de la paz. Cómo entrar en la plena luz del día, llegar a los campos de los bienaventurados, permanecer en los campos de la paz, gran región soberana de los vientos, cómo apoderarse de ella, cómo allí poder llegar a ser un espíritu, cómo trabajar allí la tierra, y recolectar el trigo, cómo allí comer, beber y convivir, en síntesis, cómo cumplir allí todos los actos de la vida terrestre. Salve, oh maestros de las ofrendas. He aquí que vengo pacíficamente hacia vosotros para deleitarme con el alimento que la gran divinidad me da todos los días. Seth ha apresado a Horus mientras cuidaba la construcción de las murallas en los campos de la paz. Pero yo he liberado a Horus del dominio de Seth abierto la ruta a los dos ojos del cielo. Aquí tenéis a Seth. Sus perniciosas emanaciones las he lanzado al viento para que vuelvan a caer sobre su alma y sobre su ojo en la ciudad de Mert. Yo he liberado del dios Aker todo lo que estaba oculto en el interior de Horus. Ahora, navego por el lago de la paz montado en mi gran barca. Introduciéndome en la morada de Sue, procedo al coronamiento de Horus. Las estrellas, entonces, centellean con más vigor que nunca. Luego cruzo el lago y llego a la ciudad de la paz, reina en ella una paz profunda, en el ritmo de sus estaciones, en sus posesiones entre sus dioses primogénitos, gracias a mí. Yo aplaco el furor combativo de Horus y de Seth. Yo he creado el bien, yo traigo la paz, yo hago que Horus y Seth respeten a sus árbitros, yo hago que las nubes se dirijan hacia los que me atacan, todo esto gracias a los espíritus guardianes de la vida. Yo consigo dominar a los que someten a los débiles aniquilo a los demonios que atacan a los espíritus bienaventurados. Yo, verdaderamente, conozco estas regiones de la paz. He navegado por el lago, introduciéndome en las ciudades. Son poderosos los encantamientos de mi boca. Yo, verdaderamente, soy digno de llegar a ser un espíritu santificado. Mis armas podrán resistir los ataques de los demonios. Oh dioses. Que me se ha dado habitar en vuestros campos de la paz que tanto queréis. Ojalá pueda, en ellos, llegar a ser un espíritu bienaventurado, después de haber adquirido el dominio de mis respiraciones, y allí comer, beber, arar, cosechar trigo, ejercer mi vigor y mi verbo mágico. Que no sea esclavizado. Que tenga allí un poder sin igual. He aquí, tú le has dado valor al Dios de la paz, tú le has levantado por sobre las columnas luminosas de su ligadas por los hermosos rayos del sol, ordenador de los años. Sobre esto mi boca queda sellada, ella guardará silencio, las palabras que podrían llegar a escucharse estarían llenas de misterios. En verdad, yo hago nacer la eternidad tomo posesión de la duración sin límites. Pues yo soy el señor de la estabilidad inmutable mi alma descansa en el seno de la paz. He aquí a Horus que se presenta bajo los rasgos de un halcón. Sus alas miden mil varas. Su vida dura dos mil años. Marcha hacia delante con las armas en la mano, llega a su lago bienamado y a su ciudad. Recibe las ofrendas del Dios de la ciudad, en su templo, después de haber sido engendrado. Recibe las ofrendas de este Dios. Reposa en el centro de su radiación de vida cumple los actos que acostumbra en el lago del doble fuego, allí donde la alegría no se conoce puesto que este es un lugar de sufrimiento. Oh Dios de la paz. Que pueda yo llegar y partir, pasar y volver a pasar, aliarme a lo que está en el templo de la ciudad, reposar en el centro de mi radiación de vida y cumplir las acciones acostumbradas en el lago del doble fuego, donde la alegría no se conoce puesto que este es un lugar de sufrimiento. He aquí que yo habito en el seno de la paz divina. Que la protección que me brindan mis envolturas no me sea quitada por los señores del alimento. Que los dioses me traigan ofrendas en abundancia que pueda poseerlas. He aquí que la paz divina penetra en todo mi ser, profundamente, que llego a apoderarme del gran verbo de potencia que habita en mi corazón, pues, verdaderamente, en este momento, recuerdo porque mi memoria desconoce las flaquezas, gracias a las fórmulas mágicas. Yo camino, aro, gozo de la paz de la ciudad celeste. Conozco de esta región, las aguas, las provincias, los lagos en los campos de la paz, allí es donde habito, que mi poder llegue a ser grande, que pueda llegar a ser un espíritu bienaventurado, que siempre coseche y me alimente, que hare y goce del amor, que esté en paz con la paz divina, que engendre hijos y pueda navegar por el lago. Llegó mi cabeza adornada con dos cuernos. Traigo ofrendas para los espíritus bienaventurados. Verdaderamente, conozco los nombres sagrados que rigen la ciudad del Dios Su. Navego por el lago hago que radio avance hacia los campos de la paz. Observad. ¡Qué paz suprema reina en el cielo! Mi corazón se va calmando a medida que se va acercando a la tierra. Por vosotros, espíritus, hago lo que vosotros hacéis por mí. Yo logro la paz gracias a mi fuerza que es grande. Y mi alma marcha detrás de mí mientras vivo en paz y avanzo en paz. Yo llevo el néctar de los dioses en mis manos, oh soberana de las dos tierras. Dad poder a mis encantamientos. Que mi memoria sea inmensa y que nunca falle. Que todo mi ser se llene de vida. Que nunca pueda ser alcanzado por mis enemigos. Haced que posea la alegría del corazón y la paz del espíritu. Que mis arterias y mis articulaciones sean colocadas en su sitio cuando vuelva a aspirar el soplo revitalizador del aire. Que la paz reine en mi ser. Que pueda llegar a ser el dueño de mis respiraciones. Que todos mis movimientos y todo mi ser sean por la paz. He aquí que despejo mi cabeza. Adormecido en radio, me despierto. ¿Qué es lo que veo? Una noche cerrada, el cielo cubierto por completo. Pero me elevo por encima de los obstáculos, gracias a mis fluidos. Llego ante mi ciudad, la Grande. Mido mis fuerzas, la traspaso me encamino hacia la región de Oac. Yo, verdaderamente, soy el toro poderoso de los rayos azules, amo del campo de los bienaventurados, señor de los encantamientos mágicos. Yo soy la diosa Septet en el momento de su culminación, ah. Aquí tenéis la región de Oac. Penetro en ella. Absorbo mis ofrendas. Tomo posesión de los alimentos preparados por mis hijos. Me sirven los pájaros consagrados su. Marcho detrás de los dioses, delante de los dobles etéricos. Ah. Aquí tenéis la región de Djeft. Penetro en ella. Luego, me pongo los vestidos consagrados de Horus. Y avanzo detrás de radio al igual que los otros dioses del cielo. Ahora, me hallo en los dominios del dios de la paz, señor de las dos tierras, aquí me echo en las profundidades del lago sagrado. Fuera, lejos de mí toda impureza. Eh, aquí al gran señor. Frente a él cazo pájaros y los como. Me introduzco al instante en la región de Kenkent. Allí me encuentro con Osiris que tendrá que juzgarme. Me uno a mi madre y apreso a los demonios serpientes. Estoy liberado, ya que conozco el nombre del dios que está frente a la diosa Djeft. Posee los cabellos lacios, tiene dos cuernos en la cabeza. Dedica los días a labrar sus campos, yo labro los míos. Al instante penetro en la región astiecho a los demonios. Respiro al mismo tiempo que los dioses. La gran divinidad me restituye mi cabeza un espíritu de ojos azules la coloca en mi cuerpo. Me introduzco de inmediato en la región de Urd, en donde sirvo a los espíritus un banquete sepulcral, en la parte alta de un templo. Aquí tenéis la región de Esmam, me introduzco en ella. Llevo mi cabeza adornada por una corona blanca, llevo mi corazón prevenido. Conduzco a los espíritus celestes doy ánimo a los que están en la tierra. Yo lleno de gozo los corazones de los dioses, pues yo soy su soberano. Yo soy el que organiza los movimientos en los espacios de turquesa. Aquí tenéis la región del trigo y de la cebada. Entro en ella. Mis servidores me traen aquí las ofrendas para los dioses. Ató mi barca en un muelle del lago celeste, enseguida, caminando a lo largo de la orilla, la arrastro, pronunciando las fórmulas mágicas alabando a los dioses de los campos de paz. Conjuro CXI. Variante del Conjuro Kvidos. Conjuro CXI. Para conocer los misterios de la región de Butoh. O, tu cadáver entre todos los cadáveres de la región de Méndez. O tú que eres la diosa de los cazadores de la región de Butoh. O tú, diosa Sutet, de las estrellas fijas. En resumen, a vosotras diosas que llegáis trayendo vuestras ofrendas y, además, pan y cerveza. Vosotros sabéis por qué la región de Butoh le fue ofrecida a Horus. Yo sé por qué, pero vosotros no lo sabéis. Es por esto, Radio concedió esa región a Horus como indemnización de la herida recibida en su ojo. Radio, efectivamente, dijo a Horus. Permitime que vea lo que le ha sucedido a tu ojo. Él lo observó. Después Radio le dijo a Horus, observa hacia allá. Vigila bien a ese jabalí negro. Horus no dejó un minuto de vigilarlo. El jabalí con gran furia le atacó. Luego Horus le dijo a Radio. Ven y mira el golpe que Seth me ha dado en el ojo. Por culpa del dolor, Horus, comenzó a desesperarse. Entonces Radio, dirigiéndose a las divinidades que se encontraban junto a él, dijo. Buscadle un sitio seguro para que allí pueda curar su herida, ya que Seth, convertido en jabalí negro, acaba de dar un golpe muy duro al ojo de Horus. Luego, Radio añadió, dirigiéndose siempre a las divinidades que rodeaban. Ese jabalí negro inspira a Horus solo repugnancia. Pero os juro que Horus renacerá a la salud. ¡Ah! ¡Qué asco da a Horus ese jabalí negro! Luego cuando Horus fue su propio hijo, los dioses de la corte de radio trajeron para Horus toros, ovejas y puercos en calidad de sacrificios expiatorios. Aquí tenéis una lista con los nombres de los hijos que tuvo Horus. Duatmutf, Api, Mesta, Kebsenuf, e Isis es su madre. Luego Horus dijo a Radio. Dadme los dos gemelos divinos de Butoh los dos gemelos de Neken. Verdaderamente, oh dioses, se han engendrado en vuestros cuerpos conmigo se quedarán hasta el fin de los tiempos. Entonces se calmará el huracán de fuego, la tierra volverá a aparecer con un nuevo brillo su nombre misterioso será. Horus de la tableta de Esmeralda. Verdaderamente, yo conozco a los espíritus divinos de la región de Butoh, sus nombres son Horus, Mesta y Api. Conjuroxidos. Para conocer los misterios de Neken. Verdaderamente, yo conozco los misterios de Neken. He aquí a Horus nacido de su madre, en la mitad del océano celeste, a través de sus palabras de potencia, quiero saber cuál fue la decisión que habéis tomado con respecto a mí. En cuanto al camino que ha quedado detrás de vosotros. Yo la encontraré, buscándola. Entonces Radio dijo. Verdaderamente, al hijo de Isis le ha sucedido una calamidad a causa del modo de ser que tiene su madre para con él. Entonces Isis gritó. Que aquí mismo me traigan a Sebek, Seftor de los pantanos. Entonces Sebek comenzó a pescar y atrapó varios peces. Con respecto a Isis, ella hizo crecer a Horus en un lugar preparado por ella. Sebek, señor de los pantanos repletos de cañas, dijo. Aquí estoy, he venido y he hallado, al borde de las aguas, bajo mis dedos las huellas de su paso. Las he atrapado y encerrado en una red muy resistente. Entonces Radio dijo. Ahora es el momento en que todos los peces queden en poder de Sebek. Ya que es el que ha encontrado los brazos de Horus en el país de los peces. Radio agregó. Una región de lagos. Será establecida en el lugar de la red de Sebek. Entonces, mientras quitaban el velo del rostro de Horus, para las fiestas del primero y quince del mes, en el país de los peces, sus brazos fueron llevados. Radio exclamó entonces. Para que sus brazos habiten, daré a Horus la ciudad de Neken. En ese lugar, en la ciudad de Neken, solamente frente a sus dos brazos, será quitado el velo de su rostro. En el transcurso de estas fiestas, tomará prisionero a sus enemigos. Horus dijo, entonces. Permitime que lleve conmigo a Duamutfi a Kebsenuf, para que cuiden mi cuerpo. Lleguen a ser los servidores del dios tutelar de Neken. Radio respondió. Te doy lo que pides. Del mismo modo que fuiste recibido en Senket, lo serás en Neken. Y los cadáveres de tus enemigos estarán a tu disposición. Horus dijo. Observad. O bien están cerca de ti, o bien están cerca de mí. Oyen, atentamente las órdenes de Sed, en el momento que su voz truena llamando a los espíritus divinos de Neken. Ojalá yo pueda, por mi parte, ser llevado después de mi muerte, espíritus divinos de Neken. Ojalá yo pueda, por mi parte, ser llevado después de mi muerte, entre los espíritus divinos de Neken. Sea capaz de desatar los lazos de Horus. Ya que yo conozco bien los espíritus divinos de Neken. Estos son Horus, Duamutfi Kebsenuf. Conjuro Kshib. Para conocer los misterios de Kemenu. He aquí que avanza la estatua de Maat, lentamente, llevada en brazos, durante las fiestas de la ascensión de Neit, en Matit, mientras el ojo divino resplandece. Tengo ante mí la balanza del juicio. He sido iniciado en estos misterios, yo conozco lo que Maat trae a la ciudad de Khesi, pero no se lo diré a los hombres ni lo repetiré delante de los dioses. Yo estoy aquí por mandato del mismo radio, para poner la estatua de Maat al paso de la procesión, puesto que se festejan las fiestas de la ascensión de Neit, en Matit, cuando el ojo divino sea juzgado. He aquí que en virtud de mis conocimientos de los misterios de Kemenu, me encuentro aquí con todo mi poder. Pues, al igual que vosotros, ellos aman aquello que conocen. Verdaderamente yo conozco a Maat en todo su rigor implacable, acepto su veredicto con alegría. Salve vosotros, oh almas divinas de Kemenu. Yo hablo con vosotros, yo sé de las ocultas cosas y misteriosas que nos son reveladas en los sacramentos de los meses y de los medios meses. Tot mismo es quien me ha revelado los misterios de la noche que radio guarda cuidadosamente. Y otras cosas que vosotros ya conocéis. Verdaderamente yo os conozco, oh almas perfectas de Kemenu. Conjuro CXV. Para conocer los misterios de Heliópolis. Verdaderamente, fueron largos los días en que permanecí en medio de las sombras del pasado, entre los espíritus de las épocas antiguas. Yo he recorrido sin cesar, en el seno del dios del devenir, Kepra, desde el amanecer de los tiempos, el ciclo de las metamorfosis. He aquí que entro en la región de las tinieblas que, de repente, mi cara se despoja del velo frente al ojo centelleante que le mira. Oh vosotras, almas perfectas, sabedlo, yo soy una de las vuestras. Pues yo conozco a los espíritus divinos de Heliópolis. Verdaderamente, el saber del gran vidente mismo, no sobrepasa mi saber oculto. ¿Acaso no he ido más allá de todos los obstáculos gracias a mi energía? ¿No he hablado, acaso, con los dioses? Por lo tanto, no, no podrán destruirme los demonios, a mi heredero de los dioses de Heliópolis. Pues, verdaderamente yo conozco los misterios de la evil que luce el niño divino en la frente. He aquí que radio se dirige al dios Amiaf, cuya boca fue atacada y herida en otro tiempo. Radio, pues, dice a esta divinidad. Recibe de mis manos esta lanza es la herencia de la humanidad. Amiaf recibió la lanza. De este modo nacieron los dos hermanos divinos que, alrededor de radio, recorren su órbita en el cielo. Luego Amiaf se volvió mujer engalanada de la hebilla sagrada, ese paladión de Heliópolis el gran vidente, heredero de su heredero, llegó a ser el gran sacerdote evidente de Heliópolis. O vosotros, espíritus divinos de Heliópolis. Verdaderamente, yo os conozco. Sois radio, su, Teflut. Conjuro CXVI. Para conocer los misterios de que menú variante del conjuro XIV. He aquí que Neip se eleva sobre la ciudad de Matitke, al lado de él, va Maat, la diosa. Ese que se come los actos malos cometidos por los hombres, es el juez designado por ella. Entonces yo soy acompañado por mi sacerdote. Entro en el santuario y contemplo los misterios. Verdaderamente yo no se los revelaré a ningún mortal ni se lo diré a ningún dios. Salve, oh dioses de que menú. Vosotros que sabéis quién soy yo, que me conocéis tanto, como yo conozco a la diosa Neit. He aquí que el ojo divino resplandece en las tinieblas. Verdaderamente yo conozco las almas divinas de Heliópolis. Las conozco, cuando en las fiestas mensuales se abren como flores cuando, en las fiestas bimensuales, se eclipsan. Observad. Aquí tenéis al misterioso TOT. Más allá está SA, el dios de la sabiduría. Está, en fin, TUM, dios grande. Conjuro CXVI. Para penetrar en el restau. Hay dos sendas que pasan por encima mío que me llevan hacia el mundo del restau. Tengo puesto el cinturón de un dios de un dios llevo también la corona. Camino y hago que el orden reine en ávidos. Yo abro los caminos que me llevan hacia el restau. Osiris da alivio a mis sufrimientos. He aquí que gracias a mí surgen las aguas y en ellas establezco mi trono. Recorro el valle del gran lago. ¿Por qué hago que triunfe Osiris sobre sus enemigos, como vosotros, los otros dioses, yo también soy un dios? Sabed, espíritus divinos, que me protege el mismo amo de la eternidad. Ya camino igual que vosotros camináis, permanezco de pie o sentado a mi antojo, también igual que vosotros, poseo igual que vosotros poseéis el imperio sobre el verbo de potencia, frente al gran dios, señor de la menti. Conjuro Xvidos. Para recorrer el restau. He aquí que he nacido. Que vengo al mundo en el universo del restau. Gozo de la felicidad junto a los cuerpos gloriosos, Saú, gracias a las libaciones de mis sacerdotes frente a Osiris. Soy recibido junto a los espíritus del restau y en ese lugar crezco. Cuando ellos avanzan hacia su doble mansión, guiados por Osiris, yo los sigo, yo, única divinidad. Hacia la doble morada de Osiris. Conjuro Xix. Para recorrer el restau. Aquí tenéis una gran divinidad que avanza hacia ti, Osiris, con poderosa radiación. Soy yo, que me inclino ante ti. Mira. Todas mis impurezas han sido lavadas. Tu nombre fue consolidado en el restau. Gloria a ti, Osiris. Tu poderes, en verdad grande en ávidos. En compañía de radio, planeando en lo alto del cielo, cumples, Osiris, tus circuitos celestes. Tu ojo divino mira desde lo alto a los iniciados. Tu, radio, el único, el solitario, escúchame que te hablo, Osiris. Aquí, en tu presencia, en verdad, he revestido un cuerpo glorioso. Ojalá pueda escuchar las palabras. Este ser que está aquí no será nunca rechazado ante tu presencia, Osiris. Conjuro CXX y CXXI. Repetición de los conjuros 12 y 13. Conjuro XI. Para penetrar en el amenti. Sí. Abrime las puertas. Responde antes, oh alma. ¿Quién eres? ¿A dónde vas? ¿Eres capaz de las metamorfosis? ¿Cuáles son estas metamorfosis para ti? Igual que vosotros, oh dioses, yo soy un espíritu divino, el nombre mágico de mi barrea es, la cohesión de las almas múltiples. Terror que hace erizar los cabellos, es el nombre de mis remos. Aquel que vela, es el nombre de mi proa. Está mal, es el nombre de mi timón. Navega todo derecho, es el nombre de mi popa. Esta barca, en verdad, fue construida para el viaje del más allá. Llevadme las siguientes ofrendas al templo de Anubis. Carne, pan, leche y tortas, en su totalidad. Que yo sea capaz de penetrar en el más allá en forma de halcón. Que yo sea capaz de atravesar los espacios celestes en forma de Fénix Estelar. Habiendo recorrido los caminos en paz, en el bello reino de la mente y frente al lago de Osiris, para, allí adorarlo, señor de la vida eterna. Conjuro Xidos. Para penetrar en el gran templo. Salve, Otum. Obsérvame. Yo soy en verdad, Tot. El árbitro del, combate entre Setiorus. Por mí va a tener fin su lucha, tomaré su furia y terminaré con las devastaciones que su guerra ha ocasionado. Es así que agarró Toy rechazo al pez Andú. En lo que respecta a él, he cumplido tus órdenes. Me he acostado en la tumba en medio de las acciones de mi vida pasada, desde ahora, ya no tendré más obstáculos. Es así que llego hasta el templo del dios Uemra. Tú me contemplas en silencio. Comunico a este dios las órdenes de los dioses antiguos. Yo puedo, en verdad, servir de guía a los dioses inferiores. Conjuro Xidos. Para efectuar la metamorfosis en Fénix Real. En Dgedu, mi alma construye para mí una morada estable, y en la región de Butoh, mientras yo prospero, mis servidores mágicos cultivan y trabajan mis campos. El rostro de mi palmera es bello igual al del dios Amsu. No. No. No comeré de eso. Qué asco esas basuras. No comeré eso. Ni siquiera mis manos se acercarán a ellas. Ni siquiera las pisaré con mis sandalias. Poseedor de mis hermosas ofrendas, no pereceré. Porque poseo panes hechos con trigo cerveza hecha con la cebada que los barcos Ectet y Manjit me traen en forma regular. Sentado debajo del agradable follaje de los árboles, a los que quiero, gozo de paz y miro las abundantes ofrendas, ojalá llegue a ser un espíritu santificado. Ojalá pueda la diosa serpiente enderazarme y sobre mi cabeza poner la corona blanca. O vosotros, espíritus, guardianes de las puertas del pacificador de los dos países. Sabed. Sabed que en mi ser traigo las sustancias que sirven de ofrenda a los dioses. Acudid en mi ayuda. Ayudadme a despejar la opaca niebla que me oprime y me rodea. Que me abran sus brazos los espíritus santificados. Que las jerarquías divinas guarden silencio y no revelen las palabras que intercambio con las almas de las generaciones futuras. Yo conduzco los corazones de los dioses que me dan protección, soy poderoso entre los que velan por los aires. Todo Dios y toda diosa que me dé vigor será promovido como guía espiritual del año. Viviré gozando de las ofrendas colocadas delante de mí, bajo verdes follajes, igual a Osiris cuando aparece en ávidos. Se reconoce en mí al antepasado de radio y de los seres luminosos. Permanezco delante de los antiguos dioses envuelto en el enorme manto del cielo estrellado. Comparezco frente a los dioses Ayú, con el pan de la comunión en mi boca. Que me hablen, pues, y yo les contestaré. Hablaré con el disco solar y con los seres de luz. Mi poder es enorme en medio de las tinieblas que reinan en los mundos de Meur, cerca del ser venerado. Desde ahora formaré, en verdad, un solo ser con Osiris. Mirad. Me vuelvo perfecto, igual que Osiris lo es entre las divinidades antiguas. Hablaré a Osiris a la manera de los hombres él me contestará a la manera de los dioses. Es así que convertido en espíritu santificado, llego aquí ayudado por las fuerzas mágicas conduzco a la diosa Mahat hacia los que la aman. Porque yo soy un espíritu santificado provisto de todas las fuerzas mágicas de todos los espíritus santificados. Yo me presento bajo la forma de Sao en las ciudades de Heliópolis, Busiris, Hercleópolis, Ábidos y Panópolis. Conjuro CXXV. Palabras para pronunciar a la entrada del santuario de Mahat. Oh Mahat. Estoy aquí, ante ti. Permíteme, pues, mirar tu radiante belleza. Mira. Mi brazo se levanta para adorar tu nombre sacrosanto. Escucha, oh verdad justicia. Llego a los lugares en donde los árboles no crecen, en donde el suelo no hace surgir plantas. Es así que me introduzco en los lugares de los misterios. Hablo a Seth, dueño de estos lugares. Mi guía protector se aproxima a mí, su cara está cubierta con un velo espeso. Habiéndose inclinado ante los lugares de los misterios, penetra en el santuario de Osiris. Mira los misterios que se desarrollan en él. Aquí están los espíritus guardianes de los pilones. Tiene la apariencia de los espíritus santificados de los muertos. Oída Anubis, que comienza su discurso. Habla dirigiéndose a derecha e izquierda como un hombre venido de la tierra de Egipto conocedor de los caminos y de las ciudades de nuestro país. Dice, olfateadle. El olor de este hombre os parece que es uno de los vuestros. Yo le, contesto, yo soy Osiris. Estoy aquí para mirar a los dioses, los grandes, entrar en posesión de la vida eterna. Comulgando con el pan celestial. He llegado hasta estos lejanos límites del cielo donde habita Osiris, alma grande, señor de Dgedu. Él me ha dado la fuerza de los movimientos bajo la forma de un espíritu con cabeza de Fénix. Poseedor del verbo de potencia me zambullo en las aguas que corren, he realizado ofrendas de incienso, como un niño, he ido hasta el árbol Sendet. Es así que llegué a Elefantina, frente al templo de la diosa Satit. Hice dar la vuelta a la barca cargada de mis enemigos. En paz he viajado por el lago he contemplado los cuerpos gloriosos de Camur, visité la ciudad sagrada de Dgedu, pero sobre esto guardo silencio. Restituí a la divinidad el uso de sus piernas. Alcancé el templo de Anubis y contemplé al señor del lugar. Entré en el templo de Osiris probé en mí mismo sus vestiduras. Atravesé el restau y seis los misterios de ese lugar. Fui oculto y enterrado encontré un camino de salida. Atravesé desolados pueblos en los que nada crece cubrí mi desnudez con vestidos que allí encontré. Recibí las pomadas de las mujeres para ungirme me enseñaron las palabras de potencia de los iniciados. Es así que Seth me habla a su manera. Yo le contesto, tu balanza, en verdad, es en nuestro corazón donde hay que buscarla. Su majestad Anubis me dice, ¿sabes tú el nombre de esta puerta de manera que puedas proclamarlo ante mí? Yo le contesto, el dios o el destructor, ese es el nombre de esta puerta su majestad Anubis me dice. ¿Conoces el nombre de la bisagra superior de esta puerta el de la bisagra inferior? Yo le contesto, el señor de verdad y de justicia sobre sus piemas, ese es el nombre de la bisagra superior. El señor de la doble potencia domador del ganado, ese es el nombre de la bisagra inferior. Su majestad Anubis ordena. Entra pues, ya que conoces estos nombres mágicos. Mientras entra en la doble sala de la verdad justicia, el difunto pronunciará lo que sigue con el fin de desembarazarse de sus pecados y de poder mirar a los dioses. La confesión negativa 1 Papironu. Salve, Dios grande, señor de la verdad y de la justicia, amo poderoso, he llegado hasta ti. Permíteme, contemplar tu radiante belleza. Sé tu nombre mágico y también los de las 42 dignidades, que te rodean en la gran sala de la verdad justicia, el día en que se rinden cuentas de los pecados ante Osiris, la sangre de los pecadores le sirve de alimento. Tu nombre es, el señor del orden del universo, cuyos dos ojos son las dos diosas hermanas. Es así que yo traigo en mi corazón la verdad y la justicia, porque he sacado de él todo el mal. Yo no he hecho mal a los hombres. Yo no empleé la violencia con mis parientes. Yo no reemplacé por la injusticia a la justicia. Yo no frecuenté a los malos. Yo no cometí crímenes. Yo no hice trabajar para mi beneficio con exceso. Yo no intrigué por ambición. Yo no di malos tratos a mis servidores. Yo no blasfemé de los dioses. Yo no privé al pobre de su alimento. No cometí actos execrados por los dioses. Yo no permití que un amo maltratase a su sirviente. Yo no hice sufrir a otro. Yo no provoqué el hambre. No hice llorar a los hombres, mis semejantes. Yo no maté ni ordené matar. Yo no provoqué enfermedades entre los hombres. Yo no sustraje las ofrendas de los templos. Yo no robé panes de los dioses. Yo no me apoderé de las ofrendas destinadas a los espíritus santificados. Yo no cometí acciones vergonzosas en el recinto sagrado de los templos. Yo no disminuí la porción de las ofrendas. Yo no traté de aumentar mis dominios utilizando medios ilícitos ni usurpando los campos de otros. Yo no manoseé los pesos de la balanza ni su hastil. Yo no quité la leche de la boca del niño. Yo no me apoderé del ganado en los campos. Yo no tomé con el lazo las aves que estaban destinadas a los dioses. Yo no pesqué peces con peces muertos. Yo no puse obstáculos en las aguas cuando debían correr. Yo no apagué el fuego en el momento que debía arder. Yo no violé las reglas de las ofrendas de carne. Yo no me apoderé del ganado que pertenecía a los templos de los dioses. Yo no impedía a un dios que se manifestase. Yo, soy puro. Soy puro. Soy puro. Soy puro. Fui purificado igual que el gran Fénix de Heracleópolis. Porque yo soy el Señor de la respiración que da vida a todos los iniciados el solemne día en que el ojo de Horus, en presencia del Señor divino de esta tierra, culmina en Heliópolis el ojo de Horus, ya que seis culminar en Heliópolis el ojo de Horus no me sucederá ningún mal en esta región, oh dioses. Ni tampoco en vuestra sala de la verdad justicia. Porque yo sé el nombre de los dioses que rodean a Maat, la gran divinidad de la verdad justicia. La confesión negativa. 2 Papiron absentí. 1. Oh tú, espíritu que caminas a grandes pasos que surges de Heliópolis, oídme. 2. Yo no cometí malas acciones. 2. Oh tú, espíritu que te muestras en quera a cuyos brazos están rodeados de un ardiente fuego. Yo no actué con violencia. 3. Oh tú, espíritu que te manifiestas en Hermópolis que respiras el aliento divino, mi corazón detesta la brutalidad. 4. Oh tú, espíritu que te manifiestas en las fuentes del Nilo que te alimentas sobre las sombras de los muertos. Yo no robé. 5. Oh tú, espíritu que te manifiestas en restau cuyos miembros se pudren y apestan. Yo no maté a mis semejantes. 6. Oh tú, espíritu que te manifiestas en el cielo bajo la forma doble de león. Yo no disminuí el celemín de trigo. 7. Oh tú, espíritu que te manifiestas en Letópolis que como dos puñales hieren tus ojos. Yo no cometí ningún fraude. 8. Oh tú, espíritu de la máscara resplandeciente que lentamente caminas hacia atrás. Yo no me apoderé de lo que pertenecía a los dioses. 9. Oh tú, espíritu que te manifiestas en Heracleópolis que trituras y aplastas los huesos. Yo no mentí. 10. Oh tú, espíritu que te manifiestas en Memphis que gracias a ti resurgen y crecen las llamas. Yo no robé el alimento de mis semejantes. 11. Oh tú, espíritu que te manifiestas en el Amenti, divinidad de las dos fuentes del Nilo. Yo no difamé. 12. Oh tú, espíritu que te manifiestas en la región de los lagos, tus dientes brillan como el sol. Yo no fui agresivo. 13. Oh tú, espíritu que apareces junto al cadalso. Y te arrojas, voraz, sobre al sangre, de las víctimas. Entérate, yo no maté a los animales de los templos. 14. Oh tú, espíritu, que te manifiestas en la gran sala de los treinta jueces que te alimentas con las entrañas de los pecadores. Yo no defraude. 15. Oh tú, señor del orden universal. Que te manifiestas en la sala de la verdad justicia. Aprende. Yo me apoderé jamás de los campos cultivados. 16. Oh tú, espíritu que te manifiestas en bubastis que marchas hacia atrás. Aprende. Yo no escuché detrás de las puertas. 17. Oh tú, espíritu aati que te manifiestas en Heliópolis. Yo no peque jamás por hablar demasiado. 18. Oh tú, espíritu tatuf que te manifiestas en aati. 19. Oh tú, espíritu a menti, que surges en las cuevas de tortura. Yo nunca cometí adulterio. 20. Oh tú, espíritu que te manifiestas en el templo de Amsú que cuidadosamente observas las ofrendas que te llevan. Entérate, yo jamás he dejado de ser casto en la soledad. 21. Oh tú, espíritu que surges en Neatú. 22. Tú, jefe de los dioses antiguos. Yo jamás atemoricé a la gente. 22. Oh tú, espíritu destructor que te manifiestas en Kaui. Yo nunca violé la ordenación de los tiempos. 23. Oh tú, espíritu que surges en Urit cuya voz oigo que salmodia. Yo nunca me he encolerizado. 24. Oh tú, espíritu que surges en la región del lago Ecat. Bajo la forma de un niño. Yo nunca desoí las palabras de la justicia. 25. Oh tú, espíritu que surges en un es que posees una voz tan penetrante. Yo nunca inicié querellas. 26. Oh tú, espíritu bastí. ¿Qué, surges en los misterios? Yo nunca hice llorar a mis semejantes. 27. Oh tú, espíritu cuyo rostro se encuentra en la parte posterior de la cabeza, que sales de tu oculta morada. Yo nunca pequé contra natura con los hombres. 28. Oh tú, espíritu cuya pierna está envuelta en fuego sales de Akeku. Yo jamás fui impaciente. 29. Oh tú, espíritu que sales de Kenemet. Tu nombre es Kenemti. Yo jamás injurí a nadie. 30. Oh tú, espíritu que sales de Saiz. En tus manos llevas tu ofrenda. Yo jamás fui querellador. 31. Oh tú, espíritu que te manifiestas en la ciudad de Djefit que tienes múltiples rostros. Yo nunca he obrado con precipitación. 32. Oh tú, espíritu que surges en un ti que eres astuto. Yo nunca he faltado el respeto a los dioses. 33. Oh tú, espíritu que sales de Satiu adornado de cuernos. Yo nunca usé palabras excesivas en mis discursos. 34. Oh tú, Nefertum que sales de Memphis. Yo nunca defraudé ni obré perversamente. 35. Oh tú, Tumsep que surges de Djedu. Yo nunca maldije al rey. 36. Oh tú, espíritu de corazón altivo que surges de Debti. Yo nunca ensucí las aguas. 37. Oh tú, y que surges en el cielo. Entérate, jamás hablé con altanería. 38. Oh tú, espíritu que a los iniciados das órdenes. Yo jamás maldije a los dioses. 39. Oh tú, Nebnefert que surges del lago. Yo nunca fui insolente ni impertinente. 40. Oh tú, Nebcau que surges de la ciudad. Yo jamás me hice valer ni he intrigado. 41. Oh tú, espíritu de cabeza santificada que de pronto sales de tu escondite. Entérate, yo me enriquecí de forma ilícita. 42. Oh tú, espíritu que surges del mundo inferior que llevas frente a ti tu brazo cortado. Yo nunca desdeñé a los dioses de mi ciudad. Ante los dioses del mundo inferior Papiro Nú. Yo os saludo. Oh vosotras divinidades que habitáis en la gran sala de justicia. Yo os conozco, en verdad y conozco, también vuestros nombres. No me abandonáis a la cuchilla del verdugo. Ante el Dios que es vuestro Señor, no insistáis sobre mis pecados. Que vuestra intervención no cause mi mal suerte. Haced que escuche la verdad el Señor del Universo. Porque yo hice en mi vida en la tierra todo lo que era verdadero y justo. Yo jamás maldije a los dioses. Que no me aflijan con infortunios los genios tutelares de los días y las horas. Yo os saludo, divinidades que tenéis asiento en la gran sala de la verdad justicia. Vosotras, seguid bajo la mirada inmóvil de Horus, el que vela en su disco. Libradme de Babay, que en el día del gran juicio, se alimenta con las entrañas de los poderosos. Dejad que yo entre en vuestra casa. No cometí fraude, ni pecado alguno. Yo no di falso testimonio. Que no me sea hecho ningún daño. Me he nutrido siempre de verdad y de justicia. Mi forma de proceder era la que dictan las buenas costumbres es aprobada por los dioses. He contentado a los dioses haciendo lo que ellos aman. Yo di pan al hambriento y agua al que padecía de sed, di vestido al hombre desnudo y una barca al náufrago, he hecho ofrendas a los dioses y libaciones a los espíritus santificados. Espíritus divinos. Libradme. Dadme protección. No me acuséis frente a la gran divinidad. Mi boca es pura. Mis manos son puras. Haced que, viniendo de vosotros, escuche estas palabras. Oh tu alma que llegas aquí. Acércate en paz. Acércate en paz. Yo he escuchado, en verdad, las palabras de gran peso. Que cambiaba el gato divino y los cuerpos gloriosos en el templo de Abdre. Respondí a las cuestiones del espíritu que da el veredicto cuyo rostro está en la parte de atrás de la cabeza. Yo he visto los sacramentos de restau. Sobre ellos el árbol bendito extiende sus ramas. Imploré su socorro, conociendo los pensamientos secretos de los dioses. Llego aquí para dar testimonio de la verdad, con el objeto de que la balanza sea establecida en Auquert. Oh tu, señor de la corona Atefu, cuyo nombre es, señor de los vientos. Tu, que desde lo alto de tu pedestal resides, líbrame de tus servidores cuyos decretos traen dolores y pena y cuyos rostros están desvelados. ¿Por qué en presencia del Dios de la verdad justicia no hice nada que no sea verdadero y justo? He lavado mi pecho, por eso es puro. He purificado mi espalda y mis entrañas en el lago de Maat. Todas las partes de mí ser han participado de la verdad justicia. Yo me purifiqué en el estanque del sur, yo descansé en la ciudad del norte, próxima a los campos de los saltamontes, allí donde, en la segunda hora de la noche en la tercera del día. Los servidores de radio se purifican. Los corazones de los dioses hablan de mí, de día y de noche. Dicen, que se acerque. ¿Quién eres? ¿Cuál es tu nombre? Flor de olivo, es mi nombre. Saliendo del espacio. Una voz me contesta, invisible, pasa. He aquí un pequeño bosque y, después, una ciudad. Una voz me pregunta. ¿Qué encontraste en tu camino? Un pie y una pierna. ¿Qué les has dicho? Alegría y serenidad. ¿Qué te han dado? Una antorcha encendida y una tablilla de cristal. ¿Qué has hecho con esos dones? Los he enterrado, al alba cerca del lago, en medio de los canales. ¿Qué encontraste en ese lugar? Un cetro de piedra. ¿Cuál es el nombre de ese cetro? Su nombre es, libre como el viento. ¿Qué has hecho después de haber enterrado la antorcha encendida y la tablilla de cristal? Pronuncié palabras de potencia, desenterré la tablilla, apagué la antorcha, rompí la tablilla de cristal, escabé el lago. Tú conoces la doble cara de la verdad justicia puedes franquear la puerta de la sala de Maat. El cerrojo de la puerta me dijo. No entrarás, si no me dices mi nombre secreto. Centro de gravedad en la balanza de la verdad justicia, ese es tu nombre. No entrarás, dijo la jamba de la derecha, si no me dices mi nombre secreto. Platillo de la balanza que lleva la verdad justicia, ese es tu nombre. No entrarás, dijo la jamba de la izquierda, si no me dices mi nombre secreto. La ofrenda del vino, ese es tu nombre. No entrarás, dijo el umbral de la puerta, si no me dices mi nombre secreto. El toro del dios Kev, ese es tu nombre. No entrarás, dijo la cerradura de la puerta, si no me dices mi nombre secreto. Los dedos de los pies de tu madre, ese es tu nombre. No penetrarás en la sala, dijo la empuñadura de la puerta, si no me dices mi nombre secreto. El ojo fuente de vida del dios Hebeckseñor de Backhau, ese es tu nombre. No entrarás en la sala. Dijo el guardián de las hojas de la puerta, si no me dices mi nombre secreto. Cododell dio su protector de Osiris, ese es tu nombre. No entrarás con nosotros, dijeron los dos montantes de la puerta, si no nos dices nuestros nombres secretos. Vuestros nombres son, los hijos de las diosas coronadas de serpientes. Nos has reconocido puedes pasar. No permitiré que tus pies me pisen, dijo el suelo de la sala de Maat, porque yo soy sagrado y silencioso. Tampoco conozco los nombres de tus dos pies que están dispuestos a pisarme. Habla pues. El cetro de Ator, es el nombre de mi pie izquierdo. El corredor del dios Kass, ese es el nombre de mi pie derecho. ¿Me conoces? Puedes pasar. El guardián de la sala de la verdad justicia, dijo. Yo te anunciaré si me dices mi nombre secreto. El que conoce los corazones. Y el que escarba leyes entrañas del hombre, ese es tu nombre. Te anunciaré al dios. Pero dime todavía esto. ¿Quién es el dios que gobierna en esa hora? ¿Cuál es su nombre? Aquel que protege las dos tierras, ese es su nombre. ¿Pero quién es este dios que bajo su custodia tiene las dos tierras? Tot, ese es el dios. Atraviesa la puerta y acércate, dijo la voz de Tot Invisible. Primeramente dime, ¿por qué razón llegas aquí? Vine hasta aquí para que me anuncien. ¿Cuál es tu condición? ¿Qué clase de hombre eres? Yo estoy purificado de todos los pecados. No obedezco a las imperfecciones de los hombres que siguen las imperfecciones del momento. Yo, no soy de ellos. Te anunciaré a la divinidad que es protegida si me dices todavía lo siguiente. ¿Cuál es el nombre de la divinidad que está protegida por el cielo de fuego? Que se haya rodeada por una muralla de dioses serpientes que reposa sobre la superficie de las aguas corrientes. ¿Quién es? Es, Osiris. Atraviesa el umbral. Sí, verdaderamente, podré anunciarte. Debes saber, pues. El pan de tu comunión. El vino de tu comunión y todas las ofrendas sepulcrales que te destinan son emanaciones del ojo de radio. Rúbrica. Confeccionar imágenes de lo que acontece en la Sala de la Verdad-Justicia. Este conjuro tendrá que ser recitado después que el cuerpo del difunto haya sido lavado, purificado y envuelto con las vendas de momia, después de haberle calzado las sandalias y cuando se le hayan untado los ojos con antimonio y todo el cuerpo con pomada, anti, y después que se le hayan ofrecido ofrendas sepulcrales, incienso, carne, aves, pan, cerveza y también legumbres. Enseguida trazar imágenes de color en una teja hecha con tierra, la cual no tiene que haber sido pisada ni por cerdos ni por ningún otro animal doméstico. Si el conjuro anterior se escribe en esta teja, el difunto y sus hijos prosperarán, no será olvidado su nombre y se ganará el favor del rey y de sus príncipes. Y sobre el altar de la gran divinidad encontrará pan, vino y carne. Y no será expulsado de las puertas de la menti, muy por el contrario entrará en compañía de los reyes de Egipto y se hallará cerca de Osiris, realmente, permanentemente y para siempre. Conjuro Xxvi. Himno a los cuatro espíritus superiores. Salve, o vosotros. Los cuatro espíritus poderosos con máscaras de mono, que en la proa de la barca de radio, anunciáis las órdenes del Señor de los mundos. Vosotros sois mis jueces y mis árbitros. Compartid, entonces, mis miserias y mis virtudes. Con el fuego devorador que sale de vuestras bocas calmad a los dioses. Vosotros lleváis las ofrendas a los dioses, las comidas sepulcrales a los espíritus santificados. Vivís y os nutrís de la verdad justicia. No conocéis la mentira y el mal. Sacad, entonces, el mal de mi corazón, destruid mis pecados por los cuales, en la tierra, merecí tantos castigos. Borrad toda mancha que se une a mi persona, para que me sea posible llegar hasta vosotros. Permitime, entrar en Ammeet, penetrar en el restau que puede franquear el misterioso portal de la menti. Que me sean servidas las comidas sepulcrales. De la misma forma que le, son servidas a los espíritus santificados cuya existencia es la siguiente, ellos entran en el restau. Salen del restau los cuatro espíritus poderosos con máscaras de mono, contestan, ven. ¿Por qué hemos destruido tus pecados sacado tus vicios, que eran las causas de tus castigos en la tierra? Eliminamos toda mancha que se unía a tu persona, entra pues en el restau. Franquea el portal misterioso de la menti, recibirás las comidas sepulcrales. Entrarás y saldrás a tu capricho, de la misma forma que lo hacen los espíritus santificados, cuya vida fue de acuerdo a las prescripciones de los dioses. Tu nombre será proclamado todos los días en el interior del Templo del Horizonte. Conjuro Xxvii. Himno a los dioses del Kerti. Salve, oh vosotros, divinidades del Kerti, a vosotros habitantes de la menti. Salve, guardianes de los umbrales de Duat. Que protegéis a los dioses, pronunciáis los nombres de los que llegan frente a Osiris, levantáis ante él una barrera mágica, glorificáis a los dioses y vencéis a los enemigos de radio, extendéis la luz y borráis las tinieblas, que miráis la grande y santa divinidad vivís en comunión con su vida. Vosotros todos, invocada aquel que habita en el orbe solar. Yadme hasta vuestras mansiones ocultas, para que a mi alma le sea posible asistir a vuestros misterios, porque yo soy poderoso e igual a vosotros, derribé los obstáculos que se levantaban frente a mí en el amenti, triunfé ante mis enemigos. Oh tú, gran Dios que moras en el orbe solar. Tú, que irresistible, triunfas de tus enemigos. Igual que tú, Osiris, señor de la menti. Yo, triunfé sobre tus enemigos en la tierra y en el cielo, señor de todos los dioses y todas las diosas. Eres poderoso junto a aquel cuyo nombre está oculto y nunca es revelado a las demás divinidades. Salve, guardianes de los umbrales. Salve. Vosotros que dais castigo a las almas y devoráis cadáveres, que guiáis a la verdad justicia hacia el alma divina que librados de todo mal, habitáis en el Akert. No me dejéis sin vuestra protección para que no sea aniquilado. Vosotros que lleváis la verdad justicia hacia ese ser perfecto y misterioso que habita en el mundo inferior, ese ser cuya alma, igual a la de radio, es proclamado Osiris. Enseñadme el camino, abrid las puertas de la mansión de Kerti ante mí. Porque vosotros sois los que me hacéis triunfar ante mis enemigos. Que el guardián de la puerta me enseñe las ofrendas que coloque en mi cabeza la corona de Nemmes, atributo de aquel que habita en el santuario oculto. Es esta la forma inmóvil de Horus el de los dos horizontes, el dueño de la verdad justicia, alma divina, espíritu perfecto, sus manos son poderosas. Grandes dioses, llenos de alegría me saludan una vez glorificados, me abrazan me dan su protección. Mi ascensión al cielo es igual a la de un dios. Recorro todo el ciclo de las metamorfosis, obedeciendo las órdenes. Triunfo frente a los jueces, las puertas del cielo se abren frente a mí, de la misma manera que las de la Tierra y las del mundo inferior, igual que se abren ante el propio radio. Yo digo en voz alta. Abrime las puertas del cielo, de la Tierra y del Duat. Yo, soy el alma viva de Osiris. Yo, vivo en el seno de este dios. Permitime, cruzar sin inconvenientes todas las regiones prescritas según la ley divina. Que los dioses me, vean y me glorifiquen. Ojalá, junto a ellos sea merecedor de sus favores. Ojalá me sea posible avanzar y circular según mi voluntad. Y que ningún pecado ni ningún vicio me sea reprochado. Conjuro Xxvidos Himno a la gloria de Osiris Salve, Osiris, triunfador, hijo de Nut, ser bueno, primogénito de Kev, dios antiguo, dueño del soplo de la vida, gran príncipe del occidente y del oriente, señor de los misterios que siembran el terror. Fuiste coronado en Neminesu con la corona Atef. Amo de la potencia del aliento, señor de la sala de los ritos teúrgicos, amo de todas las ofrendas y de las fiestas de Djedu. Es así que Horus exalta en todos los rincones del universo a su padre Osiris. Isis y Neftis unen sus esfuerzos. El verbo mágico de Thoth santifica al ser bueno, en su pecho maduran largamente sus palabras, salen de su boca y dan a Horus más vigor que a todos los demás dioses. Levántate, Horus. Hijo de Isis, restaura a tu padre, Osiris, en su trono. Salve, Osiris. Mira. Yo me acerco a ti. Soy tu hijo Horus que restituye tu toda potencia divina. A partir de este momento yo vivo, en verdad, de las ofrendas sepulcrales de Osiris. Levántate Osiris, pues yo, triunfé ante tus enemigos. Te he vengado. Yo soy, en verdad, el dios Horus de este día de hoy. A medida que me levanto bajo los rasgos de mi alma, esta alma te glorifica frente a los dioses que están alrededor de ti, salve, Osiris. He, aquí a tu doble que llega frente a ti. Tú te encuentras en paz, en tu nombre de Kaot. Yo soy Horus que te glorifica en tu nombre de Espíritu santificado. Yo te adoro en tu nombre de Peu. Te abro el camino en tu nombre de Upuaut. Salve, Osiris. Aquí estoy ante ti. Pongo entre tus manos a tus enemigos traídos de todas partes. He aquí que recibes tu cetro y tu pedestal. Que tus pies aplastan al caminar. Tú llevas a los dioses su alimento espiritual a los que están en las tumbas les haces llegar ofrendas sepulcrales. Oh Dios poderoso. Tu inmenso poder ha quedado en las manos de los dioses por ti creados. Tú habitas en los cuerpos gloriosos reúnes tus atributos desparramados entre todas las divinidades. Tú escuchas la voz de la verdad justicia el día de las ofrendas, en las fiestas de Uga. Conjuro XVI. Repetición del Conjuro C. Conjuro CXXX. Para volver perfectos a los espíritus santificados. Observad. Abiertos están el cielo y la tierra, el oeste está abierto, el este está abierto, está abierta la mitad del cielo del sur está abierta al mitad del cielo del norte. Abiertas de par en par se encuentran las puertas, tienen corridos los cerrojos los portales. Es así que radio aparece en el horizonte. La puerta doble es abierta por la barca Sected, te es abierto al portal por la barca Manjit, él respira el ordenamiento divino de los mundos. Es así que surge el dios su creador de Tefiliut, los servidores de Osiris forman el cortejo de radio. En cuanto a mí, yo empuño mi lanza de hierro como Horus penetro por la fuerza en los santuarios. Me dirijo hasta los lugares donde los misterios se celebran. Purifica con sus libaciones mi capilla el mensajero del dios que me ama. Me acompaña la verdad justicia. Para consolidar mi santuario recibi cuerdas. Me horrorizan las tempestades. Que no se acerque a mí la inundación. Que frente a radio no sea rechazado. Que no me obliguen a volver atrás en mi marcha. Mirad. Eh, aquí los actos de mi vida anterior en la tierra. Los llevo en mis brazos. No me obliguéis a vagar por el valle de las tinieblas. No me hundáis en el lago, mansión de los perversos, ni me dejéis abandonado junto con los condenados. Que mi alma no sea arrastrada cautiva por los demonios. Que no me permitan volver el rostro frente al cadalso de Sepdu. Alabado seáis, o vosotros, espíritus planetarios de la constelación de la cadera. Vosotros, o cuchillos divinos de los misterios, vosotros, los de los dos brazos divinos que alumbráis y regocijáis al universo guiáis, según los ritmos de las épocas. A jóvenes y viejos. Contemplad. Aquí está Thoth, señor de los misterios. Comienza con las libaciones ante el amo de los incontables años despeja el camino a través del firmamento. Thoth es el que inmoviliza los vientos los encierra en sus fortalezas. He aquí que yo, Osiris, arribo a mi morada eterna. O vosotros, espíritus divinos, alejad de mí la miseria y los pesares, que mi persona sea de agrado de radio, permítime que me llegue hasta él. Que me otorgue una barca de aspecto firme para navegar sin temor y regocijo. Que Thoth llene de gozo mi corazón. Entonces yo alabaré a radio y mis palabras serán escuchadas por él. Él apartará los obstáculos que mis enemigos siembran en mi camino. Que mi navegación no sepa de naufragios. Que no me fuercen a retroceder en mi camino. Pues, verdaderamente, yo soy quien es Raosiris. Por esta razón mi barca no le teme a los naufragios. Aquí tenéis un espíritu planetario cuyo rostro relumbra igual que la constelación de la cadera, su mirada se posa sobre mí, a que el nombre de radio habita en mi corazón de mi boca emana mi forma espiritual. Verdaderamente, radio escucha mi palabra de potencia cuando yo hablo. Radio, que seas glorificado, tú que reinas en el horizonte. Tú, que con tus llamas purificas a los seres de luz, en el cielo, tú tienes el máximo poder en el instante en que el enemigo va a atacarte. M. Aquí. Aquí estoy para establecer el orden cósmico. Ya que el demonio Apopi ha dañado este firmamento gris que protegía el mundo de la menti, a través de los inventos y de las tormentas ha penetrado en él a pesar de los contraataques del poderoso dios de la cabeza de león, depende de mí la restauración del orden de los mundos. Oídme, pues, oh dioses vosotros que ocupáis vuestros tronos majestuosos. Aquí estoy ante las jerarquías celestes libero para siempre a radio del dragón Apopi. Yo, cuido. Yo, cuido. Verdaderamente, el dragón no podrá nunca acercarse a él. Yo sabré apoderarme de los signos mágicos que el demonio colocó ante mí. No me faltarán las comidas sepulcrales. La potencia mágica, resultado de los actos de mi vida anterior, me será dada por Thoth. En la barca celeste haré circular la verdad-justicia. Estableceré las jerarquías celestes por incontables años triunfaré en medio de ellas. Los dioses me indican el camino, y me acogen con gritos de alegría, recibiéndome en su barca celestial. Los príncipes divinos que rodean a radio se ponen detrás de mí. En verdad, soy dichoso. Reina el orden divino. Es glorificado el amo del universo. La diosa Mahat llega frente a su Señor y Dios. Yo recibo en mis manos el arma sagrada atravieso el cielo. Me glorifican los seres de luz, porque es inmensa mi actividad e ignoro el descanso. El mismo radio otorga a mis hazañas el tributo de sus alabanzas, porque yo hice cuanto pude para aplacar las consecuencias de los desastres de otros tiempos. En este momento contemplo alrededor de mí y me siento complacido. Ahora abandono los remos, mi barca, irresistible como el sol al alba, por la vasta extensión del cielo, se desliza. Tot, el gran Dios, me conduce al medio de su orbe, me coloco en la barca de Kepra con la que recorro el ciclo de las metamorfosis. Hablo, y enseguida mi verbo mágico se vuelve hecho cumplido. Me adelanto, recorro el cielo. Ahora llego frente a la menti. Sue se alegra al verme los espíritus de fuego se acercan a mí. Se apoderan y conducen la barca en el lugar en que radio y su comitiva toman lugar. Entonces radio avanza, su vista cae sobre mí, Osiris, y ordena. Que la paz sea con él. Que la paz sea con él. Que no sea rechazado. Que no sea arrebatada la llama que en este momento le sostiene. Que la tempestad que brota de tus fauces, demonio, no se vuela contra él. Que evite los senderos amenazados por los espíritus del mal con cabeza de cocodrilo por los que siente espanto. Que no puedan aproximársele. Ahora subo a la barca de radio. Me conceden tu trono, los dioses, o radio, también tu cuerpo glorioso. Yo recorro tu ruta y rechazo, al alba, al demonio net que se disimula detrás de un anillo de llamas y, en un angosto y largo corredor, me ataca de improviso. Yo he sido de antemano prevenido de los peligros que me esperaban, es así que me ubico en tu barca, o radio, recibo las ofrendas que me son debidas. Rúbrica. Este conjuro será recitado en un lugar ritual puro, por sobre un barco de radio pintado con variados colores. La estatuilla que presenta el difunto debe ser colocada en la proa de dicho barco y pintar la barca, sectet, a estribor y la barca, madgit, a babor. El día del aniversario de Osiris, se les ofrecerá ofrendas líquidas y sólidas. Estas ceremonias harán revivir el alma del difunto y la harán durar eternamente. No conocerá la segunda muerte. Encontramos en la redacción Salta las siguientes líneas, inmediatamente después. El difunto participará de los misterios del Duat será iniciado en los misterios del mundo inferior. En los tiempos del rey Esepti, este conjuro se encontraba en la gran sala del templo, había sido encontrado antes en la gruta de una montaña. Horus en beneficio de su padre, Osiris, el ser bueno, creó las palabras de potencia de este conjuro. Pues cuando radio mira el cuerpo y los miembros momificados del difunto, el espectáculo que se ofrece a su ojos es este, ve el cuerpo bajo el aspecto de un gran panorama de las jerarquías divinas, es grande el horror, grande es la angustia que a los hombres produce esta visión, a los dioses, a los espíritus santificados y a los condenados. El difunto será unido, eternamente, a su alma, no morirá en el mundo inferior por segunda vez, no le sucederá ningún contratiempo durante la pesada de las palabras. Triunfará frente a sus enemigos y encontrará sobre el altar de radio todos los días, eternamente, sus ofrendas sepulcrales. Conjuro X-X-X-Y Para permanecer al lado de radio. Yo soy radio y mi radicación rodea la noche. Todo hombre que le sigue, sigue a tot y participa de la vida eterna. Será igual a Horus que, adornado con una diadema, recorre la noche. Yo soy uno de esos seres cuyos amigos fueron destruidos por el príncipe de los dioses, y mi corazón se alegra. Recorro la ruta junto a radio habiendo recibido su arma de hierro. Es así que vengo hacia ti, o radio, mi padre divino. Llego con los rayos de su e invoco a la diosa poderosa. Yo soy mi subsistencia al diosu. A través de mi presencia aparto del camino de radio al demonio net. Yo soy un espíritu santificado. Llego hacia los confines extremos del cielo donde habita el príncipe de los dioses. Encontré a la poderosa diosa. Yo reanimé tu valor, para que mi alma viva por el poder y el terror de tu nombre. Porque cuando en el cielo se escucha la voz de radio. El que aquí da las órdenes soy yo. Salve, oh gran divinidad en el oriente del cielo. Permitime ocupar un lugar en tu barca. Permitime bajar hasta ella planeando bajo las plumas de un halcón divino. Permitime que pronuncie las palabras de mando. Es así que golpeo con fuerza me hago dueño de mi viña. Permíteme, pues, subir a tu barca en paz, o radio, navegar en paz por el bello Amenti. Ahora tú me dirige la palabra y dice. ¿Quieres entrar? Como la diosa Mehen, su duración es de incontables años, sí, muchísimos e incontables años. Vive en Urt cerca del lago de los incontables años. He aquí que los ejércitos del cielo están en marcha junto a la diosa y los dioses que la rodean. El dios del fraccionamiento del universo también está al lado de ella. Yo digo, cualquiera sea el camino que se tome, durante los incontables años que vendrán, por todas partes no se descubrirá sino a radio, nuestro amo y señor. Su camino es el camino del fuego tras el marchan todos los ejércitos del cielo. Conjuro Xxxi. Para volver a la tierra y volver a ver su casa. Yo soy el dios león. A grandes pasos recorro el cielo. Es así que tiendo mi arco y mi presa es abatida. Ahora llego ante los canales paso a través del ojo de Horus. En realidad, yo mismo, soy el ojo de Horus. Oh dioses. Permitime que avance en paz. Conjuro Xxxi 2. Para volver perfecto el espíritu santificado del difunto. Es así que radio aparece en el horizonte que, al salir de las regiones misteriosas, seguido por los dioses, aplaca el hambre del cielo oriental. El verbo de potencia de la diosa Nut prepara la vía a este príncipe de los dioses ahora se yergue en su santuario. Tú hueles el aire fresco, aspiras los vientos del norte, das alimentos a tus pulmones. El día que respiras siguiendo la divina ordenanza. Es así que tú hundes la multitud que está alrededor de radiobogas en la barca de Nut. Obedecen tus órdenes los príncipes de los dioses, mientras tanto tú recoges tus huesos cuentas tus miembros desparramados. Te diriges hacia la bella Amenti. Apareces en ella y tu forma, día a día se vuelve más joven. Bañada en la radiación del disco solar ahora resplandece como una estatua de oro. Cada día que pasa, en realidad, tu imagen se toma más bella y más joven. Suben gritos de alegría desde el horizonte, en el cordaje de tu barca se los oye vibrar. Como si fuera el mismo radio me miran con admiración los dioses del cielo. Su amo va en busca de la corona Ureret, me encuentro solo junto a los dioses que rodean a radio, pero me siento fuerte por mi misma soledad y, yo soy tan vigoroso como radio sobre la tierra y en el mundo inferior. Yo, no permaneceré, en verdad, muerto ni pasivo. Es así que mis dos ojos ya tienen toda la fuerza de antaño que con mis dos orejas escucho las armonías de la ordenación divina. Igual que radio navego en el océano celeste. No repetiré nunca lo que he oído. A nadie contaré lo que séis en los lugares de los misterios. Es así que con gritos de alegría me saludan e igual que un triunfador recorro el océano celeste. Yo soy el halcón divino. Según quieren los dioses, los espíritus que me rodean traen la paz celestial a mi doble etérico. Muchas y variadas, hasta el infinito, son mis metamorfosis ante el halcón de oro. Rúbrica Este conjuro deberá ser recitado sobre un barco, largo de cuatro codos, construido con porcelana verde y decorado con pinturas de las imágenes de los espíritus guardianes de las ciudades, además, pintar un cielo estrellado. Con incienso y con natrón, el todo será purificado. Hacer esculpir en piedra, met, nueva, una imagen de radio y ponerla en la proa del barco. De la misma forma colocar en él una imagen del muerto amado, para que alcance la perfección, pueda recorrer el cielo en la barca de radio y le contemple a él mismo en persona. Que ninguna mirada humana pueda descubrir estos objetos sagrados, solamente tú mismo, tu padre y tu hijo. Cuídate muy bien de eso. Gracias a esto el difunto alcanzará en el seno de radio una gran perfección, será grande su poder entre los dioses que lo rodean, éstos lo considerarán como semejante a ellos, y si los hombres que habitan en la tierra o los muertos del más allá le hallan en su camino se arrodillarán ante él. ¿Por qué aparecerá en el mundo inferior coronado con una radiación, enteramente igual que radio? Conjuro X'xiv Para volver perfecto el espíritu santificado del difunto. Salve, oh Dios. Que brillas y resplandeces de pie en tu santuario. Tú das la alegría de los incontables años a los que te aman. Tú haces que terminen, según tu deseo, las muchas metamorfosis en la barca de Kepra, de los seres de luz. Has derribado al demonio a Poppy. Y vosotros, oh hijos de Kev, derribaréis a mis enemigos. Sentados en la barca de radio vosotros los destruiréis. Horus, cortará sus cabezas. Ellas se convertirán en el cielo como otros tantos pájaros que revolotean. Sus partes inferiores se parecerán a animales de la tierra, a peces en los lagos. Todos los demonios, en verdad, machos o hembras, yo los destruiré, a los que recorren el cielo. A los que habitan la tierra y también a los que alcanzan las estrellas. Es así que Thoth, hijo de Aner, sale de la mente mientras yo le miro a Cer, silencioso y mudo. Ojalá este Dios poderoso, gran degollador, espanto de los demonios, pueda destrozarles, triturarles, barrerles de la vida. Que él se, purifique en la sangre de ellos. Que se, tome un baño en la sangre de los demonios rojos. Él os destruirá a todos vosotros, oh demonios, atacándonos desde su asiento en la barca de radio, su padre. Sabed que yo soy Horus, nacido en Isis. Me ha alimentado Neftis con su leche. De la misma manera que esas diosas trajeron al mundo y alimentaron a Horus, el que destruye a los demonios, aliados de Seth. Ah. Cuando, observen en mi cabeza la corona de Ureret, pondrán sus rostros contra el suelo y me adorarán. Los hombres y las mujeres, los dioses y los muertos, los espíritus santificados, todos me miran a mí, Horus, con la corona Ureret. En la cabeza. Y me adoran y caen con el rostro en el suelo. Porque, en realidad, yo vencí a mis enemigos en el cielo superior y en el cielo inferior, frente a las jerarquías divinas, frente a dioses y diosas. Rúbrica. Y a sárabes. Todo esto es un acto de veneración hacia radio en el transcurso de su navegación. Cumplidos estos actos, el difunto estará con radio todos los días, y lo seguirá por todas partes a donde este dios se dirija, y realmente, continuamente y eternamente destruirá a sus enemigos. Conjuro CXXXV. Para pronunciar durante la luna nueva. Yo, Osiris, domino a las tempestades del cielo. Rodeo con vendas y doy fuerza a Horus, el dios bueno, en forma continua. Yo cuyas formas son diversas y múltiples, recibo las ofrendas en las horas que fija el destino. Ante mi rostro están las tempestades inmovilizadas. Es así que llega radio, cuatro divinidades superiores lo acompañan. Todos recorren el cielo en la barca solar. Yo, Osiris, parto para mi viaje en el momento fijado por el destino. Sobre el cordaje de la barca solar, comienzo mi nueva existencia. Rúbrica. Si conoce este conjuro, el difunto llegará a ser un espíritu santificado en el mundo inferior, no morirá por segunda vez, sentado a los pies de Osiris recibirá su alimento. Si conoce este conjuro, el difunto durante sus peregrinaciones llegará a ser en la tierra igual a Thoth, los vivos lo venerarán, llegado el momento no lo precipitarán en las llamas reales de la diosa Bast, sino que esta princesa poderosa le hará prosperar grandemente. Conjuro X-X-X-X-B. Para circular en la barca de radio. O vosotros, espíritus estelares de Heliópolis. Y vosotros, seres luminosos de Kerá. Observad. Acaba de nacer un dios. Las amarras de su barca celeste están completas. Aquí me veis que tomo los remos. Verdaderamente, yo soy lo suficientemente poderoso como para manejar las armas de combate de los dioses. M. Aquí que yo desato la barca de radio y penetro en el cielo. Yo voy por los canales y llego ante Nut. Junto a radio navego bajo la forma de espíritu con máscara de mono. Verdaderamente he alejado los males que amenazan ya a los mundos, la limitación del cielo y la escalera del dios Ebagú. Aquí tenéis a los dioses Kevinut contentos. No dejan de repetir mi nombre, por mí, un recién venido al cielo. Por mí, el ser bueno rejuvenece, radio vuelve a aparecer en todo su esplendor, el dios Unti recobra el poder de la palabra, el dios de las inundaciones, Baú, es el primero entre los dioses. Verdaderamente, los desgraciados que no habían conocido la felicidad en vida la conocerán ahora. Los lamentos no se oyen más. Por todas partes se sienten los fuertes actos de la jerarquía celeste. Yo te amo, alma divina, cuyo mágico poder sobrepasa la fuerza de los dioses del sur y del norte en todo el brillo de su esplendor. Ojalá pueda crecer y magnificarme en el cielo como tú lo haces entre los dioses. Para estos debes liberarme de todas las amenazas de los demonios. Fortifica mi corazón. Haz que pueda ser fuerte con la misma fuerza de todos los dioses, todos los espíritus santificados y todos los muertos. Verdaderamente, sí, soy fuerte con todas las fuerzas. Yo, soy el señor de la justicia divina cuyas riendas tiene la diosa Wadgit. Las mismas fuerzas que me protegen y viven desde los confines de los mundos, protegen a radio es su cielo. Que mi viaje se realice en paz, o radio. Despeja la vía a tu barca celeste pues el poder que me protege es el que te protege a ti, o radio. Al cielo llego igual que un dios vengador, o Ruscuti, amo de los dos horizontes. Yo restablezco para radio el orden de las moradas del cielo. Los dioses se regocijan cuando yo rechazo a los demonios. El demonio net será incapaz de aproximarse a mí, no podrán destruirme los guardianes de los umbrales. Ya que soy un dios lleno de misterios con el rostro oculto, propuesto para el santuario del gran templo. Yo vengo e informo a radio acerca de las palabras de los dioses según las palabras del mensaje, imploro a mi señor. Verdaderamente, estoy lleno de vigor, yo recibo mis ofrendas en el tiempo que me ha fijado el destino. Rúbrica. Este conjuro será recitado sobre una imagen que represente al difunto y puesta en el interior de un, barco de radio. El que lo recite deberá previamente lavarse y purificarse ritualmente. Comenzará por quemar el incienso frente a radio, enseguida ofrecerá ofrendas de pan, vino y aves asadas destinadas al viaje del difunto en la barca de radio. Todo espíritu santificado para quien se le haya realizado esta ceremonia podrá quedarse entre los que, viven, nunca podrá ser destruido, disfrutará de la presencia de una divinidad sagrada, el mal no podrá nunca llegar a él, será igual que un espíritu perfecto que ha sido santificado en el Amenti, no podrá morir por segunda vez, comerá sus alimentos, todos los días, en presencia de Osiris, podrá moverse junto a los reyes del norte y del sur, todos los días, podrá calmar su sede en los Manantiales, saldrá, igual que Horus, en dirección a la luz del día, podrá vivir y podrá llegar a ser semejante a un dios, será alabado e invocado por los vivos igual que radio, todos los Conjuro Xxxvii Mientras se enciende el fuego en el mundo inferior Papyronevseni He aquí que el ojo deslumbrante de Horus, luminoso como radio, aparece en el horizonte Sus movimientos están plenos de armonía, él ha destruido la triple dominación de Seth Pues él ha decretado que Seth será traído y juzgado que las llamas que devoraron el ojo divino serán dirigidas contra él Así viene, entonces, esta llama regeneradora, que yo puedo adorar Que establezca su reino, alrededor de radio, de acuerdo con las voces de tus dos hermanas, el ordenamiento divino O radio En verdad, el ojo divino de Horus, está vivo Está vivo Está vivo en el santuario del gran templo Su nombre es, Anmautf Conjuro Xxxvidos Mientras el difunto entra en Abidos Salve, oh dioses que habitáis en Abidos Y vosotras, jerarquías divinas que, estáis reunidas en esos lugares, venid a mi encuentro Mirad y poneos contentas Aquí tenéis a Osiris, mi padre divino Yo he sido juzgado ante su tribunal He penetrado en su santuario verdaderamente, yo soy Horus, amo del Egipto y señor del desierto rojo, pues me he apoderado de este país Nadie, puede sobrepasar a Horus en poder El miedo hacia su ojo divino, amedrenta a sus enemigos Verdaderamente, él ha vengado a su padre divino y ha podido detener la inundación que provocó su madre Él, ha vencido a sus enemigos, destruido el desorden y la violencia, reducido a la impotencia al demonio Net, él, Horus, señor de un sinnúmero de pueblos, príncipe de las dos tierras He aquí que por mandatos logra tomar posesión del dominio de su padre Luego del juicio de la balanza, mi palabra ha sido hallada justa y verídica Yo he reducido a mis enemigos y descubierto todos sus ardides dirigidos contra mí Verdaderamente estoy protegido por mi fuerza, pues yo soy el hijo de Osiris, mi cuerpo es protegido por mi padre con fuerza milagrosa Conjuro Xxix Repetición del Conjuro Xxixi 2 Dibujo reemplaza texto Conjuro Cxl Para recitar cuando el ojo divino está en su punto culminante Observad, un dios poderoso se eleva en el horizonte He aquí que Tum se muestra rodeado de nubes odoríferas Todo el cielo, miradlo, está abrasado por las irradiaciones de los espíritus santificados La alegría y el regocijo reinan en el templo de los pilones, ya que yo aparezco en medio de los dioses Mi forma se asemeja a la de los otros dioses En este instante estallan gritos Enseguida se oyen con más vigor En el mundo inferior, en los santuarios, reina la alegría Se reciben con veneración los decretos de Tum y de Orucuti, pues es orden de su majestad, dirigida a las divinas jerarquías de su séquito Que el ojo divino se aproxime a sus miembros Que su brazo se vuelva poderoso para que realice los decretos de Dios Verdaderamente, el ojo divino resplandece en medio del rostro durante la larga noche Cuando la cuarta época de la Tierra Y hasta el fin de la segunda subdivisión de la época Entonces, frente a las jerarquías celestes, la majestad del ojo divino se muestra en todo su esplendor Su majestad es luminosa como lo era antes Cuando todas las divinidades eran a la vez al alba de los tiempos Radio, Tum, Su, Kev Osiris, Set, Horus, Menta, Bau, Tot Nau, Djeta, Nut, Isis, Ator, Neftis, Merti, Maat, Ampu, Tames Djeta, el alma y el cuerpo de radio Esta es la lista que recita Udhat frente al Señor de la Tierra Está completa, los dioses se regocijan, ahora, sus brazos permanecen inactivos Los dioses dicen, durante las fiestas Salve, Horradio, que entre tu numeroso séquito tú eres el navegante Verdaderamente, Apopi está vencido Salve, Horradio, tú que te manifiestas Bajo todas las formas del devenir universal Salve, Horradio, que vences a tus enemigos Sea tu nombre santificado Salve, Horradio, que destruyes a los hijos de la revuelta Rúbrica Este conjuro debe ser recitado sobre un amuleto de Udhat Fabricado con lápiz azul y verdadero o con piedra, Mac Adornada con oro frente a la cual se pondrán ofrendas puras y hermosas Durante el último día del segundo mes de la estación, Pert Justo en el mismo momento en que aparece Radio Fabricar otro amuleto de Udhat con jaspe y ubicarlo sobre cualquier parte del cuerpo del difunto que se desee Cuando este conjuro se recite frente a un, barco de radio, el difunto será capaz de desplazarse en compañía de los dioses, se transformará en uno de ellos, resucitará en el mundo inferior En el mismo momento en que se recite este conjuro y cuando se coloquen las ofrendas frente a Udhat mientras este se encuentre en su apogeo, serán encendidos, en altares para Ratum, cuatro fuegos, del mismo modo que otros cuatro para Udhat y, en fin, cuatro más deberán de ser encendidos en honor a los dioses mencionados antes Debe ponerse, además, cinco panes, incienso y carne asada, en cada uno de estos altares Conjuros CXL y Ixli Comienza aquí el conjuro que deberá recitar o bien un hijo en beneficio de su padre, o bien un padre en provecho de su hijo muerto Deberá recitarse con motivo de las fiestas de la menti, con el fin de hacer que el difunto se vuelva perfecto, tanto en el seno de radio como en medio de los dioses entre los cuales habitará Esta recitación deberá ser realizada el noveno día de las fiestas Decir Aquí tenéis las ofrendas, pan, cerveza, carne, aves, asado, incienso encendido están destinadas A Osiris, príncipe de la menti, a Rarajte, a Nu, a Maat, a la barca de radio, a Tum, a la gran jerarquía de los dioses y a la pequeña, a Horus, dueño de la corona Ureret, a Su, a Tefnut, a Kev, a Nut, a Isis, a Neftis, a los templos de los múltiples K del señor de los mundos, a los circuitos y a las revoluciones celestes que sostienen el orden divino, a Auhert que está en su sitio habitual Al Egipto del norte y del sur y a los cuerpos gloriosos de los dioses, a la venerada diosa de la caballera rojiza, a la diosa, amiga de la vida, cuyos cabellos flotan al viento, a la diosa cuyo nombre poderoso se manifiesta en sus hazañas, al toro sagrado, esposo de la vaca divina, al poder bienhechor del bello timón que brilla en el septentrion del cielo Al poder bienhechor del timón del cielo occidental que cumple su circuito y que sirve de guía de las dos tierras, al dios de la luz En medio del templo repleto de estatuas de los dioses que es el timón bienhechor del cielo oriental, a aquel que mora en el templo de los espíritus rojos, que es el timón bienhechor del cielo meridional, a Mesta, a Pi, Duamut Fikev Senuf, a los templos de la tierra de Egipto, la del norte y la del sur, a Sectet y Manjit, las dos barcas del sol, al dios Tot A los dioses del sur, del norte, del este y del oeste, a los dioses de la cadera del cielo, al dios de las ofrendas sepulcrales, al dios del gran santuario, al dios del templo de fuego, a los dioses de las necrópolis, a los dioses de los dos horizontes, a los dioses de los campos, a los dioses de la hierba y de la vegetación, a los dioses de los panes de trigo, a los espíritus de los caminos del sur, del norte, del este y del oeste, a los espíritus guardianes de las puertas del duat, a los espíritus guardianes de los pilones del duat, a los espíritus guardianes de las puertas de los misterios, a los espíritus de rostros ocultos que cuidan los cruces de los caminos, a los espíritus guardianes de los que se quejan y ruegan, a los espíritus guardianes de los sepulcros que se hallan a los costados de las montañas, lugar de gozo y alegría para los difuntos, a los seres deslumbradores que avivan el fuego, a los seres que merodean alrededor de los altares humeantes, a los seres que alivian el fuego llameante en el Amenti. A Osiris, el ser bueno señor de la vida, señor del universo y amo del templo de Avidos, A Osiris, diosa y dios Orión, señor de los templos del sur y del norte, cuyo dominio se expande sobre incontables años, A Osirista, señor de la vida, Batierpit. Príncipe del Restau, que habita en las montañas necrópolis, a Osiris que mora en Antti, Setet, Nedheft, en Resú, Pe, Neterú, Saú, Baquet, Sonnu, en Renenet, Aper y Kefdenú. A Osiris Ocari de Pedse y de Pesgre, a Osiris que habita en su cuidad, a Osiris que habita en el cielo como así también en el Restau, a Osiris Nevgesti el del gran cuchillo, a Osiris, señor de la eternidad. A Osiris que habita en las aguas y que dispone la suerte de las batallas, a Osiris, príncipe recubierto de vendas de momia, señor de Tanenti de Nedvit, de Sati, Bedesú, Depu, Saís, Nepert, Sennu, de Enquet, Tesokari, Saú, Faterú, Maati, Ena. Conjuroxli 2. Contiene solo viñetas. Conjuroxlib. La entrada en los Arrits. Primera Rit. Ser de aspectos múltiples suspendido con la cabeza hacia abajo, es el nombre de su guardián. Averiguador, es el nombre de su vigilante. La voz que baja, es el nombre del alguacil. Segundo Arrit. Gloria Extensa, es el nombre de su guardián. Vuelverostro, es el nombre de su vigilante. Amo, es el nombre de su portero. Tercera Rit. Come basuras, es el nombre del guardián. Rostro que vela, es el nombre de su vigilante. Chillador, es el nombre de su alguacil. Cuarto Arrit. Rechaza cara de múltiples voces, es el nombre de su guardián. Corazón que vela, es el nombre del vigilante. Sefialado que rechaza a los rabiosos, es el nombre del portero. Quinto Arrit. Come serpentes, es el nombre de su guardián. Tragador, es el nombre del vigilante. Cara de hipopótamo terror de los rebeldes, es el nombre del alguacil. Sexto Arrit. Moldeador de los panes golpe a voz, es el nombre de su guardián. Llevarostro, es el nombre del vigilante. No acuchillar el rostro del guardián de Yago, es el nombre del portero. Séptimo Arrit. No juegues con el cuchillo, es el nombre de su guardián. Gran voz, es el nombre del vigilante. Terror de los demonios, es el nombre del alguacil. Salve, oh Arrits. Salve, también a vosotros que en nombre de Osiris, hicisteis surgir a los Arrits. Vosotros que cuidáis de ellos que, todos los días informáis a Osiris lo que las dos tierras necesitan, verdaderamente, yo os conozco así como conozco vuestros nombres. Pues yo vuelvo a nacer en el restau, he sido exaltado en la ciudad de Pe, y en el restau, proclamado espíritu santificado de los dos horizontes, saludado como un cuerpo glorioso, en el seno de Osiris, como un ser purificado. Junto con los dioses, yo recorro la casa del Horizontes. Pues yo, ahora, soy uno de ellos, su igual, incluso su jefe, he sido reconocido jefe de los espíritus santificados, yo presido las fiestas de los meses y de los medios meses. Con respecto a ti, ¿qué, cumples los circuitos celestes, observad? Yo habito bajo el ojo centelleante de Horus y una vez que cae la noche, cuando en mi barca voy navegando por el océano celeste, el brazo de Thoth permanece extendido sobre mí y soy protegido por la barca sagrada de Radio. En verdad, mi nombre es mucho más poderoso que el vuestro y en el camino de la verdad-justicia yo salgo victorioso. Horus, el hijo mayor, el bienamado de Radio, viene a mi socorro y yo poseo las fuerzas mágicas del dios León. Es por esto que no me rechazarán cuando llegue a las puertas de los Arrits. Todos los días en las inmediaciones de Osiris, príncipe de la menti, yo me purifico. Yaro en los campos de la paz, habita entre los iniciados y los magos frente por frente de los espíritus que, bajo la protección del poderoso brazo de Thoth, portan las ofrendas. Vigilan a los demonios cumpliendo el mandato de Anubis y no les permitan quitar las ofrendas. M. Aquí que llego, como Horus en su esplendor. Radio me facilita la entrada a los Arrits del horizonte. Y con gritos de alegría me saludas los dioses. El demonio Net no podría acercarse a mí, y no me rechazarán los guardianes de los Arrits, porque mi cuerpo está protegido por amuletos. Mi rostro está cubierto por un espeso velo, rodeado de iniciados y por la diosa Thor me quedo en la penumbra sagrada de su templo. Yo soy, en verdad, el que crea las multitudes humanas y quien destruye los poderes nefastos de Apopi y quien hace que Maat se acerque a radio. M. Aquí que abro un camino en el firmamento, y que dejo inmóviles las tempestades y doy vida de nuevo a los que están alrededor de radio. Ahora hago transportar mis ofrendas a un lugar conveniente, y, equipada mi barca, en paz navego, abro vías y las recorro a mi gusto. Mi cara es igual a la de un dios poderoso. Yo soy el seftor del poder. M. Aquí que en el horizonte tengo descanso. En realidad soy lo bastante poderoso como para voltearos, o demonios. No os opongáis a mi avance. No me empujéis a mí, Osiris, vuestro señor. Rúbrica. Este conjuro debe ser recitado sobre un dibujo que represente a las jerarquías divinas y realizado, en color amarillo, sobre un, barco de radio. Les serán realizadas ofrendas, aves e incienso, gracias a estos revivirá el difunto, sus fuerzas se redoblarán entre los dioses que están alrededor de él, no lo rechazarán frente a los pilones del mundo inferior. Haced además una figura representando al difunto, ponedla frente a los dibujos y hacedla avanzar en forma sucesiva hacia cada una de las puertas. Recitad este conjuro frente a la puerta dibujada de cada rit y poned una ofrenda ante ella, cadera, corazón, cabeza y pie de un toro de pelo rojizo, y cuatro recipientes llenos de sangre que no sea del corazón, amuletos, dieciséis panes blancos, ocho panes kenfu, ocho panes venu, ocho vasos de cerveza, ocho celemines de grano, cuatro vasos llenos de leche de una vaca blanca, hierba verde, aceitunas verdes, pomada de linimento para los ojos, pomada a tete incienso encendido. Recitar este conjuro dos veces sobre cada uno de los vasos. Después de hacer los dibujos en la cuarta hora, caminar en círculo alrededor de ellos todo el día, haciendo todo con gran atención, teniendo cuidado en calcular el tiempo según el cielo. Mientras se realizan estas ceremonias, tener cuidado de no ser vistos por nadie. Gracias estas ceremonias el difunto hará grandes progresos en el cielo, en la tierra y en el mundo inferior, todo esto le beneficiará para todo lo que emprenda, obtendrá todo lo que necesite, real continua, eternamente. Conjuro CXLV. Los pilones de Sektyan Ru. 1. Te traigo a ti el saludo de Horus. O tu primer pilón del dios del corazón detenido. M. Aquí que termino mi viaje. Entérate, yo conozco tu nombre misterioso, como conozco al espíritu que monta guardia junto a ti. Este es tu nombre, señora de los terrores. Protegida por las murallas infranqueables. Artista de la palabra mágica. Yo rechazo las fuerzas del caos y dio protejo al viajero en las rutas del cielo. El nombre del espíritu que monta guardia es, Nerau. Entérate, yo me purifiqué en las aguas en las que se purifica el propio radio, cuando abandona el horizonte oriental. Yo me unté con pomada, a ti, del bosque de cedro, llevo el traje ritual, Menk. Tengo en la mano un cetro hecho con madera, Eti. El genio del pilón, dice, pasa. Tú eres puro. 2. O tú, segundo pilón del templo, donde habita él, Dios del corazón detenido. Te traigo el saludo de Horus. Heme aquí que he finalizado mi viaje. Conozco tu nombre oculto, de la misma manera que conozco al espíritu que monta guardia junto a ti. Este es tu nombre, soberana del cielo dueña de los dos mundos. La que siembra el terror en la tierra. Hasta sus profundidades. El nombre del espíritu que hace guardia a tu lado es, Mestá. Entérate, yo me purifiqué en las aguas en las que en los tiempos antiguos se purificó Osiris, en donde las barcas, Sectet, y, Manjit, fueron conducidas cuando salió de Amurt. Pasó bajo los pilones. Yo, fui untado con la pomada en uso durante las fiestas, llevé el vestido ritual, Seset. Tengo en la mano un cetro de madera de, ven ven. Adelante, contesta el genio del pilón. Tú eres puro. 3. O tú, tercer pilón del templo donde habita el, Dios del corazón detenido. Te traigo el saludo de Horus. Heme aquí que he finalizado mi viaje. Entérate, conozco tu nombre misterioso como conozco al espíritu que monta guardia junto a ti. Tu nombre es. Señor de los pilones a quienes están destinadas numerosas ofrendas la que las dirige y es agradable a los dioses la que fija el día de la navegación hacia ávidos de la barca en Sent. El nombre de tu guardián es, Beck. Yo me purifiqué, en verdad, en las aguas donde se purificó Ta durante el viaje de la barca solar en las fiestas en que el rostro quedó desvelado. Yo me unté con, a ti, Beck en nu, y, te en nu. Yo llevo el vestido, sesa, y tengo en la mano un cetro de madera, in. Adelante, contesta el genio del pilón. Tú eres puro. 4. O tú, cuarto pilón del templo donde habita el, Dios del corazón detenido. Te traigo el saludo de Horus. Heme aquí que ha finalizado mi viaje. Entérate, yo conozco tu nombre misterioso, como conozco al espíritu que monta guardia junto a ti. Este es tu nombre. Soberana armada de cuchillos dueña de las dos tierras que destruyes a los enemigos del Dios del corazón detenido. Que ayuda a los desgraciados en sus calamidades. El nombre de tu guardián es, Golpe ha ganado. Yo me purifiqué en las aguas en las que el ser bueno se purificó después de obtener la victoria sobre Set. Yo me unté con, Sunit, y, Enen. Yo me llevo puesto el vestido, Sesa, en mi mano un cetro de madera, Tauatutú. Adelante, contesta el genio del pilón. Tú eres puro. 5. O tú, quinto pilón del templo. Te traigo el saludo de Horus. Heme aquí que he finalizado mi viaje. Entérate, yo conozco tu nombre misterioso, conozco al espíritu que monta guardia junto a ti. Conjuro Xlvi. Variante del conjuro precedente. Conjuro Xlvi. Variante del conjuro Xlib. Conjuro Xlvi 2. Para aprovisionar al difunto mediante ofrendas. El difunto está representado por una viñeta en un santuario, adorando al Dios radio. Siete vacas y un toro con sus ofrendas están al lado de él. Detrás de ellos, se ven cuatro timones que representan los cuatro puntos cardinales del espacio. Salve, o tú que brillas en el disco solar. Es así que, alma de la vida universal, surges en el horizonte. En verdad, yo te conozco y conozco tu nombre, y el nombre de las siete vacas y el del toro. O vosotros, espíritus que nutris a los difuntos con ofrendas en el más allá, traedme las ofrendas y dejadme vivir junto a vosotros. O tú, hermosa potencia, timón del norte. O tú, cumplidor de los circuitos y conductor de las dos tierras, timón del oeste. O tú, fulgurante en el templo de los dioses visibles, timón del este. O tú, habitante en el templo de las divinidades rojas, timón del sur. Haz que surjan ante mí las ofrendas. Concédeme vida, salud, fuerza, triunfo en la tierra, en el cielo y en el mundo inferior. Vosotros, las padres de los dioses vosotras, madres de los dioses, libradme de los obstáculos que levantan en mi camino las potencias de las tinieblas, de los ataques de las fuerzas del mal, de sus terribles cuchillos de todas las calamidades condenables que puedan ser suscitadas en mi contra. Ya sea por los hombres de la tierra, ya sea por los dioses, ya sea por los espíritus santificados de los muertos o por las almas condenadas, durante el día o durante la noche, en las fiestas de los meses o de los medios meses, durante los años o las estaciones. Rúbrica. Este conjuro debe recitarse cuando radio aparezca sobre las pinturas que representan a los dioses. Las ofrendas deben ser colocadas delante de ellos, pan, carne, aves, incienso. Gracias a esto el difunto recibirá comidas sepulcrales en el seno de radio, tendrá abundancia de alimentos en el mundo inferior y se liberará para siempre del mal. Durante la recitación solamente estará presente el que ofrece. En realidad, radio será el timón del difunto, que le dará protección y destruirá a sus enemigos en el cielo, en la tierra y en el mundo inferior, y en todas partes el difunto tendrá gran abundancia, real, continua, eternamente. Conjuro Xlix. Los catorce y ATS. 1 Primer Yat. Salve, oh tú, Primer Yat de la menti, lugar donde los muertos retoman a la vida probando el pan consagrado. Quítame las vendas de la muerte que aprietan mi cabeza cuando me veas llegar. El espíritu poderoso que vive en ti arreunió mis huesos y fortificó mis miembros, ahí, señor de los corazones ajustó mis huesos. Coloca, sobre mis cabellos, Aureret, corona sagrada de Tum. Mi cabeza fue consolidada por Meepko, están bien equilibrados las dos platillos de la balanza. Oh Amshnket, en verdad tú serás más poderoso que los demás dioses. 2 Segundo Yat para pintar en verde. Su divinidad es Raracte. Para recitar. M aquí, hasta donde se extienden mis poderes de Esketianru, se pierde la vista. Oh campos de juncos. Son de hierro vuestras murallas. Vuestro trigo tiene cinco codos, dos la espiga y tres el tallo, la cebada tiene siete codos, tres la espiga y cuatro el tallo. Aquí, los espíritus son altos de nueve codos, en compañía de Aracte, ciegan el trigo. Yo conozco, en verdad, una puerta en medio de esos campos, a través de la cual radio sale hacia el oriente del cielo. Al sur se encuentra un lago que frecuentan los pájaros Karu, al norte está situado un canal agradable a los pájaros Re. Por ese mismo sitio pasa la barca de radio, empujada por cientos de popa. Yo soy un marino infatigable, encargado del cordaje de la barca divina. Yo conozco, en verdad, los dos icómoros de Turquesa, de donde surge radio, cuando sale para su viaje. Le lleva hacia los pilares de Suacia a la puerta del Señor del Oriente. En verdad, yo conozco estos campos de radio. El trigo tiene en ellos cinco codos, la cebada siete codos, los espíritus miden nueve codos, allí siguen lado a lado. Con las almas perfectas del Oriente. Tres tercer yat para pintar en verde. Es un yat de espíritus santificados. Para recitar. Salve, oíad de los espíritus santificados que nadie se atrevería a cruzar en barco, porque se extiende por todas partes un fuego abrasador. Oh espíritus. Santificad vuestros caminos y purificad vuestras moradas, haced lo que Osiris os ha dicho, desde siempre. Heme aquí que llego frente a vosotros, yo, ser grande, que poseo la corona roja que adorna la frente del Dios de la luz. Mediante la llama que sale de mi boca yo doy vida a las dos torres y a sus habitantes. En verdad, radio está a salvo del poder del demonio Apopi. Cuatro cuarto yat para pintar en verde. Es un yat de dos montañas altas. Para recitar. Salve, jefe del yat misterioso, tu gran montaña del mundo inferior arriba de la cual está el cielo estrellado. Tiene trescientas medidas de largo doscientas treinta de ancho. Habita en ella una serpiente que mide setenta codos, lanzadora de cuchillos, es tu nombre. Se nutre de los espíritus santificados de los condenados en el mundo inferior. Que aplasta y devora. Heme aquí que detengo mi barco, oh maat. Frente a tu cerca fortificada miro a mi alrededor buscando una entrada que me lleve a ti. Hallo la entrada y me uno a ti, yo, macho potente. Yo soy digno, en verdad, de adornar tu cabeza, oh diosa. Porque mi poderío es cada día mayor. En este momento yo soy el gran mago divino, a mi vista nada se escapa. Llamo la atención a un espíritu que se arrastra sobre su vientre. ¿Quién es? En las montañas en que vive sé que es poderoso. Oh espíritu, permíteme acercarme a ti para que tu fuerza sea conmigo. Heme aquí que, me mantengo de pie, haciendo un esfuerzo. Avanzo y me apodero de los demonios a crew que son enemigos de radio, y la paz de este dios baja sobre mí, a la tarde, mientras en los cielos realizo mis circuitos y tú permaneces en el valle. 5 Quinto yad para pintar en verde. Para recitar. Salve, yad de los espíritus, vaya impenetrable para los que tratan de cruzarle. Los espíritus que allí viven tienen los muslos de siete codos de largo se nutren sobre las sombras de los muertos que desfallecen debilitados. Oiat. Indícame un camino, para que pueda cruzarlo entrar en la hermosa Amenti. Porque esa fue la orden de Osiris, señor de los espíritus santificados. Contempla. Aquí estoy como espíritu santificado celebrando los meses y los medios meses, las fiestas prescriptas. Yo cumplo mis revoluciones celestes, el ojo de Horus, igual que Thoth, me acompañan en mi viaje. Las llamas que salen de la boca de los dioses hoy devoran a mis enemigos, si no han terminado ya sus días. En los lugares de matanza. 6 Sexto yad para pintar en verde. Para recitar. Salve, oimeet, tú, el venerado por los dioses, gran misterio de los espíritus santificados lugar oscuro para las almas condenadas. Vengo para mirar al dios de esta región. Corred, entonces, el velo que cubre vuestras cabezas cuando me veáis llegar, porque yo soy un dios poderoso. Traigo para vosotros ofrendas para que os alimentéis. Que el señor de vuestro yad no acerque su mano sobre mí. Que no se apoderen de mí los asesinos. Que no intenten cazarme los demonios destrozadores. Que me, sea posible vivir en paz entre vosotros. 7 Sexto yad para pintar en verde. Para recitar. O ciudad de Is, lejana y difícil de divisar. Entre las llamas que enrojecen. Una serpiente, allí vive y Rerek es su nombre. Su lomo es de siete codos de largo. Se nutre de muertos y los destruye. Atrás, Rerek, tú que vives en la ciudad de Is, que trituras a los muertos con tus fauces tus ojos lanzan relámpagos. Que tus huesos sean quebrantados y que tu semilla permanezca sin fecundar. No te acerques a mí. No me lances tu veneno. Que, caiga en la tierra y se quede en ella. Que para, siempre sean sellados tus labios. Ah, es así que su caca yo en medio de las serpientes enemigas. Mientras yo sigo sano y salvo. Tu cabeza, Rerek es cortada por la divinidad con rostro de lince. Ocho octavo yat para ser pintado en verde. Para recitar. Salve, oja o pep, que tienes tu imperio sobre los ríos de este yat. Su corriente nadie podrá dominar, el estruendo de sus agua produce terror. Kaoted es el nombre del guardián. La entrada, según su parecer, la concede o la niega, a los seres que no tiene derecho a pasar los mantiene separados. Entérate, entonces que yo soy yo, el pájaro en Nur, parado sobre sus patas y cuya voz no calla nunca. Yo traigo a Tum lo que es del dominio de la tierra, yo vuelvo fuertes a los vasallos de radio siembro el terror entre los señores del santuario. Cuando me ven llegar, tiemblan los espíritus de los elementos. No seré arrastrado, naturalmente, hacia el tajo de los tormentos. Yo no seré, en verdad, destruido. Porque yo soy el guía del horizonte septentrional. 9 noveno yat para ser pintado en amarillo. Para recitar. Salve, o ciudad de Ikesi, que sigues siendo un misterio hasta para los mismos dioses. Al oír tu nombre los espíritus se sobrecogen de terror. Nadie se animaría a penetrar en ti, ni a salir, excepto la misma gran divinidad. Que habita en el nuevo cósmico. Que inspira miedo a los dioses, terror a los espíritus. La entrada de la ciudad está rodeada de llamas que penetran por boca y nariz, activada por los vientos. Esto ocurre a causa de los dioses que rodean, a su capricho, a la gran divinidad. Para que no sintiendo no le sea posible reconocer lo que no puede ser percibido sino por esta gran divinidad que permanece en su huevo cósmico. Ella fundó esta ciudad para vivir en ella, sola, para gozar de su soledad, y nadie podía acercarse a ella, salvo el día de las grandes metamorfosis. Salve, divinidad sagrada, tú que permaneces en el huevo cósmico. Heme aquí que estoy ante ti. Para poder seguirte junto a los dioses que te acompañan. Que me sea posible entrar en la ciudad de Ikesi y salir de ella a mi capricho. Que sus puertas, permanezcan abiertas para mí. Que, pueda respirar el aire de esos lugares y gozar de las ofrendas que hay en ellos. X decimo y ad para ser pintado en amarillo. Para recitar. Salve, o tú cuidad de los dioses caú. Los que cazan a los espíritus santificados se adueñan de las sombras de los muertos, los que comen la carne cruda y se hartan de inmundicias, mientras sus ojos espían, para que no escape a su vigilancia nada de lo que sucede en la tierra. O vosotros dioses que vivís en vuestros yads, arrodillaos ante mí, en cuanto me presente. ¿Por qué no os será posible arrebatarme mi espíritu santificado, ni tampoco apoderaros de mi sombra? ¿Por qué yo, soy, en verdad, el halcón divino? Heme aquí que fui coronado, untado e incensado. Los animales fueron inmolados para mí en la tierra, y si se avanza, de pie, y me ofrece, Neftis, detrás de mí, me protege la espalda. El camino es, en verdad, santificado para mí. O tú, serpiente Ñau, toro de Nut, y tú, Nebco. Aquí estoy, acabo de llegar. Alejad de mí todo mal, haced que sea feliz para siempre. Once, undécimo yad para ser pintado en verde. Para recitar. O tú, ciudad del mundo inferior en donde los cuerpos son esfumados. Y donde los espíritus santificados son tomados prisioneros. Por miedo a los espíritus que guardan tus puertas nadie se atreve a penetrar en ti. Los dioses miran con asombro en el interior de la ciudad también miran a los muertos condenados que están encerrados allí, miran lanzando gritos llenos de amenazas, los dioses que allí habitan para santificar a los muertos y transmitirles los misterios son los únicos benévolos. No te opongas a mi camino, o tú, ciudad de Idú. Pues yo, gracias a un cuchillo que he heredado de sed, soy el dueño de los encantamientos mágicos, a mí me pertenecen mis piernas para siempre. Aquí me tenéis, levantándome sobre el horizonte, poderoso, gracias a las virtudes del ojo de Horus, después de un lapso de sopor despierta a la vida mi corazón. Soy santificado en el cielo y vigoroso en la tierra, o levanto vuelo al igual que un halcón emito gritos igual que un ganso salvaje. Después bajo hasta los bordes en flor del lago, recibo allí la corona en manos de una divinidad. O bien sentado, o bien de pie, gozo del alimento en los campos de la paz. Aquí veis cómo las puertas de Maat son abiertas para mí se descorren los cerrojos de las puertas de los abismos celestes. Luego, elevo una escalera hacia el cielo, rodeado de los dioses, ya que al igual que ellos, yo soy un dios. Yo, al igual que un ganso salvaje, lanzo gritos para que los dioses puedan oírme, mi voz se asemeja a los voz de Sotis. 12 Duodécimo Yat para ser pintado en verde Para recitar. Salve, Yat de Unt en el restau. Estás rodeado por llamas ni los dioses ni los espíritus pueden acercarse a ti, pues de ser así los urae y en llamas harían desaparecer sus nombres. Salve, Yat de Unt. Verdaderamente yo soy uno de los grandes entre los espíritus que en ti moran, yo soy una estrella entre todas las que allí brillan. Nunca podré ser destruido, nunca mi nombre podrá ser borrado. Los dioses que habitan en este Yat dicen de mí. Verdaderamente él satura el aire igual que como lo haría un dios. He aquí que con vosotros estoy y que vivo entre vosotros, o vosotros, dioses de la Yat Queredme, pues, más que a vuestros dioses por siempre estaré con vosotros, hasta la eternidad. 13 Décimo Tercero Yat para ser pintado en verde Para recitar. Salve, Oiat, del cual los espíritus santificados no podrán dominar las aguas que están rodeadas de llamas. Verdaderamente, de fuego líquido son tus torrentes. Que aniquilan a los que están allá abajo, queriendo beber para apagar su sed. Dominados por el miedo y el terror no pueden beber. Los dioses y los espíritus retroceden sin poder apagar su sed cuando miran esos torrentes de fuego. Sus corazones están insatisfechos, pues a pesar de sus deseos no pueden aproximarse a esos torrentes en los cuales el agua está sembrada de plantas igual que las que crecen en el cuerpo de Osiris. En cambio yo, yo he podido dominar los torrentes de fuego, y he podido calmar mi sed, igual a un dios, que morador del Yat de las aguas, es el guardián. Los otros dioses retroceden espantados, están más aterrorizados que los espíritus de los muertos. Salve, Dios que vives en el Yat de las aguas. Heme aquí que llego ante ti. Dadme el poder sobre las aguas para que puedas beber de los torrentes, igual que permites beber a Api, la gran divinidad, que hace crecer y verdear las plantas que produce las ofrendas para los dioses. Haz que pueda llegar hasta ti de la misma manera que lo hace Api, que tenga poder sobre las plantas. Porque yo soy el hijo de tu carne. Eternamente. Catorce decimo cuarto Yat para ser pintado en amarillo. Para recitar. Salve, Oiat de Kera, tú que obligas a Api a batirse en retirada, en la ciudad de Djedu. Haz que Api obtenga trigo en abundancia lo haga llegar a la boca de los que han de comerle. Dad las ofrendas divinas a los dioses, las ofrendas sepulcrales a los espíritus de los muertos. Hay una serpiente en la doble Kerti de Elefantina. Api llega lleno de agua, saliendo de ese lugar, hacia su embocadura. Entre los muelles de Kera, se detiene, porque allí haya a los dioses que gobiernan los canales los haya a su hora exacta, que es la del silencio de la noche. O dioses de Kera, vosotros que gobernáis los canales. Que se abran para mí vuestras esclusas, que empujen frente a mí las puertas de los canales, que yo entre en posesión de los canales, que puedan descansar al borde de los aguas saboreando el trigo del Nilo y hartándome del alimento de los dioses. De esta manera me enderezaré, que dará muy satisfecho mi corazón, igual a los dioses que habitan Kera. Que las ofrendas para mí, destinadas sean iguales a las vuestras. Que yo, no sea destruido por las emanaciones de Osiris. Que yo no sea degradado por ellas. Eternamente. Conjuro centilitros. Variante del conjuro Xlix. Conjuro C.L.I.A. Tu ojo derecho es la barca Sektet, tu ojo izquierdo es la barca Manjit, tus cejas son el dios Anubis, tus ojos son el dios Thoth, tus cabellos son Tasokari. He aquí que todos estos dioses preparan la vía para ti rechazan a los demonios, servidores de Seth. 1. Aquí tenéis a Isis. Ella dice. Yo, llego y doy protección a Osiris. Como el soplo del viento del norte creado por Tum, así es de vivificante mi aliento. Yo restituí la fuerza a tu garganta, te reuní a la divinidad, tus enemigos han caído a tus pies. 2. Aquí tenéis a Neftis. Ella dice. Yo llego junto a mi hermana. Osiris. Vengo a protegerte. Estaré detrás de ti hasta el fin de los tiempos. Gracias a mí, radio oirá tus llamadas también gracias a mi socorro podrás triunfar, oh hijo de Ator. Porque nadie se atreverá a arrebatar tu cabeza, hasta el fin de los tiempos. Y tú resucitarás. 3. Una divinidad dice. Ya no permitiré que alguien llegue para atarte. Yo, no permitiré que alguien llegue para pegarte. Yo pegaré, también, yo ataré también a tus enemigos. Porque, yo te protejo, en verdad, oh Osiris. 4. Otra divinidad, dice, voy. Acudo en tu ayuda. Los dos juntos rechazaremos a ese espíritu que se empecina por ocultar su rostro. Iluminaré esta región donde reinan las tinieblas. Estaré de pie detrás del eje del día que rechazará a los demonios. Porque yo te daré mi protección, oh Osiris. 5. Aquí tenéis al espíritu del fuego. Él dice. Yo junto las arenas alrededor de tu tumba oculta. Yo rechazo los ataques de los demonios, las montañas pobladas de tumbas despertarán a la luz gracias a mi fuego. Yo cruzo los caminos que se hunden en la eterna noche. Entérate, oh Osiris. Yo te doy mi protección. 6. Aquí tenéis a Anubis. Está sentado sobre sus colinas dirige la mansión de los dioses, porque es el Señor de la Tierra Sagrada, él dice, aquí estoy y te protejo, oh Osiris. 7. Aquí está el alma de la vida del difunto. Ella dice, que se ha glorificado en el cielo radio, cuando en su radiación de paz. Baje al horizonte occidental. 8. Aquí está el alma de la vida del difunto, acompañada por su espíritu. Los dos dicen, que se ha glorificado radio cuando se eleva sobre el horizonte oriental. 9. El difunto dice, Oh vos otras mágicas figuras que me acompañáis, oíme. Sí, jamás soy condenado a hacer trabajos en el mundo inferior, a llenar de agua los canales, a sembrar o a llevar arena, obedecedme. Siempre estad atentas a mis órdenes. X. Aquí está Mesta. Ella dice. Ya soy tu hija. He llegado para darte protección. Hago inexpugnable tu morada obedeciendo los mandatos de radio y de ta. 11. Aquí está Apis, él dice. Estoy aquí para darte protección. Yo te afirmo la cabeza sobre los hombros, yo afirmo tus miembros y golpeo a tus enemigos, arrodillados están a tus pies. Entérate, te ha sido restituida la cabeza para siempre. 12. Aquí está Duamutf. Ella dice. Soy yo tu hija que te ama. Vengo para vengar a Osiris. Heme aquí que arrodillo a sus enemigos a tus pies. 13. Aquí está Kevsenuf. Dice. Estoy aquí para darte protección. Recogí tus huesos y reuní tus miembros. Heme aquí que traigo tu corazón lo pongo en su lugar, en el interior de tu cuerpo. Yo hago sólida y fuerte tu morada. Conjuro CLII. Para construir una casa en la tierra. Salve, Kev. Regocíjate. ¿Por qué he salido de mi cuerpo? Planeo sobre él. Heme aquí que transito por el cielo al lado de los dioses. Yo asigno sus padres a las almas de las generaciones futuras. Al verme, ellas me glorifican. Aquí está Seseta, trae consigo al demonio Net, está fuertemente atado. Anubis me grita. Construye en la tierra su casa. Sus cimientos estarán en Heliópolis, sus límites llegarán a Kerá, sus santuarios estarán en Sekem. Será renovada su inscripción. Los que transiten le darán sus ofrendas y libaciones. Después Osiris dice a los dioses que lo rodean. Observad aquella casa que está allí. Fue construida por un espíritu santificado. Está protegida por barreras mágicas, el difunto sale diariamente y permanece con vosotros. Su juventud y su fuerza no terminas de aumentar. Ofrecedle vuestra veneración y glorificadle. Oh vosotros, espíritus que fuisteis testigos de mis triunfos. Oís mis palabras y las de Osiris. Él dice, que venga aquí todos los días. Que su juventud se renueve entre vosotros. Estas son las ofrendas que, vientos del sur y vientos del norte traen a Osiris, ganados, cebada, trigo. Los traen de todos los lugares de la tierra por orden del mismo Osiris. Ya me dirijo hacia la izquierda, ya me dirijo hacia la derecha. Los hombres que viven me observan, de la misma manera que ven a los dioses los espíritus santificados y los muertos. Saludan con sus gritos de alegría, mi barca que pasa. Conjuro clidosa. Para escapar a os espíritus pescadores. Oh tu espíritu, que das vuelta la cabeza y miras hacia atrás, salve. Eres, en verdad, amo de tu corazón. Heme aquí que cubierto de vendillas como lo estaba en el momento de mis funerales, parto de pesca abriéndome un camino a través de la tierra. Oh vosotros, espíritus pescadores que Dios es nacimiento a vuestros padres, vosotros que preparáis vuestros lazos y que transitáis a vuestro arbitrio por las regiones submarinas. No me atrapéis con vuestras redes. Atrapad mejor a los demonios execrables. No me dejéis inmóvil con vuestras cuerdas igual que lo hacéis con los demonios, a los compañeros de la tierra. Tienen, escaleras hasta el cielo, pero la tierra es su lugar preferido. Heme aquí que escapé de esas redes y de esos lazos. Yo subo hasta el dios de la barca sagrada Genú subo muy arriba igual al dios Hebek. Comienzo ahora, mi vuelo hacia vosotros. Los espíritus pescadores de dedos disimulados no podrán adueñarse de mí, porque no conozco ese mágico instrumento cuyo nombre es. El dede poderoso de Sokari. Yo conozco este otro instrumento. El muslo de Nemu, es su nombre. Yo conozco la puerta secreta cuyo nombre es, la mano de Isis. Yo conozco el cuchillo, instrumento de matanza, cuyo nombre es, Isis corto con este cuchillo la came de Eorus. Yo conozco la armadura de la balanza y conozco sus pesos. Sus nombres son, la piema y el muslo del dios León. Yo conozco la cuerda que se emplea para los lazos. El vigor de Tum, es su nombre. Yo conozco a los espíritus pescadores que tienden sus lazos. Los dioses Akeru antecesores de los dioses Akaviu, son sus nombres. Yo conozco los nombres de sus brazos. Los dos braxos de la gran divinidad que escucha en Yunu las palabras de potencia durante la noche sagrada de los hemimeses en el templo de la luna. Yo conozco el nombre del muslo, el o aquí. El muslo de hierro sobre el cual un dios está de pie. Yo conozco el nombre del intendente divino que recibe la entrega de pescado. Cuchillo y vaso del intendente divino. Yo conozco el nombre de la mesa sobre la cual se colocan estos objetos. La mesa de Horus en donde está sentado. En la oscuridad y en la soledad. Y donde nadie le ve pero los malos le temen mientras que los buenos le glorifican. M aquí que llego y que soy coronado Dios, igual a ese Dios que dirige la tierra. Mientras que en mis dos barcas realizo mi navegación, M aquí que el príncipe de los dioses me sitúa en medio del gran templo. Armado con mis instrumentos, llego semejante a un cazador, mi puñal, mi cuchillo para matar, mi hacha. Me pongo en marcha, recorro la región y tiendo mis redes. Yo conozco el nombre de esta pinza. Membre o emanación del gran dedo de Osiris. Yo conozco el nombre de estos dos trozos de madera que resisten sólidamente, el dedo de los antepasados de Hera, es el nombre de uno. El dede de los antepasados de Ator, es el nombre del otro. Yo conozco el nombre de la cuerda del arpón. La cuerda del amo de los iniciados. Yo conozco el nombre de la mesa. La mano de Isis. Yo conozco el nombre de esas cuerdas. La cuerda del Dios primogénito. Yo conozco el nombre de estas vendillas. Las vendillas de esta jomada. Yo conozco el nombre de los espíritus cazadores y pescadores, los dioses de Akeru antecesores de Hera. Yo conozco el nombre de las redes, los antecesores de Kev. Yo traigo conmigo la comida también lo que tú acostumbras comer. Tú comes lo que comen Kev o Siris. O tú, espíritu, cuyo rostro está dado vuelta que dominas tu corazón, tú, cazador y pescador, que te abres camino a través de la tierra, vosotros, pescadores que disteis nacimiento a vuestros padres que ponéis lazos en la ciudad de Nefersent. No me atrapéis con vuestras redes. No me cacéis con vuestros lazos, con los que atrapáis a los demonios impotentes a los abominables compañeros de la tierra. Porque en verdad, yo os, conozco a todos. Conozco el marco de la balanza y sus pesos. Observáis. M aquí que llego armado de una horquilla, de mía pértiga con ganchos, de un cuchillo y de una mesa. Todos sabéis que conozco el nombre del cazador, o pego, yo abro, yo rompo y pongo de nuevo en su lugar. ¿Qué pasa? Esta horquilla que traigo se vuelve, el muslo del dios Nemu. La pértiga con ganchos que traigo se vuelve, el dedo del dios Ocari. La mesa que traigo se vuelve, el cuchillo del dios Nemu. Ojalá mis palabras sean comprendidas por vosotros, o dioses. Ojalá me sea posible llegar y sentarme en la barca de radio y, dirigiéndome al norte, circular por el lago Testes. Ojalá pueda hacer como hacen los que glorifican a mi doble. Ojalá me sea posible vivir su vida. M. Aquí que comienzo a subir los peldaños de la escalera que radio, mi padre celeste, me preparó de antemano, seti horas, a cada lado, me toman la mano. Rúbrica. Este conjuro debe ser recitado sobre una figura que represente al muerto sentado en una barca, hacer a su derecha una barca sectet y a su izquierda una barca manjit. Realizar ofrendas líquidas y sólidas el día del aniversario de Osiris. Con esto el alma del difunto vivirá eternamente, no morirá por segunda vez. Conjuro Clive. Para que el cuerpo no perezca. Salve, Osiris, padre mío divino. Aquí estoy ante ti para embalsamar tus miembros. Para que no muera hace embalsamar los míos y también para que llegue a ser igual al dios Kepra, señor de las metamorfosis, que no sabe lo que es la putrefacción. Osiris. Dame una forma que se asemeje a este dios. Dame también el dominio de mi respiración, o tu señor de la respiración. Tú que das protección a todos los que se asemejan a ti. Conviérteme en estable e inmutable. Oh señor de los ataúdes. Permíteme penetrar en la región de la duración ilimitada, ya que tú tienes ese poder, así como también tú, tu padre divino. Ya que su cuerpo no conoce lo que es la putrefacción ni la destrucción. Verdaderamente, no he hecho nada que a ti te desagrade, Osiris. Yo, siempre te he glorificado. Entre todos los que veneran y aman tu doble etérico. Por lo tanto, que los gusanos no invadan mi cuerpo. Sálvame y líbrame, como te has librado y salvado tú. Que yo pueda ignorar la putrefacción después de la muerte, destino común a todos los animales las bestias que han sido creadas por distintos dioses y diosas. A que después de la muerte, el alma emprende su vuelo, el cadáver, entonces, se liquefacta, sus huesos se dislocan y se desintegran. La carne se pudre llena de hedor, los miembros se despedazan. Todo se convierte en un líquido nauseabundo. Una masa llena de gusanos, solo gusanos. Este es el fin del hombre. Muere bajo el ojo de su como mueren todos los dioses y todas las diosas, todas las aves, todos los peces. Los animales que se arrastran y los que corren todos los seres, todos los seres. Por esta razón, oh dioses. Que después de verme caeréis boca abajo. El pánico que os cause mi aparición os llenará de asombro. Verdaderamente, todos los seres después que han muerto me temerán, ya sean los animales, aves o peces, los que se arrastran o los gusanos que habitan en los cadáveres. Que mi cadáver no sepa lo que es la corrupción. Que no sirva de alimento a los gusanos. Que no consigan atacarme y destruirme. Que no llegue a las manos del verdugo que en su cueva tortura y mata a sus víctimas que él mismo hace que se pudran amontonados, permaneciendo invisible. Verdaderamente, vive solo para dar muerte y destruir los cadáveres. Podré negarme a ejecutar sus órdenes. Seguiré sus decretos al pie de la letra. Porque seré entregado a sus dedos implacables. Que no llegue a apoderarse de mí. Es a ti, pues, a quien toca decidir mi suerte. Oh Siris, mi Padre Divino, salve. Tuyos serán eternamente los miembros de tu cuerpo, tu cuerpo no llegará a podrirse ni será presa de los gusanos, no llegará a hincharse como una pelota, no entrará en descomposición ni se desintegrará, no llegará a ser una masa informe de gusanos. Con respecto a mí, yo soy Kepra, el dios del devenir. Y permanezco con mi cadáver, para siempre, por toda la eternidad. No se pudre, no entra en descomposición, no se desintegra ni es atacado por los gusanos, ni se liquefacta bajo el ojo de su... Verdaderamente, yo existo, yo éxito. Siento en mí la fuerza de la vida desbordante. Heme aquí que despierto en paz. No me pudro ni me descompongo. No emano olor alrededor de mí. No me convierto en la nada. No se apaga mi ojo. Mis rasgos no se borran ni se convierten en una masa líquida. Mis orejas no bloquean al sonido de las palabras. Mi cuerpo y mi cabeza no se separarán. Mi lengua no será arrancada. No se me afeitará la cabeza. No me depilarán las cejas. Vosotros, oh espíritu, sabedlo, mi cadáver no sufrirá ningún daño. Mi cuerpo se conservará inmutable e imperecedero para siempre. No seré destruido en la tierra en toda la eternidad. Conjuro clv. Para fijar un djez de oro. Oh siris, de pie. Tú tienes ahora tu espina dorsal. Oh dios del corazón detenido. Tu cuello ha sido ajustado y afirmado. Sube, pues, a tu pedestal, oh siris. Mira cómo derramo sobre tus pies agua lustral. Aquí te traigo un djez de oro. Llénate de gozo, oh siris, al ver esta imagen mágico. Rúbrica. Este conjuro será recitado sobre un djez de oro engarzado en una madera de sicómoro que haya estado en agua de flores Ancam. Colocar el dicho djez de en el cuello del difunto, el día de sus funerales. Después de haber hecho esto llegará a ser un espíritu santificado perfecto en el mundo inferior, y el día de primero de afto será igual a los espíritus que rodean a osiris, real, continua, eternamente. Conjuro clvi. Para fijar un talismán de cornalina. Oísis. Que tu sangre, actúe. Que, actúe tu radiación. Que, actúe la fuerza de tu magia eficaz. Acoge bajo tu protección, oh diosa, a este poderoso espíritu no lo dejéis que se acerque a los demonios que le inspiran horror y asco. Rúbrica. Recitar estas palabras sobre una hebilla de cornalina que haya sido sumergida en agua de flores Ancam, engarzada en una tablilla de madera de sicómoro. Esta tablilla será puesta en el cuello del difunto, el día de los funerales. Después de haber hecho esto los poderes de Isis protegerán los miembros del difunto, Horus, hijo de Isis, se pondrá contento al verlo en medio de los misterios del sendero, y mientras un brazo será elevado hacia el cielo, el otro se dirigirá hacia la tierra, verdadera, continuamente. No permitir que nadie lea este texto, jamás. Conjuro clvi. Para fijar en el cuello del difunto un talismán representando a un gavilán. Aquí tenéis a Isis emprendiendo su vuelo por encima de su ciudad. Busca la oculta morada de Horus, justo en el mismo momento en que éste sale de su pantano de cañas. Ella eleva su hombro lastimado. Aquí la tenéis que sube a bordo de la barca divina. Él es proclamado señor de los mundos puesto que ha luchado valientemente. Verdaderamente, sus hazañas no se olvidarán fácilmente, ya que ha sembrado el espanto y el terror. Su madre, Isis, la gran diosa, lo ampara con la fuerza de su palabra mágica y le transmite su poder. Rúbrica. Recitar este conjuro sobre un gavilán de oro, donde se habrán inscripto estas palabras, poner el amuleto en el cuello del difunto, con el fin de protegerlo el día de sus funerales, de manera continuada y regularmente. Conjuro clvidos. Para fijar un collar de oro. ¡Oh Siris, padre mío! ¡Oh Horus, hermano mío! ¡Oh Isis, madre mía! Las vendillas me son quitadas, las que oprimían mi cabeza y mi cuerpo. Mis ojos comienzan a distinguir los seres que me rodean. Ante mí veo al Dios Kev. Rúbrica. Recitar este conjuro sobre un collar de oro en el cual se ha grabado previamente el texto, colocarlo en el cuello del muerto, el día de sus funerales. Conjuro clics. Para fijar un talisman o adj de esmeraldas. ¡Oh tú que todos los días sales de tu templo! Aquí la gran diosa oye tu voz. Ella cumple sus revoluciones alrededor de las puertas del doble santuario. Ella toma posesión del poder mágico de su padre. Este poder es un cuerpo glorioso que mora en el toro sagrado de la diosa Renut. Ella recibe con alegría a todos los que se le cruzan en su camino, dispuestos a seguirla. Y a que realiza el viaje en sentido opuesto recorre los caminos de antes. Ella le da suerte a aquellos que caen en desgracia y son perseguidos. Rúbrica. Recitar este conjuro sobre un amuleto u adj de esmeraldas, colocado previamente en el cuello del muerto, y que tenga grabadas debajo las palabras del conjuro. Conjuro clx. Para fijar un talismán o adj de esmeraldas. Aquí tenéis un talismán o adj tallado en una esmeralda. Protege contra todo ataque del mal. Tot se los da a quienes lo adoran, los cuales mantienen alejado todo lo que no agrada a los dioses. Yo prospero si el talismán prospera, si este no es alcanzado yo tampoco lo soy, si es inusable yo también lo seré. Aquí tenéis a Tot que habla. Sus palabras dan protección a mi espina dorsal. Dice. Ete aquí que llegas en paz. O tú, señor de Heliópolis y de Pe. Susen camina hacia ti, te encuentra en Shenmue, Mchem es tu nombre. Tú moras en la fortaleza del Dios poderoso. Verdaderamente, tus miembros no sufrirán ningún daño, pues están protegidos por el mismo Tum. Conjuro clx. Y sí. Para abrirse un camino hacia el cielo. Aquí tenéis las palabras de Tot para poder entrar sin obstáculos en el interior del disco solar. 1. Aquí me veis que me abro camino hacia el disco solar. Verdaderamente, ravive. Ha muerto la tortuga. 2. Aquí veis como mi cadáver se purifica. Que también los huesos de Osiris están purificados. Verdaderamente, ravive. Ha muerto la tortuga. 3. El que habite el ataúd no temerá el alcance del mal. Verdaderamente, ravive. Ha muerto la tortuga. 4. Aquí veis que ella está protegida por Kevsen-Nuf, la inerte carne del difunto. Pues, es radio el que vive. Ha muerto la tortuga. Oíd. Se, descorren los cerrojos de las puertas. Ya, puedo traspasar el umbral. Rúbrica. Si estas fórmulas mágicas son recitadas junto al difunto, su cuerpo glorioso Saut traspasará las cuatro aberturas del cielo, la del viento norte es la primera y es de Osiris, la del viento sur es la segunda y pertenece a radio, la del viento oeste es la tercera y está mandada por Isis, la del viento oeste es la cuarta y pertenece a Neftis. En el instante en que el muerto penetra en el cielo, cada uno de estos vientos penetra en las ventanas de su nariz. Aquellos que no hayan sido iniciados desconocen estas cosas ocultas, pues el vulgo ignora este misterio. No se lo digas a nadie, excepto a tu padre o a tu hijo. Debes saber que te ha sido revelado este gran misterio que nadie, en parte alguna conoce. Conjuro que sí. Para producir una sensación de calor en la cabeza del difunto. Salve, Dios león, poderoso señor de la doble pluma adornando tu diadema del temible látigo, señal del mando. O tú, macho poderoso, cuya magnificencia se irradia desde lo profundo del cielo. Desde que naciste, tienes ocultas en el ojo solar tus formas múltiples y tus metamorfosis. Tú acudes, oh poderoso corredor a grandes pasos. Cuando se te invoca cuando te piden ayuda tú cuidas al que está en desgracia, del que lo apremia. Escucha, pues, mi grito, desesperado. Acude en mi ayuda. Verdaderamente, yo soy la vaca sagrada. De mis labios no se aparta tu nombre divino. Escucha, pues, cuando grito. Akaker es tu nombre. Aura Waker Sancrevati es tu nombre. Kercero es tu nombre. Karsata es tu nombre. Debes saber, oh Dios, que yo venero todos tus nombres, pues yo soy, verdaderamente, la vaca sagrada. Oíd, pues, oh Señor, mi ruego. Dígnate, Dios, proteger al difunto frente a la puerta celestial, cuando haga salir el calor de la vida bajo la cabeza de radio en Heliópolis, para que llegue a ser como los que moran en la tierra. Verdaderamente, él es tu alma que tú no la reconoces. Ven hacia mí, pues yo soy Osiris. Haz que el calor de la vida surja bajo mi cabeza. Pues yo soy el alma viviente del cuerpo inmenso muerto de un Dios. Este cuerpo descansa en Heliópolis y su nombre es. Kukeperurubarcatadjawa. Acércate, pues, oh Dios. Conviérteme en un espíritu de tu corte, divina. Pues, verdaderamente, yo soy tú. Rúbrica. Estas fórmulas son para ser recitadas sobre la figura de una vaca sagrada de oro fino y colocada en el cuello del difunto. Además, hacer al siguiente inscripción en un papiro nuevo y puesto sobre su cabeza. Es así como el difunto sentirá gran calor en todo su ser, del mismo modo como cuando vivía en la tierra. Este talismán posee un gran poder para proteger, ya que fue creado antiguamente por la vaca celestial para su hijo Radio, para ser usado cuando su fuerza vital se debilitaba y su morada se encontraba cercana por los espíritus del fuego. Así el difunto llegará a ser una divinidad en el mundo inferior y no será rechazado su cuerpo glorioso ante ninguna de las puertas del Duat. Aquí tenéis las palabras que debéis pronunciar mientras se pone la imagen de la diosa en el cuello del difunto. Oh Amon. Amon. ¿Tú qué observas, desde lo alto del cielo a la tierra? Mira, con tu rostro radiante a tu hijo bien amado. A que se vuelva fuerte y vigoroso y temible en el mundo inferior. Esta fórmula es un gran misterio. No dejes que nadie la vea. Sería tremendo que todos la llegasen a conocer. Escóndela cuidadosamente. Su nombre es... La fórmula de la mansión escondida. Conjuroclisi 2. Fórmulas mágicas que impiden que el cuerpo del muerto sufra alteraciones y desgracias en el mundo inferior, para guardarle de los ataques de los espíritus que devoran las almas que se hayan prisioneras en el Duat, para hacer que los crímenes espantosos que se hayan cometido durante la vida terrenal no se presenten ante sus ojos de espíritu una vez que se haya vuelto un espíritu, para y cómo garantizar la fuerza de sus miembros y de sus huesos contra los espíritus que podrían llegar a atacarle. En el mundo inferior, ¿cómo hacer que puedan circular libremente, con el fin de que puedan hacer todo a su capricho? Yo soy el alma de un Dios. Pero mi cuerpo descansa grande e inerte en la ciudad de Atabú, el genio de este sitio expande su protección sobre el cuerpo inanimado de Arti. Su brazo destrozado descansa en los pantanos de Senacara. ¡Oh alma divina! Los latidos de tu corazón no se perciben ni al levantarte ni al ponerte. Tú descansas, oh alma, junto a tu cuerpo divino, tendido en la ciudad de Senapaicana. Libérame del espíritu de rostro terrible que se apodera de los corazones y arrebata los miembros. Llamas salen de tu boca. Cuando empieza a morder las almas. Tú, alma, que habitas en el interior de tu cadáver postrado, tu fuego arde, solo, en medio de las olas del mar bravio. Debes saber que deberás renunciar al poder del fuego delante de aquel que levanta el brazo. Él desea la vida eterna, al igual que el cielo, sin reparos y sin límites. Pues, verdaderamente, tu alma pertenece al cielo, pero la tierra tiene la forma corporal. Líbrame, pues, de las manos de los demonios que devoran las almas cargadas de ansiedad. Que mi alma sea capaz de morar en mi cuerpo, mi cuerpo unirse con mi alma. Que pueda permanecer escondido este cuerpo en la pupila del ojo divino que se llama Sare Sare Sarpuarica. Que descansa en Nubia, al noroeste del santuario Abt. O Amon. Poderoso toro. Dios de las formas múltiples. Tú, señor de dos Udhats, de pupila terrible. Tú sabes que yo he venido al mundo, viva emanación de los ojos divinos uno de ellos se llama, Sare Sare Ket, y el otro Sapuirca. Pero el nombre verdadero es, Sakaamensakansa, y mora en la frente de Tum, luz de las dos tierras. Permitime, pues, quedarme en esta tierra de armonía y de justicia, para que no me abandonen en la soledad cruel. Pues yo soy ahora el ciudadano de un universo en que el ojo, inerte, no ve nada. Mi nombre es, Anne. Que yo sea capaz de habitar entre los espíritus santificados, perfectos y poderosos. Con respecto a mi alma divina, que repose, sí, en el gran cuerpo inerte que yace en Saiz, ciudad sagrada de Neit. Rúbrica. Recitar este conjuro sobre la imagen de una serpiente que tenga dos piernas y cuya cabeza tendrá que estar adornada con un disco solar entre los dos cuernos, Recitarle también sobre los dos Udhats, que tengan ojos y alas, la imagen de un dios con el brazo levantado, se tendrá que ver en la pupila de uno de estos dos Udhats, su rostro se asemejará a un alma divina, al igual que un halcón, su espalda estará recubierta de plumas. En la pupila del segundo Udhats aparecerá la figura de un dios con el brazo levantado, pero su cara será el de la diosa Neit, su espalda, al igual que un halcón estará recubierta de plumas. Este conjuro debe ser escrito con tinta consagrada anti en una tablilla de piedra meto bien sobre una esmeralda del sur, que haya sido sumergida con anterioridad en el agua del lago del oeste, en Egipto, o bien sobre una tira tejida o adjet, con la que se envolverán todos los miembros del difunto. Con ello el muerto no será echado en las puertas del duat, y será capaz de beber y comer del mismo modo que lo hacía en la tierra, nadie lo acusará y será defendido contra sus enemigos, para siempre. Si este conjuro es recitado por el difunto sobre la tierra no será nunca víctima de los espíritus que atacan a los bandidos en todos los lugares de la tierra. No le acuchillarán, no morirá con las matanzas practicadas por Seth, no será aprisionado, podrá entrar y salir en todas las regiones del duat como triunfador, además será capaz de presentarse en la tierra para inspirar terror a todos aquellos que siguen la senda del mal. Conjuro Klsib Salve, Sekhmetravast, directora de los dioses, alada, a quien las vendas, ans, han dado el poder mágico. Tú, oh diosa, que has sido coronada con las diademas del sur y del norte, soberana única de tu padre, que ningún dios te somete, dueña del gran poder mágico, tú que fuiste consagrada y coronada en los lugares silenciosos, divina madre de Pasacasa, esposa real de Paracaqueprú, dueña de la tumba, madre del horizonte celestial, tú, graciosa y amable, que logras vencer a los demonios que se rebelan. Observa. Mira mis ofrendas sepulcrales en tus manos. En la proa de la barca de radio, tu padre divino, tú te mantienes de pie, en esta, pronta a partir a atacar a los demonios. He aquí que pones a la diosa Maat en la parte de adelante de la barca divina. Verdaderamente, tú eres la diosa del fuego, nada queda después que tú has pasado. Tu nombre es, Kaare Sapusaret Kakaret. Tú le pareces al poderoso fuego de la diosa Saknakat, la que permanece sentada en la parte delantera de la barca de tu padre divino. Arepugakasaresabaiu. Esto es lo que dicen de ella los negros y los nubios. Nosotros te glorificamos, oh diosa. Tú que eres la, más poderosa entre los dioses. Eres adorada por dioses Esenú, también por los espíritus que habitan en sus ataudes. Observa. Nosotros nos doblegamos ante tu espantosa majestad, Tú que eres nuestra madre y la fuente de nuestro ser, Tú que acondicionas para todos nosotros un sitio de paz en el mundo inferior, nos das fuerzas y nos proteges contra el terror, Tú haces que nosotros vivamos y podamos prosperar en las mansiones de la eternidad, Tú nos liberas de los subterráneos donde se tortura. Donde habita el dios del rostro temible, entre sus jerarquías divinas. Verdaderamente, tu nombre es. La criatura emanada del dios del rostro de terror y que tiene su cuerpo disimulado. Este dios tiene un hijo que se llama. Ataream Jere Turem Parseta. El otro hijo se llama, Panemmael Ojo Divino Udhat de la diosa Sekhmet. La gran regente de los dioses emanación de la diosa Arenut Maut. Tú renuevas el poder a las almas de los muertos y a sus cuerpos inmóviles, tú les liberas de las acechanzas de los demonios que habitan en los subterráneos de torturas. La diosa misma les responde. Yo lo hago según las palabras de Tawí, hijo divino por el cual se han ordenado los ritos funerarios. Verdaderamente, yo os lo afirmo, no seréis ni atrapados ni atados. Rúbrica. Recitar este conjuro sobre una imagen de la diosa Mut, la diosa que tiene tres cabezas, la primera deberá asemejarse a la de la diosa serpiente Pecat, adornada con dos plumas, otra cabeza será igual a la de un hombre que ha sido tocado con la corona del norte y del sur, y la tercera cabeza se asemejará a la de un buitre coronado con dos plumas. Esta imagen posee garras de león y también posee alas, deberá estar pintada de color anti. Sobre una tableta de piedra verde o sobre las vendillas de A.N.S. Deben colocarse dos enanos, uno delante y otro detrás de esta estatua, cada uno de ellos deberá tener el brazo levantado y estará adornado con plumas, además cada uno deberá tener dos caras, una de ellas de hombre y la otra de halcón, estos dos enanos deberán tener el vientre muy grande. Después de este rito, el muerto llegará a ser un dios entre todos los dioses del mundo inferior, los guardianes de las puertas no podrán obligarle a retroceder, por toda la eternidad, su carne y sus huesos serán igual a los de un hombre que no ha pasado por la muerte, será capaz de beber agua en las fuentes de los torrentes, su morada estará en Sektyan Ru, llegará a convertirse en una estrella en la bóveda celeste, irá a luchar contra Nekowitar, esos demonios del mundo inferior, no será tomado prisionero ni atrapado por cualquier bestia que se arrastra, sino que al contrario, estará exento de todo mal. Conjuro CLXV. El arribo a la escala definitiva, después que el cuerpo del muerto haya sido puesto al abrigo y los efectos de su liquefacción hayan sido absorbidos. Entonces, desbordará, de nuevo, de savia y vigor. Él dirá. ¡Oh majestuosos pilones! ¡Oh pilones! ¡Oh príncipe de los dioses! ¡Oh príncipe! ¡Oh Amón, Amón! ¡Oh rey Uaxa! ¡Oh dios, príncipe de los dioses del oriente del cielo! ¡Oh Amón Natkerti Amón! ¡Oh tú, cuya imagen visible está oculta, cuyas formas múltiples son misteriosas, señor de los cuernos, hijo de la diosa Nut! ¡Tus nombres son, Nairiki Kairiki Kasaika, tu nombre es, Ártika Santika, Amennaenka en Texare, Texxare Amenrerti es tu nombre! ¡Oíd, pues, oh Amón, mis ruegos! ¡Acaso tu nombre no me es familiar! ¡No conozco acaso los nombres de tus formas múltiples! ¡No viven acaso ellos en esta boca que es la mía! ¡No tengo, acaso, presente siempre ante mis ojos tu imagen misteriosa! ¡Observa! ¡Heme aquí que llego ante ti, heredero de tu trono, hecho de acuerdo a tu imagen sagrada! ¡Yo Osiris! ¡Haz que pueda permanecer eternamente en el Duat, concede a mis miembros la paz perfecta! ¡Que mi cuerpo, pueda llegar a ser el cuerpo de un dios! ¡Que, pueda huir de las regiones en que los demonios atrapan y torturan a los muertos! ¡Amón, oye mis súplicas! ¡Aquí estoy ante ti invocando tu nombre misterioso! ¡Tú eres quien ha creado mi forma carnal, tú me has abierto los sentidos de la palabra, yo me he enriquecido con tu ciencia sagrada! ¡Verdaderamente tu nombre es Amontasasaka, Irkai, Markati, Rerinasakbubu, Tinasatinasa! ¡Sarsatnikati es tu nombre! ¡Oh Amón, Amón! ¡Oh poderoso Dios! ¡Yo invoco tu nombre misterioso! ¡Dadme tu sabiduría iluminada! ¡Que yo sea capaz de gozar de la paz en él, más allá! ¡Que yo, pueda poseer todos mis miembros! ¡He aquí que el alma del dios que habita en el cielo deja que su voz se oiga! ¡Verdaderamente, verdaderamente, yo cuidaré de ello, tu cuerpo, se conservará incorrupto! Rúbrica. Recitar este conjuro sobre la imagen de un dios que tenga el brazo levantado y que tenga plumas en su cabeza, tendrá las piernas separadas al igual que un escarabajo, será pintado con polvo de lápiz lázul y mezclado con líquido kami. Repetir también el texto sobre una imagen con cabeza de hombre y que tenga los dos brazos extendidos, una cabeza de camero asomará por sobre el hombro derecho y también otra igual por sobre el hombro izquierdo. Además, pintar sobre una venda de lino, un dios que tenga el brazo levantado y a su lado pintar un corazón, dibujar una figura en su pecho. No mostrar todo esto al dios Ugadi, del mundo inferior. Con esto el difunto será capaz de beber agua en los manantiales de los torrentes, y de su imagen saldrán rayos igual que las estrellas del cielo. Conjuro Clixby. La almohada del difunto. Tú que estás enfermo y postrado, mira cómo tu cuerpo es levantado, tu cabeza erguida mira hacia el horizonte, te levantas lentamente sobre tu asiento. Ahora podrás vencer los obstáculos. Gracias a los beneficios que han hecho los dioses. Aquí ves cómo Tavence a tus enemigos, siguiendo las órdenes del juicio. Ya que tú eres Horus, el hijo de Ator, Nesert, Nesertet. Después de las matanzas te será devuelta tu cabeza. Debes saber que tu cabeza será salvada. Y jamás te será arrebatada. Conjuro Clixby. Para traer el talismán de Udhat. Aquí veis a Tot, él hace que avance Udhat, el ojo divino. Hace que reine en paz. Pues Udhat ha realizado la tarea que Radio le había designado cuando ocurrió el derrumbamiento de los mundos, él fue expuesto a los peligros. Pero aquí veis cómo Tot, después de haberle liberado. Le ha devuelto la paz y la armonía. Si Udhat es fuerte, yo también soy fuerte, si yo soy fuerte, Udhat también es fuerte. Conjuro Clixby 2. Para recibir las ofrendas. Oh vosotras divinidades del Duat, súbditos de Raosiris, que pesáis las palabras de su hijo, que juzgáis a los malos de acuerdo con la verdad y de la justicia, que habitáis muy arriba en el cielo, concededme sacrificios en la tierra y ofrendas en el Amenti, libaciones en los campos de la paz. Vosotros espíritus que alimentáis a radio, asignadme sacrificios en la tierra. Vosotros que adoráis a los dioses, grandes y pequeños, dadme vasos sacrificatorios en la tierra y ofrendas en el Amenti. Oh espíritus que idolatráis a los dioses en sus santuarios. Dadme perpetuos sacrificios en la tierra, cuando aparezca el hijo ante el pilón misterioso de los dioses, en medio de su santuario celeste. Que me sean dados vasos para el sacrificio con el fin de que mi cadáver siga su vida en el mundo inferior. Oh vosotros, dioses y diosas que vais detrás de Osiris. Haced que pueda permanecer detrás de vuestros misteriosos pilones, mediante sacrificios en la tierra. Observad cómo se regocijan al ver parar ante ellos el alma del hijo, cual Osiris, su padre. Mientras esta alma recibe su parte de donaciones que durante el día y durante la noche. Torna posesión de las hermosas ofrendas, en la tierra. Mira cómo los mismos dioses me traen dones como el alma del hijo se aproxima al altar, ella, el alma de un dios, que realiza sus metamorfosis en el seno de Osiris. Conjuro Klsix. Para levantar el lecho funerario del difunto. Verdaderamente tú eres el dios león. Tú eres el dios de la doble cabeza de león. Tú eres Horus, el vengador de Osiris, tu padre. En tu sola persona, tú eres los cuatro dioses gloriosos. Todos te reciben con alegría y gozo. Te sostienen a derecha e izquierda. Aquí tenéis al dios Kev que abre tus ojos. Que hasta hoy estaban igual que los ojos de un ciego. Que base que tú estires las piernas. He aquí que el corazón, y, de tu madre se une a tu sustancia, del mismo modo como tu corazón, a ti. En el cielo está tu alma, tu cuerpo está inmóvil, bajo tierra. Aquí tenéis ofrendas para tus entrañas y agua para tu boca, y agradables brisas para tu nariz. Tú llevas la paz a las moradas de los muertos. Recorriéndolas, abres sus tumbas. Tú posees estabilidad gracias a la virtud de tus emanaciones. He aquí que te elevas hacia el cielo y que atas tu cuerda cerca del trono de radio. Tus redes son lanzadas en los torrentes de los que beben las aguas. Tú te vales de tus piernas y andas con movimientos seguros. Tú emerges hasta la superficie de la tierra, pero no necesitas entrar bajo las murallas de tu ciudad, ni tampoco derribarlas. Verdaderamente, lo que ha sido hecho por ti es el mismo dios de la ciudad el que lo ha realizado. Tú eres puro. Tú eres puro. Te han lavado la parte delantera de tu cuerpo con agua de manantial. Perfumada con incienso y purificada con salitre tienes tu espalda. Todo tu cuerpo ha sido lavado con leche de vaca ap, con cerveza de la diosa Tenmit y con salitre. Ha sido borrado todo el mal que tenías. Tefnut, la hija de radio, ha hecho contigo un buen trabajo, de la misma manera que lo hubiera hecho con radio, su padre divino, el balí funerario, en donde ha sido enterrado Osiris, tu padre, ha sido ordenado por ella para ti. Yo me alimento de cosas sabrosas. Que pertenecen a radio y a que, a saber, trigo y las cuatro clases de pan. Aquí veis cómo te llevo hacia los campos de la paz. Las ofrendas sepulcrales están ante ti. En virtud de que eres radio, te lanzas y tus piernas te obedecen. Tú no serás condenado cuanto te juzguen. Tus movimientos no serán impedidos, no serás aprisionado. No te dejarán librado a los demonios crueles que trabajan en las cámaras de tortura. La arena no se amontonará frente a ti. No se controlará el uso que haces de tus ofrendas. No serás obligado a retroceder. Los guardianes no te impedirán que tú partas. Te darán una camisa, sandalias, un bastón, otros vestidos y varias armas de combate para que seas capaz de cortar la cabeza de los enemigos capturados echar su nuca hacia atrás. Tú mantendrás lejos de ti a la muerte, de modo que no se te pueda aproximar. He aquí que la gran divinidad habla con respecto a ti. Que el día de los acontecimientos seas traído hasta aquí. El halcón y el ganso, Esmen, se regocijarán con tu llegada radio abrirá de par en par las puertas del cielo. Que va abre la puerta terrestre para ti. Tu espíritu es poderoso, guarda en su memoria los nombres ocultos. Tu alma se abre camino a la fuerza a través de la mente y, tu glorioso cuerpo descansa en el seno del divino radio, en medio de las jerarquías celestiales, en el lugar donde se cruzan los dos senderos que recorren los espíritus guardianes que velan por la humanidad. Eres conducido por el dios león hacia los sitios donde tu doble etérico podrá reposar en paz, sin temer a ningún ataque o emboscada. Las dos tierras y sus habitantes se abren para ti, a fin de que puedas vivir y tu alma pueda prosperar, para que tu cuerpo, embalsamado e incorrupto, pueda pasar a la eternidad, para que puedas contemplar el fuego y respirar el aire fresco, para que puedas entrar, de frente. En la región de las tinieblas, seas protegido contra las adversidades que reinan en los amenazadores desfiladeros, que no seas arrastrado por los torbellinos nefastos, para que seas capaz de seguir al príncipe divino de las dos tierras, revitalizarte en las ramas de los árboles sagrados que se encuentran a los dos lados del trono del gran mago. Aquí veis delante de ti a la diosa Sesetet, mientras que la diosa Sa, cuida tus miembros. Tomas leche de la vaca sagrada que sigue a Secateru. Tú haces tus abluciones donde desemboca el torrente Kerá, tú eres a quien los príncipes peide paprecian más, la mirada que Tot te dirige tiene una gran benevolencia. Conversas con radio al entrar al cielo. Después emprendes tu camino. Llegas muy pronto ante la morada de Anita Blas con los dos combatientes. Te sientes alegre porte tu doble etérico te acompaña. Tu corazón te sigue con tus metamorfosis. Atentamente te escucha. Te cuida. Las jerarquías celestiales llenan de gozo tu corazón. Sobre el altar de la regente de las dos tierras, en la ciudad de Seken y también de las ciudades de Akenu y de Heliópolis, te están esperando las cuatro ofrendas sepulcrales. Por ti velan, durante la noche, los espíritus estelares, por ti interceden los señores de Heliópolis. En tu boca está el dios del néctar divino, el propio U. Tus piernas no serán obligadas a retroceder en su viaje. Todos los miembros de tu cuerpo gozan de vida. Llegas ávidos y te apoderas de SMA. Hacia ti son llevadas las ofrendas sepulcrales. Al mismo tiempo que también te son ofrecidos dones con motivo de las fiestas de Osiris. Con adornos de púrpura y oro te vistes durante la celebración de los misterios. Sobre tu cuerpo se vierten las aguas del Nilo. Tu nombre se inscribe en las tablas misteriosas que están ubicadas a ambos lados del lago Testes. Tú bebes a grandes tragos esta agua lustral. Tus divinidades protectoras son elegidas por ti. Con ellas entras en compañía en el cielo. Allí consigues que la ordenación divina triunfe. Amado del corazón de radio. Eres llevado ante las jerarquías celestiales, que te reciben como a un dios, su igual. Verdaderamente, tú eres Carsa, el hermano de SMA. Aquí tenéis ata en persona que trae ofrendas sepulcrales. Conjuro CLXX. Para preparar el lecho funerario. He aquí que te doy de vuelta tu carne y consolido tus huesos. Tus miembros desparramados yo los recojo con mucho cuidado. Ahora puedes ejercer tus poderes en la Tierra, bien custodiados están los miembros de tu cuerpo. Verdaderamente, tú eres el mismo Horus resplandeciente en el centro del nuevo cósmico. Contemplas a los dioses que están alrededor de ti. Enseguida partes rumbo a lejanos viajes, he aquí que tu mano consigue lo que tú deseas, el horizonte del cielo y los lugares sagrados. Con gritos de alegría eres recibido y saludado. Cuando llegas al altar se oyen resonar los himnos. Horus mismo te pone de pie. Del mismo modo que había hecho con los santificados. Salve. Anubis, el gran solitario de las colinas de Occidente, te pone de pie. Él te da de nuevo vigor y coloca en orden las vendillas mortuorias. Tasocari te trae los ornamentos de su templo. Aquí tenéis a Tot, en sus manos lleva el libro de las palabras divinas, se dirige hacia ti. Gracias a él y gracias a tu doble. Tu mano consigue alcanzar el horizonte del cielo. Osiris hace reinar la noche mientras tú entras en la región de la vida. En tu frente se fija una diadema centelleante de blancura. Eres acompañado por el dios Nemú, te obsequia pájaros encantadores. He aquí que tu cuerpo se acomoda sobre tu lecho de muerte, es radio, navegando en su barca, sobre el horizonte oculto, quien te pone de pie, mientras Tum, el padre de los dioses, te restablece para siempre. Los dioses Samsu, que ti y los otros dioses te glorifican en sus santuarios. Tú avanzas en paz, y es en paz que te diriges hacia la mansión de la eternidad. Hacia tu morada del tiempo sin límites. Los espíritus de Pei de Dep te reciben con alegría. Los coros de los espíritus ensalzan tu poder, frente al santuario tan grato a tu doble etérico, en la santa mansión que moras. Los dioses te reciben con los brazos abiertos, a que tú has llegado a ser un dios creado para hacer un sinnúmero de metamorfosis. Verdaderamente, tú eres una gran divinidad tu fulgor ilumina las almas desgraciadas. Tú eres el que tienes más poder que todos los otros espíritus de esta región. Aquí tienes como ta, de la muralla del sur, eleva su voz. Sus alabanzas hacia ti son grandes y hace que tu morada se acerque a la morada de los dioses, verdaderamente, tú eres Horus en persona, el hijo de los dioses, Nut quien te ha traído al mundo. Tú, un ser de luz, parecido a radio cuando aparece el horizonte Osiris es quien te ha engendrado, ta es quien te ha dado forma, Nut quien te ha traído al mundo. Tú, un ser de luz, parecido a radio cuando aparece en el horizonte cuyo esplendor ilumina las dos tierras. Los dioses te hablan. Dicen. Acércate, pues, y observa todo lo que es tuyo en tu mansión de la eternidad. Aquí está la diosa Renut, heredera y primogénita de Tum. Ella te recomienda a las jerarquías del cielo. Verdaderamente, yo soy el heredero de los dioses. Yo, soy semejante al gran dios que hace brotar la luz del día. He aquí que surjo de las entrañas del cielo, que vuelvo al mundo por segunda vez. Soy nuevamente un niño pequeño, recién nacido, sin padre. Nadie podrá oponerse, el momento ha llegado, a que yo responda a las cuestiones que me hayan propuesto. Conjuro Clixi. Para fijar el cadáver una, vestidura de pureza. Yo os invoco, oh dioses. Tum, Su, Tefnut, Kev, Nut, Osiris e Isis, Set, Neftis, Eruquit, Ator, Kepra, Mentú, Seftor de Tebas, Amón, señor de las coronas de los dos Egiptos. La gran jerarquía de los dioses, la pequeña jerarquía de los dioses, vosotros, dioses y diosas que habitáis en el océano celeste, tú Sebek, el de las dos Medet, Sebek, el de los nombres innombrables. Que te son dado según el sitio en donde a tu doble le place estar, y vosotros, oh dioses del cielo y de la tierra, del norte y del sur. Dad a mi espíritu santificado esta vestidura de pureza. Haced que me sea dado el vigor y la fuerza gracias a los poderes mágicos de esa vestidura de pureza. Aniquilad el mal que apresa mi alma. Con el fin de que sea reconocido como puro y casto cuando llegue el día del juicio. Destruid, oh dioses, el mal que se apodera de mi persona. Conjuro Clixi. Los himnos para recitar. Aquí estoy respirando hondo y sintiendo flotar en el aire toda clases de inciensos. Verdaderamente, soy puro. Son puros los himnos que cantan mis labios. Son aún más puros que la diosa Asmaat, más puros aunque los peces en el río. Ta se dirige a mí como su espíritu favorito, lo mismo hacen los otros dioses y diosas. Verdaderamente, mis virtudes y mis perfecciones son tan numerosas como las olas del martes. Son iguales a palacios en los que en cada uno rinde homenaje a su dios preferido. Mis perfecciones son como grandes pilares del templo de Ta, igual que un amplio sitio colmado de incienso de radio. 1. Te están llamando. Oyen. Aquí tienes la primera sala. Oyes los llantos en tomo a ti. Oyes cómo te alaban, cómo exaltan tus virtudes. Bien plantado, derecho, oh Horus. Eres, verdaderamente, fuerte y arrogante. Al igual que tú, yo he sido enderezado después de las ceremonias en mi honor. Está aniquilado a tus enemigos, hechos prisioneros obedecen tus órdenes. Estás de pie y tu palabra es una ley para ellos, como también para la gran cantidad de dioses y diosas. 2. Te están llamando. Oyes. Aquí tienes la segunda sala. Oh Señor. Tu cabeza de la que penden largas trenzas de mujer asiática, navega en la barca. Y toda la morada del dios de la luna está iluminada por el brillo de tu rostro. La parte superior de tu cuerpo es azul como el lapislázuli, los bucles de tu cabellera son más negros aunque las puertas de la mansión de los muertos. Tu corona adornada con piedras azules se haya iluminada por los rayos de radio, tus vestidos de oro se hayan adornados con lapislázuli. Tus cejas se asemejan a dos diosas hermanas donde las serpientes sagradas dominan la cabellera. Tu nariz respira el aire del cielo. Tus ojos inmóviles, están fijos en las montañas de Bacó que se pierden en el más allá. Tus pestañas están inmóviles para toda una eternidad. El párpado superior está hecho de lapislázuli. Tu ojo, en verdad, es una ofrenda sepulcral. Tu párpado inferior está sombreado con tinte, Mestem. Tus dos labios dicen siempre la verdad, hija de radio, ella apacigua la ira de los dioses. Tus dientes son como cabezas de la diosa serpiente meen. De aquí que tu lengua se hace hábil e inteligible. Tu forma de hablar es más penetrante que lo que lo es al alba. El canto de los pájaros de los campos. Tus mandíbulas se pierden en el infinito llegan a los espacios estrellados. Tu pecho se queda inmóvil. Después se dirige hacia el mundo de la menti. 3. Te, están llamando. Oye. Aquí tienes la tercera sala. Tu cuello es adornado con oro y cobre fino. De Anubis depende tu garganta tus vértebras de la diosa Wadhit. A tu espalda la adornan oro y cobre fino. Tu forma humana está gobernada por Neftis. Tu rostro se asemeja al nilo sin aguas. Las dos mitades de tu espalda son dos huevos de cristal. Tus dos piernas son lo suficientemente fuertes como para caminar. Ocupas tu lugar. He aquí que los dioses te permiten el uso de tus ojos. 4. Te, están llamando. Oyes. Aquí tienes la cuarta sala. Verdaderamente, tu garganta es la de Anubis. Tus miembros están cubiertos por una capa de oro fino. Tus dos senos son un par de huevos de cristal que Horus ha pintado de azul de lápiz lazuli. Tus hombros son translúcidos como el cristal. Tus brazos están fuertemente fijados para que tú puedas defenderte. Tu corazón, Iv, está siempre colmado de satisfacción. Tu corazón, a ti, está animado por las dos divinidades Hekem. Toda tu persona glorifica a los espíritus estelares. Pues, verdaderamente, el mundo inferior de tu ser es el mismo cielo infinito. El reino de los muertos, donde la luz de las tinieblas está siempre equilibrada, ese es tu ombligo. Las ofrendas que aquí deben hacerse son las flores Ancam. Tot, el Dios a quien venero, es glorificado por mí, que tus bellezas bienhechoras puedan guardar mi tumba en el momento en que, en los sitios puros y santos, tan queridos para mí, yo sea proclamado Dios. 5. Te, están llamando. Oyes. Aquí tienes la sala. Tus brazos se asemejan a estanques. Durante la época de las inundaciones abundantes. Observa, qué cantidad de estatuas del amo de las aguas adornan los estanques sagrados. Mira. Tus dos caderas están rodeadas de oro, tus rodillas son como plantas acuáticas que abrigan bajo sus hojas a una gran cantidad de nidos de pájaros. Eres conducido por tus piernas hacia la vía de la felicidad tus pies son estables para siempre. Verdaderamente tus brazos son como estanques bordeados de piedras, tus dedos son como lingotes de oro. Tus uñas se asemejan a pedazos de sílex, para ti trabajan. 6. Te, están llamando. Oyes. Aquí tienes la sexta sala. Aquí te adornan con tus vestidos de pureza, te acuestan sobre tu lecho de muerte, te traen miembros de animales para tu doble sus corazones para tu cuerpo glorioso. Aquí veis cómo recibes tus vestidos de lino puro de manos de los sacerdotes de radio. Comes el pan sobre un mantel que la diosa Taita ha preparado para ti. Luego de haber comido la pata de un animal te diriges hacia la herencia que radio te condece. Tus pies deben ser lavados en una aljofaina de plata que el dios Ocari ha fabricado para ti, comes el pan que ha sido consagrado en el altar bendecido por los dos padres divinos, comen el pan y los asados con precaución, te deleitas con el dulce perfume de las flores, tu corazón va hacia el altar en donde se hallan las ofrendas destinadas a las almas divinas de Heliópolis. Tus servidores te las ofrecen y las colocan, ante ti, en el gran templo, según tus órdenes. Semejante a Orión, te levantas, mientras Nut extiende sus brazos hacia ti, tú te diriges a su encuentro. Orión, hijo de radio, y Nut la madre de los dioses, hablan de ti esas dos divinidades del cielo, diciéndose mutuamente. Levantémosle en brazos, hoy, tú y yo, mientras los dioses le glorifican, hagámosle dichoso todo el tiempo. Que su nombre esté en boca de jóvenes y muchachas. En la puerta de tu oculta morada, de pie, tú oyes estas palabras. 7. Te están llamando. Oyes. Aquí tienes la séptima sala. Aquí tienes al dios Anubis que te trae tu mortaja y que te ama. Te recibe entre los grandes videntes y te cubre con adornos, el, guardián de la gran divinidad. Tú vas hacia el lago de la perfección y allí te purificas. Cumples con los ritos de los sacrificios en las moradas celestes. Te concilias las gracias del Señor de Heliópolis. Te presentan, en dos hermosos vasos, la leche sagrada y el agua de radio. Ahora te elevan y te colocan derecho. Tú te lavas los pies sobre una piedra sagrada, a la orilla del lago de los dioses. Terminado esto, otra vez emprende tu viaje. Miras a radio sentado sobre sus pilares. Como brazos tendidos, sostiene el cielo infinito. Ante ti se abre un camino. Y tú contemplas los grandes horizontes del cielo donde reina la pureza tan grata a tu corazón. 8. Te están llamando. Oyes. Aquí está la octava sala. Tus ofrendas están ordenadas ante radio. Siguiendo los decretos de Tot, allá abajo conocerás el principio y el fin. Te están llamando. La visión de tu esplendor les regocija, siguen atentamente los progresos de tu divinidad entre los espíritus de Heliópolis. Tú caminas con los rasgos de tu cuerpo glorioso transitas el gran camino del cielo. Recibes en tus brazos bien tendidos las ofrendas sepulcrales de tu Padre Divino. Te ofrecen lino fino para que uses todos los días, mientras tú, en tu calidad de Dios nuevo, franqueas el portal del gran templo. 9. Te están llamando. Oyes. Aquí tienes la novena sala. Encuentro aquí aire puro para las ventanas de mi nariz, cincuenta cestas con bellas y puras ofrendas y milánzares. Tus enemigos, en verdad, fueron derrotados para toda la eternidad que vendrá. Conjuro Clixidos. 10. Palabras de Horus a su Padre Divino, Osiris, en el momento en que entra a su casa en la morada del inferior. Salve, Osiris, príncipe de la menti, gran divinidad, señor de ávidos, rey de la eternidad, príncipe de la duración, dios misterioso del restau. Estoy aquí. Señor de los dioses, el único, sé glorificado, tú, viviendo por la verdad de la palabra. Heme aquí que llego ante ti. Yo, tu hijo Horus que, llego para vengarte. Yo traigo a la diosa de la verdad y de la justicia hasta los lugares donde tu reina es rodeado de las jerarquía divinas. He vencido a tus enemigos. Que me, sea posible, por lo tanto, estar a tu lado. Pues he consolidado y sostenido a todos los que en la tierra participan de tu ser. Osiris. Yo soy tu hijo Horus. He llegado para vengarte, oh mi padre, Osiris. Osiris. Yo soy tu hijo Horus. He venido para rechazar a tus enemigos. Osiris. Yo soy tu hijo Horus. Estoy aquí para destruir al mal que se adhiere a tu persona. Osiris. Yo soy tu hijo Horus. Estoy aquí para derrotar a quienes te atacan. Osiris. Yo soy tu hijo Horus. Estoy aquí para golpear a los demonios que te asaltan. Osiris. Yo soy tu hijo Horus. A los demonios de Setlos, traigo encadenados. Osiris. Yo soy tu hijo Horus. He combatido a quienes te eran hostiles. Osiris. Yo soy tu hijo Horus. Te he traído las ofrendas del norte y del sur. Osiris. Yo soy tu hijo Horus. Para ti he labrado los campos. Por ti he llenado de agua los canales. Para ti he trabajado con la azada. Para ti he construido las cisternas. Para ti he vigilado los campos. Los demonios que he matado, oh Osiris, te llevarán ofrendas sepulcrales. Para ti he abatido bueyes y cabras. Para ti he conseguido alimentos. Yo me he traído para ti. Yo he abatido para ti. Para ti he matado animales castrados. Para ti he llenado las redes con pájaros. Yo he traído a tus enemigos encadenados. Yo he traído a tus enemigos atados. Yo he traído agua fresca de elefantina para que refresque tu corazón. Yo he traído plantas de todas clases. Yo he consolidado el corazón de quienes en la tierra comulgan contigo. Yo he preparado para ti, con trigo rojo, panes consagrados hechos en la ciudad de Pe. Yo he preparado para ti bebidas fermentadas obtenidas del trigo blanco en la ciudad de Pe. Yo he sembrado para ti trigo y cebada en los campos de los bienaventurados. Yo he realizado para ti la recolección de los campos. Yo he glorificado tu nombre. Yo he te devuelto tus almas. Yo te he devuelto tu poder. Yo te he dado. Yo te he devuelto tu potencia de terror. Yo te he devuelto tu potencia de victoria. Yo te he traído tus dos ojos y las dos plumas para que adornen tu cabeza. Yo he traído a Isis y Neftis. Que te restituirán tu poder. Yo he llenado con líquido mágico. El ojo divino de Horus. Yo he traído el ojo divino de Horus. Para que tu rostro ilumine los mundos. Conjuro Clixiv. Para hacer franquear la gran puerta al Espíritu santificado. Oh Siris. Yo soy tu hijo Horus y satisfago tus necesidades. Los poderosos tiemblan en verdad, cuando sales del duat con el gran cuchillo en la mano. Salve, oh diosa Saha, hijo de Kev, venido al mundo por las jerarquías divinas. Aquí está Horus, que mora en su ojo divino. Eh, aquí, en medio de sus emanaciones, Atum. Los dioses del este y del oeste descansan en el seno de este gran ser de innumerables metamorfosis. En el momento en que nací, en verdad, en el mundo del más allá nació una nueva divinidad, era yo. Ahora, puedo ver con mis ojos. Observo alrededor de mí, existo. Mi vista es clara y penetrante. De pie, vuelvo a tomar el hilo interrumpido de mi vida. Cumplo con lo que me fue ordenado por los dioses pues la torpeza y la somnolencia me aterran. Estoy de pie en Nedet, mis ofrendas me las traen de pe y yo las recibo en Heliópolis. En verdad ha cumplido con lo que le fue ordenado por su padre, Seth, el señor de las tempestades, le enderezó hasta ponerlo de pie. Yo también te he enderezado y te he puesto de pie, a través de la palabra mágica de Tum. Avanzo y mis piernas no rehúsan obedecerme, las jerarquías celestes me han engendrado. Fui concedido por la diosa Sekhmet traído al mundo por ella al lado de Sirio, el gran espíritu estelar que muestra cada día a la barca de radio el camino, atravesando el cielo a grandes pasos. Heme aquí que llego a mi sitio predestinado. En la cabeza llevo la doble corona real y franqueo la puerta. Tú, oh dios de la doble pluma y cuyo nombre es misterioso, entérate, yo soy el loto sagrado. El cielo infinito está invadido por mi radiación. Me recibe en su seno el reino de la pureza en el permanezco para siempre al lado de las ventanas de la nariz de la divinidad todopoderosa. Porque yo he permanecido ya en el lago de fuego recibe allí mi retribución por el mal que causé en la tierra. Protejo a Isis y a Neftis durante la noche del derrumbamiento de los mundos siendo el guardián de la vestidura sagrada. Heme aquí coronado dios Nefertum, porque soy la azucena sagrada al lado de las ventanas de la nariz de radio, cuando, como es costumbre, surge en el horizonte. Su mirada purifica a los dioses. Heme aquí que festejo mis triunfos en presencia de los dobles etéricos. En tomo de mí, yo reúno los corazones gracias a mi sabiduría, yo, que soy favorito de los dioses a ella mentira. Voy hacia el sitio preparado para mí cerca de los dobles etéricos. Reúno a mi alrededor a los corazones, gracias a mi gran sabiduría, en el seno de los dioses a ella mentira, mi talismán de jed me da su protección. Yo pronuncio entonces las palabras de potencia que guardo en mi corazón en nombre del señor de la vestidura ansí. Yo, soy, en verdad, yo mismo, el dios de la sabiduría, Sá. Yo, soy a mentira. Con fuerza entro me zambullo en los abismos del cielo. Conjuro clxxv. Para no morir por segunda vez. Oh, Thoth. Respóndeme, ¿qué sucedió con los dioses que Nut dio vida en otro tiempo? Escucho la voz de Thoth que dice. Han engendrado guerras, desencadenado desastres, cometido calamidades, creado demonios, hecho estragos y destrucciones, pero también, al lado de estas obras del mal, realizaron grandes cosas. Haz cumplir, o Thoth, los decretos de Thun, para que no triunfe el mal los enemigos del bien no continúen sus asaltos. Oh, Thoth. ¿No ves cómo en este mismo instante actúan silenciosamente y hacen sus preparativos con la bella ordenación de los años y de los meses? Observa. Yo continúo tu fiel tableta, o Thoth, estoy dispuesto a recibir la marca de tu pincel, heme aquí que traigo tu tintero. Yo no soy, en verdad, uno de esos espíritus que preparan a escondidas la obra del mal. ¿Qué, no se ha hacia mí dirigido el castigo? Oh, Thoth. ¿A qué lugar llego ahora? Ahí. No encuentro aire puro para respirar, y no hay agua. No percibo por ningún lado, ni tampoco se adivina en las tinieblas, otra cosa sino abismos y precipicios. ¡Qué oscuridad impenetrable! Mis pasos exploran con titubeos el camino y avanzo a tientas. Alrededor de mí se siente pensar a las almas desgraciadas. Es imposible, en verdad, vivir en este lugar con paz de espíritu ni conocer las voluptuosidades del amor. Ojalá encuentre. A falta de aire y de agua, y a falta de los placeres del amor, la santificación de mi espíritu. Y, también, a falta de panes sepulcrales y de vino, la paz para mi espíritu. Heme aquí que recibo una orden de Tum, debo mirar, inmóvil, tu rostro, Oh, Thoth. No seas, entonces ni muy duro ni muy cruel conmigo. Observa, por incontables años por venir, todos los dioses ponen en tus manos sus tronos, para que tú, Oh, Thoth, dispongas de ellos, tu propio trono sea entregado a tu hijo Horus. Porque las grandes divinidades enviaron a Horus para que tome posesión de su trono, a él, heredero del trono que vive en medio del lago del doble fuego. Entonces, fue decretado por los dioses que yo reemplace a Horus y así me será concedido el contemplar a Tum, mi señor. ¿Cuál será, entonces, la duración de mi vida? Ha sido ordenado que viviré incontables años. Heme aquí que recibo la orden. De permanecer al lado de las más antiguas divinidades. ¿Por qué yo rescaté el mal realizado por mí desde que esta tierra apareció junto con el alba de la existencia, en el océano del cielo, surgiendo del caos de los primeros tiempos? Yo tengo, en verdad, la misma edad de Osiris. Muchas han sido mis metamorfosis. Yo recorrí toda la serie de los seres variados. Los hombres no conocen la belleza de estas formas, los dioses apenas las conocen. Entonces, esta belleza que es mía, bajo la forma de Osiris, es más perfecta que la de los otros dioses. Osiris me confío la región de los muertos. Su hijo Horus, su heredero legítimo, está sentado en el trono que surge del lago de fuego. En otro tiempo yo ayudé a este dios a elevarse en su trono, en la barca de los incontables de años. Horus está sólidamente establecido en su trono. Rodeado de los amigos que ama y de innumerables posesiones, mientras que el alma de Seth sigue alejada de los otros dioses. M aquí que yo soy capaz de dejar inmóvil en mi barca esta alma de Seth. En verdad, viendo el aspecto de mi cuerpo divino, siente miedo. Oh Osiris, padre mío, haz por mí lo que tu propio padre radio, hizo por ti. Que me sea posible establecerme en la tierra para toda eternidad. Que me sea posible mantener el trono en mi poder. Que mi heredero sea fuerte y sólido. Que florezca mi tumba. Que mis amigos tengan prosperidad. Que mis enemigos sean amarrados, encadenados, destruidos por Serkit, la diosa escorpión. Yo soy en verdad tu hijo, o radio, mi padre divino. Creaste para mí la vida, la fuerza y la salud. He aquí que Horus ha sido establecido en su trono. Dadme, oh radio, la gracia para que los días de mi vida me conduzcan al seno de la beatitud. Conjuro Clixxvi. Para no morir por segunda vez. Yo odio, en realidad, al país del este. Que no me lleven hacia los subterráneos de tortura. Porque yo no cometí acciones aborrecidas por los dioses. Y cuando atravesé por la región de Mesquet fui reconocido puro. El día de mis funerales el dios Berger me concede la santificación frente al señor de los mundos. Conjuro Clixxvi. Para hacer revivir el alma en el mundo inferior. Onut. Tú que hiciste surgir a Osiris, mi padre divino, que le diste a Horus, como sucesor, cuyas alas son poderosas igual a las de un halcón real con la cabeza empenachada con dos plumas, observa. Heme aquí que me conduce mi alma. Mis palabras de potencia son perfectas. El lugar que me fue asignado está ubicado junto a las estrellas fijas. Es así que siguiendo mis órdenes los espíritus santificados corren hacia mí. Viene a mi encuentro Horus, el de los ojos azules, seguido por Horus el de los ojos rojos, que camina detrás de él y le da su protección. Conjuro Clixxvi 2. Para poner de pie el cadáver y para devolver la vista a los ojos, el oído a las orejas. Observa. Este que aparece delante de ti es el ojo de Horus. Tómalo como una ofrenda, él te nutrirá, él te sostendrá. O vosotros, campesinos de los campos del más allá, no os desaniméis. Purificad vuestros cuerpos celestiales. Absorbed el ojo de Horus. ¿Por qué, es él, en verdad? La aceituna sagrada de Heliópolis. Él destruye el mal y la corrupción del cuerpo de Osiris. Que me sea posible ignorar el hambre y la sed. Que calmen mis sufrimientos y mi hambre los espíritus cas. Que mi corazón encuentre la calma y la satisfacción. Y vosotros, espíritus divinos, que ordenáis las inundaciones, haced que me sean traídos panes y bebidas. ¿Por qué radio le había dado orden a los espíritus de que procuren al año la abundancia, es así que se adueñan de las ofrendas que traen trigo, cebada y panes? ¿Por qué radio es un macho poderoso? O vosotros, guardianes de los cinco panes sagrados depositados en el santuario del gran templo. Observad. Delante de radio, en el cielo, son colocados tres de estos panes, dos están en la tierra, junto a las jerarquías divinas. Heme aquí que cruzo las barreras del cielo. Yo te observo, radio. Yo te observo, radio. O radio. Dadme tus favores en este día, fasto para mí. ¿Por qué siguiendo las órdenes de su ideisis, no guardo sino sentimientos piadosos me uno a ese Dios fervorosamente? Heme aquí que me traen pan y bebida de más ofrendas puras a voluntad, cosas buenas y útiles para mis viajes. En este día, fasto para mí, salidas del ojo divino de Horus. Que mi bebida sea el vino de radio. Es así que recorre el cielo. Sus revoluciones celestes son como las de Thoth. Él odia, en verdad, el hambre y la sed. Le fueron concedidas las ofrendas sepulcrales por el Señor de la Eternidad. Durante la noche fue concebido, en pleno día fue traído al mundo, en medio de todos los dioses que rodean a radio, adoradores de radio y antepasados de los dioses. Es así que él os trae panes sepulcrales que encontró en la pupila del ojo divino de Horus en las ramas del árbol sagrado Ten. Aquí está. Aquí llega. Le traen ofrendas de Horus las divinidades Kentiamenti. Igual que Horus, se alimenta y bebe de ellas. Tiene también el favor de Anubis, habitante solitario de las colinas. En verdad, tras la muerte, tu forma permanece como la que tuviste en tu vida en la tierra. Tu juventud es ahora eterna. He aquí que tu rostro es descubierto. Puedes, ahora, contemplar al Señor del Horizonte, que en las horas apropiadas de la noche te ofrece tus cenas sepulcrales. En verdad, Horus te ha vengado. Rompió las mandíbulas de tus enemigos. Hizo prisionero a los violentos en sus plazas fortificadas. Entonces, tú tienes el poder sobre las aguas avanzas hacia el altar. Llevando en tus brazos los panes consagrados los cuatro vasos llenos de agua. Pues es su quien lo ordenó para ti, que tenga pan y bebida. Despierta. Despierta, o tú que permaneces dormido. Aquí te traen ofrendas ante Tot, ese Dios poderoso que sale del Nilo celeste mientras su Puaut, sale de la Sert y las jerarquías divinas te ofrecen el incienso. En verdad, tu boca es pura. Tu lengua es justa y verdadera. Tú odias las inmundicias y estás libre de toda mancha, igual que sed se vuelve puro en reyú cuando mira a Tot en el cielo. O vosotros, espíritus divinos que dais libertad al alma del difunto, fortificadla con vuestro alimento. Calmad su sed con vuestra bebida. Que le sea posible ahí donde vosotros mismos estáis sentados. Que se fortalezca de vuestra fuerza. Que le sea posible, igual que a vosotros, recorrer el cielo en su barca. Que en el medio de los campos de los bienaventurados encuentre su morada. Que pueda gozar de las aguas corrientes de los campos de la paz. Que pueda consumir, en compañía de los dioses, todas sus ofrendas. Tus enemigos son llevados, en este momento, a la vasta sala del juicio, la balanza de la justicia de los mundos está a tu favor. Sí, eres libre. Libre, como Osiris, amo de las ofrendas de la menti. Te diriges allí donde más te place. Miras al gran Dios durante su obra de creación. Es así que la vida es restituida a las ventanas de su nariz. Él, triunfa frente a sus enemigos y, en verdad, tú condenas la mentira y la iniquidad. Tú apaciguas el enojo del Dios de este mundo en la noche en que se callan los llantos. Y los dioses te conceden la vida, una vida dulce y placentera. En compañía de las jerarquías divinas. Observa. Su boca hace escuchar un decreto que te acuerda, por voluntad de Thoth, una vida dulce y placentera. Tú triunfas frente a tus enemigos y, por encima de ti, tu madre, la diosa Nut. Despliega la inmensidad en los espacios celestiales. Gracias a la magia poderosa de la gran creadora de los seres tú puedes seguir al Dios grande, tú fuiste liberado de los enemigos y del mal. Oh forma inmensa que estás rodeada de enjambres de criaturas que han nacido de ti, de ti, amo del tiempo que transcurre, antecesor de radio. Ábreme los caminos. Permíteme recorrer la órbita circular de Osiris, señor de la vida de las dos tierras. El Eterno. Conjuro Clixix. Para ir del ayer hacia el hoy. El ayer me ha provisto de luz. He aquí al hoy, yo he creado los mañanas. Yo soy el dios Eps que sale de su árbol. Yo soy el dios Nun que manifiesta su poder. Yo soy el señor de la corona blanca Ureret el ordenador de los misterios del dios Nebkau. Yo soy el demonio rojo que recupera el ojo divino. He traspuesto ayer la puerta de la muerte y heme aquí que llego hoy al final de mi viaje. ¿Por qué la diosa poderosa me abre la puerta de entrada del sendero? Heme aquí que ataco a mi enemigo y le someto, se ha rendido y no le dejaré en libertad. Frente a los jueces del mundo inferior que rodean a Osiris lo reduciré a la nada. Está ahí, con toda la gloria de sus reales atributos. He aquí al dios Kentiamenti. El día de las metamorfosis me sitúa a la cabeza de los espíritus rojos. Yo soy también el señor de las espadas me defenderé de todo ataque. Yo soy un escriba que pincel en mano, anota todo lo que ocurre alrededor de él. Aquí están los espíritus rojos. A quienes les traen muchas cosas agradables y dulces, me las entregan, ataco a mi enemigo, le someto y no le dejaré en libertad. Frente a los jueces del, más allá, he terminado con él. Le aniquilo en los vastos campos frente al altar de la diosa Wadhit. Guardo mi poder sobre él gracias a la diosa Sekhmet. Yo soy el seftor de las metamorfosis. Porque yo poseo, en verdad, en mí, las esencias y las formas de todos los dioses. Conjuro CLXXX. ¿Cómo abrir a los espíritus santificados los caminos del mundo inferior? ¿Cómo devolverles la libertad de movimientos, a fin de que puedan recorrer mediante grandes zancadas el mundo inferior y enseguida salir de él? ¿Cómo? Darles la posibilidad de efectuar todas las metamorfosis de un alma viviente. Aquí está radio que baja hacia el horizonte occidental. Se muestra con los rasgos de Osiris a través de la radiación de los espíritus santificados de todos los dioses de la menti. Porque él es el único, el dios oculto del duat, el alma sagrada que dirige los destinos de la menti, el ser bueno de vida eterna. Es así que vienen con las ofrendas del duat merced a las cuales tú cumplirás el viaje. Hijo de radio, tú provienes de Tum. Los que habitan el duat te glorifican. Oh tú, rey de Laukert, amo supremo de la corona, gran dios cuyo trono es misterioso, señor que conoce el peso de la palabra, jefe supremo de los jueces infernales. Los que habitan el duat te glorifican y se regocijan contigo. Los espíritus divinos lloran al enemigo y se arrancan los cabellos, te aplauden y te glorifican, sollozan dando gritos, se alegran, porque saben. Que tu alma viviente es glorificada en tu cuerpo inanimado. Entre gritos de alegría te glorifican las almas de los muertos. Sublime es, en verdad, el alma de radio que mora en el amenti. Salve, Osiris, oh soy, en tu templo, un servidor, habito en la divina morada en la que se oyen tus órdenes. Que me sea posible ser recibido entre los elegidos del duat como a una gran luminaria que el duat nutre con la esencia de su ser. Yo le transito en mi condición de hijo de radio. Me muestro bajo los rasgos de Tum. El duat es para mí, en verdad, un lugar de reposo. La oscuridad que en el reina yo la manejo a mi voluntad. Entro y salgo de él sin tener dificultades. He aquí que tú extiendes, oh Dios tatunen, tus brazos hacia mí. Al colocar, completamente derecha, mi forma acostada los que habitan el duat encuentran nuevamente la tranquilidad de su espíritu. Oh vosotros, espíritus divinos, extended vuestros brazos y sostenedme. ¿Por qué yo conozco vuestros nombres misteriosos? Enseñadme el camino que, debo seguir. Oh vosotros espíritus bienaventurados, glorificadme. ¿Por qué, cuando, soy glorificado son radio y osiris los que se alegran? Heme aquí que coloco ante vosotros las ofrendas, esa es la voluntad de radio. Yo soy su elegido, su heredero en la tierra. Mi viaje llega ahora a su término. He recorrido todas las rutas del más allá, he penetrado a las regiones apartadas del duat, entré por la fuerza en la hermosa Amenti, al espíritu estelar de Sirio presenté mi cetro a la divinidad cuyo nombre no debe ser revelado, presenté la diadema de Neés. Contempladme, pues, oh vosotros, espíritus santificados. Vosotros, que, guiáis las almas de los muertos a través de los caminos que atraviesan el duat. Ojalá me sea posible llegar a ser un espíritu santificado llegar a ser ordenador de los misterios. Libradme del poder de los demonios que amarran sus víctimas al poste, porque yo soy heredero de Osiris. Mirad la diadema Neés que adorna mi cabeza. Yo, llegué a ser carne de vuestra carne al ser el elegido de los dioses yo soy igual a mi padre, Osiris, al que rinden veneración las cuatro regiones del espacio, por lo tanto, miradme. Y al mirarme, regocijaos. Ojalá me fuera posible ser enaltecido igual que este dios que recorre el ciclo de sus metamorfosis. Abrid a mi alma divina las vías celestiales, para que pueda quedarme en la hermosa Amenti. Corred los cerrojos de las puertas del cielo, porque yo soy quien ubica a los dioses en sus sitios quien da las ofrendas a las almas de los muertos y la de los dioses. Yo, soy, en verdad, el dios me anutira. Yo soy el pájaro misterioso Ben, que vive en el duat. Yo hago en él mi entrada y al salir de él, el pájaro misterioso aparece en el cielo. Yo atravieso el cielo nocturno, siguiendo a radio, yo encuentro en los campos de Ra mis ofrendas celestiales, en los campos de los bienaventurados encuentro mis ofrendas terrestres. Yo avanzo bajo los rasgos de mi cuerpo glorioso, el de los atributos misteriosos. Son grandes mis pasos. Mis metamorfosis representan el doble dios Oruset. Es así que los espíritus divinos que preceden a radio me llevan en su barca celestial, porque yo soy igual al alma misteriosa que vive eternamente en el Amenti. Conjuro Clixxxi. Para penetrar ante Osiris y sus jerarquías. Salve, oh príncipe de la menti. Ser bueno, señor de la tierra sagrada, que eres coronado igual que radio. Heme aquí que llego a contemplarte. Y para regocijarme con el espectáculo de tu belleza. Porque el disco de radio es tu disco. Sus rayos de luz son tus rayos. Su diadema Ureret es tu diadema. Su inmensidad es tu inmensidad. Sus salidas al alba son tus salidas al alba. Sus bellezas son tus bellezas. Su pavorosa majestad es tu majestad. Los perfumes que exhala son tus perfumes. Sus palacios en el cielo son tus palacios en el cielo. Sus mansiones son tus mansiones. Su trono es tu trono. Su herencia es tu herencia. Sus adornos son tus adornos. Sus decretos son tus decretos. Su amenti es. Tu amenti, sus posesiones son tus posesiones. Su poder mágico es tu poder mágico. Sus atributos divinos son tus atributos divinos. Sus talismanes son tus talismanes. Inmortal él, tú, también lo eres. Invencible él, tú, también lo eres. Inatacable él, tú, también lo eres. Osiris, hijo de Nut señor de los cuernos de la luna, coronado de la Tef, diadema reluciente, gloria a ti. Tú recibes, jefe supremo de los jueces infernales, la corona real Ureret. Por todas partes siembra tú el terror de tu nombre. En el corazón de los hombres, en el corazón de las mujeres, de los dioses, de los espíritus santificados y de los muertos. Ellos ponen en tus manos la real corona de Heliópolis. Muchas son, verdaderamente, tus metamorfosis en Dgedu. Eres muy temido en los dos mundos, pruebas tu bravura en el restau. A los amos del gran templo lees dulce tu recuerdo. Es así que te elevas en ávidos frente a las jerarquías divinas sales triunfante. Es temible tu potencia guerrera. La tierra entera tiembla ante ti. Conjuro Clxxi. Para hacer estable a Osiris mientras Thoth rechaza a sus enemigos. Yo soy Thoth, amo de los dos cuernos de la luna, mis manos son puras y mi letra es perfecta. Odio el mal y detesto la iniquidad, o establezco por escrito la justicia divina. En verdad, yo soy el pincel con el cual el Dios del universo escribe. Soy el amo de la rectitud y la lealtad. Señor de la verdad y de la justicia. Yo aniquilo la mentira y declaro la verdad ante los dioses. Mis palabras tienes poder en los dos mundos. Al que vence victorioso, yo humillo, y al débil escarnecido, yo levanto. Yo hago llegar hasta Osiris, el ser bueno, el fresco y agradable aire de los vientos del norte cuando este Dios deja el seno de la diosa que lo trajo al mundo. Radio se acuesta en el horizonte igual que Osiris. Y Osiris se acuesta en el horizonte igual que Radio. Yo hago penetrar a Radio. En el seno de los misterios sagrados donde los espíritus divinos vuelven a la vida al Dios del corazón detenido, el alma misteriosa de la menti. ¿Escucháis los gritos de alegría frente al Dios del corazón detenido, hijo de Nut, el ser bueno? En verdad, yo soy Tot, el poderoso, el bienamado de Radio. Gracias a mí todo lo que Radio emprende es coronado por el éxito. Yo soy el gran mago, igual que Tot. Semejante a él, sentado en la barca de los incontables aftos, yo soy el señor de la ley escrita el purificador de las dos tierras. Mi brillo mágico da protección a Nut, que le ha dado la vida. Yo venzo a mis enemigos y destruyo los obstáculos. Yo ejecuto las voluntades de Radio en su santuario. Yo soy Tot, que rechazo a los enemigos de Osiris que, frente a las catástrofes que les esperan, establece los mundos del mañana. Siendo Tot, administro el cielo, la tierra y el Duat doy vida a las almas de las generaciones futuras, gracias a la potencia de mi verbo mágico llega el aire a las que pasan las pruebas de los misterios. En verdad, yo he vencido a los enemigos de Osiris. Heme aquí que llego ante ti, oh señor de la tierra sagrada, Osiris, macho poderoso de la menti. Observa. Tu trono es estable para toda la eternidad. Por la protección mágica de mis manos, yo doy a tus miembros la duración infinita, hago guardia junto a ti, todos los días de mi vida protejo tu existencia y la de tu doble etérico. Oh rey del Duat. Oh príncipe de la menti. Observa cómo los dioses llegan ante ti, tú que como conquistador te adueñas del cielo, que colocas sobre tu cabeza la corona Atef, que te apoderas del bastón de mando y del látigo. Oh tú, ser bueno, infinito, eterno, que permites a los seres humanos volver a nacer otra vez a la vida, volver a ser jóvenes y reencarnar en el momento preciso. Aquí está, delante de ti, tu hijo Horus. Él te devuelve los atributos de Tum. Tu rostro es de una hermosura perfecta, oh un nefer. Elévate pues, elévate, oh macho poderoso de la menti. En el seno de Nut, tu madre divina, eres estable. Porque ella estuvo unida a ti sale en tu persona de tu cuerpo celestial. Igual que en el pasado, tu corazón, IV. Calcula la duración de su vida por la del corazón, a ti. Están colmadas de vida, de fuerza y de salud las ventanas de tu nariz. Igual que radio, tú renuevas tu juventud todos los días. Tu triunfo es inmenso, oh Siris. Observa. Yo vengo, hasta ti. Yo, soy Tot. Yo apaciguo a Horus y tranquilizo el furor de los dos combatientes. Yo domé a los espíritus rojos y también a los demonios de la revuelta, lo sometí a duras pruebas. Yo soy Tot que, en Letópolis, guía al lugar seguro a los misterios de la noche. Yo, Tot que surjo diariamente en la ciudad de Butoh. Llevo abundantes ofrendas a los espíritus santificados, estoy aquí para restituirme el hombro de Osiris, embalsamado y perfumado para que agrade al olfato de un nefer. Yo soy Tot, que todos los días llega a la ciudad de Kerá. M. Aquí que amarro mi barca, le traje del este hacia el oeste. En verdad, yo sobrepaso, en esplendor a todos los dioses, porque mi nombre es, aquel que es sublime. Yo he abierto los caminos hacia el bien con mi nombre de Upuaut. Gloria a Osiris, un nefer, infinito, eterno. Conjuro Clixxidos. Himno a Osiris. Llego ante ti, Osiris, hijo de Nut. Príncipe de la eternidad, yo, uno entre los dioses que rodean a Tot, yo, que me siento feliz de lo que he hecho por ti, traer aire fresco y agradable para tus pulmones, vida y fuerza para tu bello rostro viento del norte para las ventanas de tu nariz, oh señor de la tierra sagrada de los muertos. Ordené a su que ilumine tu cuerpo, que sus rayos alumbren tu camino, con el verbo de potencia de su boca destruyó el mal que se agarraba a tus miembros, dio paz a los dos Horus, esos dos hermanos combatientes, rechazó las tempestades y las inundaciones, por su causa, Horus y Set, igual que las dos tierras, mediante la paz que reina entre ellos, se esfuerzan por serte agradables, consiguió apaciguar la cólera de sus corazones y los reconcilió. Tu hijo, Horus, sale triunfante frente a la asamblea de los dioses, la realeza del mundo entero le ha sido dada. Le ha sido conferido, también, el trono de Kev, así como la categoría que Tum ha ordenado, fijado por escrito en los archivos grabado en una placa de hierro, siguiendo las órdenes de tu padre, Tatanen, que está sentado en su trono real. Ordenó a su hermano enderezar a Su, hacer elevar las aguas hasta llegar a la cima de las montañas para que crezca la hierba en las colinas y el trigo en los valles. ¿Para qué tierra y agua no dejen de producir? Es así que los dioses del cielo y la tierra, acompañan a tu hijo, Horus, hasta la sala donde es proclamado su señor y su rey. ¿Se regocija tu corazón, o amo de los dioses? Se alegra mucho. ¿Por qué Egipto y el País Rojo conocen los beneficios de la paz y bajo tu amparo se entregan al trabajo, en sitios apropiados son construidos templos y ciudades, corresponden a sus nombres las posesiones de ciudades y provincias, según tu nombre, que es sagrado, eternamente, te ofrecemos, ahora, sacrificios. No escuchas cómo eres aclamado cómo adoran tu nombre. No ves cómo se procede a las libaciones en honor de que a cómo llegan de todas partes con ofrendas sepulcrales destinadas a los espíritus santificados que te rodean. Es así que las ofrendas dispuestas al rededor de las almas de los muertos son rociadas con agua lustral. Todo lo que Radio ha ordenado para ti, al comienzo de los tiempos, desde este instante está terminado, por ello ahora serás coronado, o hijo de Nut. Igual que el Señor del Universo ha sido coronado. Tú vives, en verdad, fijo y sin quebrantarte, tú rejuveneces, tú eres justo y verdadero. Radio, tu Padre Celestial, consolida tus miembros. Las jerarquías divinas te reciben con gritos de alegría. Isis permanece a tu lado y no se separa un paso de ti. Tus enemigos no te vencerán, todos los hombres y todos los países exaltan tu belleza, lo mismo que aclaman a Radio, cuando se levanta al alba. Irradia sobre los mundos, erguidos sobre tu pedestal. Aceleran su paso. Llenos de alegría, frente a tu belleza, los corazones de los hombres. La realeza se le concede a Kev, tu Padre, que ha dispuesto tu hermosura. En cuanto a la diosa que te trajo al mundo y modeló tus miembros, es la madre de los dioses, es Nut. Tú fuiste, en verdad, el primero de los cinco dioses, tomando en tus brazos el bastón de mando y el látigo, colocando la corona blanca de Atef en tu cabeza, eres entronizado rey de hombres y de dioses. ¿Por qué, verdaderamente, fuiste coronado señor de las dos tierras? Y llevabas sobre tu frente los emblemas de la realeza de Radio en el tiempo en que aún reposabas en el seno de tu madre, Nut. Cuando surges ahora, se inclinan los dioses profundamente. Caminan hacia atrás en su sendero, embargados de un terror que viene de Radio, la fuerza irresistible de tu majestad les da temor. Verdaderamente, la vida te acompaña, te siguen las ofrendas, cada día las hallas ante tu rostro divino. Dadme, entonces, oh Dios, la gracia para que pueda encontrarme junto a los que siguen tu majestad, de la misma manera que lo hacía en la tierra. En lo que respecta a mi alma, haz que sea convocada para que te encuentre al lado de los señores de la verdad y de la justicia. M. Aquí que me dirijo hacia la ciudad de los dioses, este lugar que existía desde tiempo inmemorial, ahora, mi alma, mi doble, mi espíritu santificado vivirán en este país cuyo señor es el Dios de la verdad-justicia, él, que da el alimento a los dioses. Esta tierra ejerce, en verdad, atracción sobre los otros países, los del sur que siguen la corriente del río, y los del norte, que aprovechan los vientos propicios que llegan allí, todos los días, a hacer sus banquetes, como los manda el Dios, amo de estos lugares, señor de la paz. ¿Acaso éste no ha dicho que al menos reine la alegría en el corazón de los hombres que con la justicia y la verdad se conforman respecto a los dioses de estos lugares? ¿Por qué él da larga vida a los que proceden así, concede honores en la tierra les prepara después bellos funerales uniéndoles el suelo de la tierra sagrada? Ve, entonces, oh Dios. Yo llego ante ti. Rogando, con los brazos extendidos, te ofrezco la verdad y la justicia. No hallaréis fraude ni mentira en mi corazón. ¿Por qué yo sé que tú subsistes y continúas en verdad y en justicia? Entérate, entonces, oh Dios. Yo no cometí pecados en este mundo, no he hecho daño a nadie ni me apropié de sus bienes. Yo soy Tot, el hierogramata perfecto, de las manos puras, amo de la verdad y la justicia señor de la pureza, destructor del mal, escriba de la verdad que odia el pecado. Mírame, oh Dios. Yo soy el pincel del señor del universo, del amo de las leyes, que realiza el don de las palabras de sabiduría, que vence a la mentira y al fraude cuya palabra tiene poder en los dos países. Yo soy Tot, señor de la verdad y de la justicia que otorga la victoria al débil perseguido y da venganza al oprimido en la persona del opresor. M aquí que yo arrojo las tinieblas y rechazo las tempestades. Traigo el soplo del viento del norte al ser bueno. Ese soplo de vida que ha traído al mundo a su madre celestial, yo le hago entrar en las moradas misteriosas, para que así pueda despertar el corazón del, dios del corazón detenido, este dios de bondad, hijo de Nut, Horus, el invencible. Fin. Audiolibro cortesía de la comunidad de audiolectores, búscanos en el canal de Youtube Filosofía y Letras. Director Arturo Garces.